Bueno, buenos días, bienvenidos, muchas gracias por haber venido a este InfoDay 2023. Mi nombre es Alfonso Valencia, soy el director del Departamento de Ciencias de la Vida del Barcelona Supercomputing Center. Primero quería decir que es un placer estar aquí hoy. Muchas gracias al Clínic, al doctor Castell por acogernos en esta jornada aquí y obviamente muy especialmente a Xavier Pastor y a su equipo que son los que han organizado todo este evento. Simplemente quería reflejar que esto es para nosotros muy importante, esto es una de las partes de la colaboración entre el Barcelona Supercomputing Center y el Clínic. Una colaboración que en este caso se va a referir a los datos en las historias clínicas y el procesamiento del lenguaje natural y la extracción de los datos, pero que también se extiende a otros ámbitos, también a los datos estructurados, a los modelos, a la genómica, a enfermedades respiratorias. Para nosotros es fundamental esta colaboración que nos ancla en los problemas reales de la medicina y no nos deja divagar completamente en el mundo computacional. Y estamos muy contentos de que el Clínic sea para el BSC el principal colaborador en el ámbito clínico. En el caso del procesamiento del lenguaje natural, obviamente es un área especialmente interesante y además que estos días está súper de moda con todas las cosas que están pasando. Uno de mis colegas en el BSC me preguntaba ayer si el CHAP-GPT no había resuelto ya todos los problemas de la aplicación en medicina y si los médicos no lo estaban usando ya. Bueno, afortunadamente no, porque esto podría ser un desastre. Creo que por una parte es súper excitante todo lo que está pasando en el ámbito general de procesamiento del lenguaje natural y a la velocidad increíble a la que están pasando cosas, pero también sabemos aquí, obviamente todos aquí somos conscientes de que la aplicación a dominios específicos y especialmente la aplicación a la medicina tiene otra serie de connotaciones, otra serie de propiedades que lo hacen también muy interesante y también muy complejo. Y básicamente lo que vamos a hablar son de las interesantes complejidades de la aplicación del procesamiento del lenguaje natural y de las nuevas técnicas al ámbito de la medicina. Desde mi punto de vista lo que ha conseguido esta colaboración con un esfuerzo increíble por parte del clinic en expertise y en tiempo y la expertise del grupo de Martin Kralinger en el BSC son resultados absolutamente increíbles que yo no me hubiera creído hace tres años, digamos. Espero que luego al cabo de unas horas sea esta la impresión en general. Finalmente quería en esta breve introducción referirme al ámbito en el que esto pasa. Obviamente todos sabemos que esto está pasando en el ámbito de la reorganización en Europa de los datos en el ámbito de salud, el European Health Data Space, hacer accesibles datos a través de las fronteras y de un modo razonable. Esto inevitablemente va a encontrarse con unos problemas graves de organización de la información médica, problemas que además tienen mucho que ver con los distintos lenguajes con los que hay que lidiar. En este caso aquí además en una interesante mezcla de castellano-catalán con piezas en inglés. Entonces creo que es difícil que el European Health Data Space progrese sin tener en cuenta estas diferencias que tienen que ver con las propiedades intrínsecas de cada sistema de salud. En nuestro caso también vemos esto, aunque este proyecto no está financiado por IMPACT, por el proyecto de medicina personalizada del Instituto de Salud Carlos III, obviamente participando el clínico y nosotros muy decididamente en IMPACT, particularmente en IMPACT Data. Este proyecto es como muy complementario a todos los esfuerzos de IMPACT Data en federación y acceso a los datos genómicos y clínicos. Una parte de los datos clínicos es este esfuerzo de digitalización de los historiadores clínicos. Por tanto, no está financiado por IMPACT Data, pero sí que es una parte que nosotros vemos como muy complementaria tanto a IMPACT Data como al desarrollo del European Health Data Space. Quien sí financia este esfuerzo es el Plan de Tecnologías de Lenguaje de la Secretaría de Estado de Inteligencia de Digitalización e Inteligencia Artificial, la SEDIA, a la que obviamente estamos muy agradecidos por su soporte a través de estos años. El Barcelona Supercopity Center es la entidad que implementa el Plan de Tecnologías de Lenguaje de la SEDIA. Desafortunadamente, Jesús Pinilla, de la SEDIA que iba a estar con nosotros hoy y va a hacer parte de esta introducción, no ha podido venir por problemas personales, pero aquí, de su parte, pues doy también la bienvenida a los asistentes. El plan, esta parte de la implementación de las tecnologías de lenguaje en el ámbito de salud, se consideró dentro del Plan de Tecnologías de Lenguaje siempre como el plan vertical más importante porque era el área más compleja, en su momento también era el área más desarrollada en Tecnologías de Lenguaje y por tanto hemos venido desarrollando este trabajo con esta financiación del Plan de Tecnologías de Lenguaje y repito mi agradecimiento por su soporte a través de los años y la financiación. Y desde mi punto de vista, muchas gracias por esa introducción y cedo la palabra al doctor Castell. Muchas gracias, Alfonso. Primero de todo, presentarme porque posiblemente en esta audiencia la mayoría no me conocen. Yo me llamo Toni Castells, soy digestólogo, soy investigador de IDIBAPS y profesor de la Facultad de Medicina y en estos momentos ocupo la dirección médica del hospital. Y hago esta pequeña introducción para daros la bienvenida en nombre de todas estas instituciones, que son tres, pero son una, ¿no? Estamos hoy en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud y por tanto en su nombre bienvenidos, pero también en el Hospital Clínico y IDIBAPS, nuestro Instituto de Investigación. Esta simbiosis de las tres entidades nosotros la tenemos muy por mano, pero posiblemente mucha gente no y creo que es importante destacarlo hoy en estos momentos porque creo que para nosotros es un orgullo y una gran satisfacción poder acoger esta jornada porque esto entronca lo que hoy vais a hablar, y digo vais a hablar porque lamentablemente no me podré quedar todo el rato, creo que entronca con un objetivo estratégico de las instituciones que hoy represento. De hecho, esta fue una apuesta que iniciamos hace muchos años, ya no sé si tres, cuatro o cinco con Xavier Pastó, de intentar que el esfuerzo que hacen los facultativos, los profesionales del hospital en su día a día se pueda traducir también en el ámbito de la investigación. Este es un objetivo de intentar combinar esta simbiosis entre la parte asistencial y la parte de investigación. Yo creo que es bastante inherente a esta casa, que me formé con el doctor Joan Rodés, que posiblemente muchos lo conocéis. Yo me acuerdo cuando entré de residente, lo primero que me dijo Filmeu, porque él siempre nos hablaba así, hijo mío, no puedes hacer una buena asistencia si no haces una buena investigación. Y creo que esto lo hemos incorporado casi, diría yo, en nuestro genoma o en nuestro epigenoma, no sé exactamente dónde, pero realmente lo creemos así. Digamos, estamos en una institución académica, una institución terciaria, que tenemos un volumen de pacientes importante, que tenemos que darle la mejor atención, pero creo que también tenemos que aprovechar toda esta información para mejorar nuestra práctica asistencial. Y en este concepto empezamos ya estos cuatro o cinco años la creación de este data lake, que le llamamos, que quizás va más en el ámbito que hoy no se tratará tanto, porque estamos utilizando los datos estructurados de nuestro sistema de información, pero que evidentemente la complementación con los datos que se pueden obtener a partir del procesamiento del lenguaje natural puede ser clave. Y aquí, permíteme que haga un agradecimiento especial al BSC, al Barcelona Supercomputing Center, el hecho de que nos haya considerado unos partners dignos de ellos para este proyecto y para muchos más que podamos llevar a cabo, porque realmente nosotros podemos tener una parte del conocimiento, conocimiento asistencial, también del ámbito de la investigación, pero nos falta un gran conocimiento que sin duda es vuestro punto fuerte. Y creo que estos partenariados, esta simbiosis, es la forma que podemos avanzar tanto en el ámbito asistencial como en el ámbito de la investigación. Creo que aquella mentalidad antigua de que uno lo puede hacer todo ha pasado a la historia. Los trabajos multidisciplinares o multicéntricos o multiorganización son los que nos pueden permitir avanzar con la potencia que hoy necesitamos. Por tanto, para mí es un orgullo hoy poder dar la bienvenida aquí, acoger esta jornada, pero sobre todo dar a conocer y agradecer públicamente la colaboración con el BSC y que esperemos que pueda dar frutos durante muchos años. Nada más, bienvenidos todos los que estáis aquí y los que nos siguen en remoto y deseo firmemente que podáis disfrutar de esta jornada. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Vamos a empezar las sesiones más técnicas de la jornada de hoy. En esta primera sesión vamos a presentar el Corpus Carmen 1. Un corpus que se ha desarrollado gracias a la colaboración de dos instituciones, como ya se ha dicho hace un momento, el Barcelona Supercomputer Center, que ha asumido la dirección del proyecto y el proceso de anotación. En su representación tenemos aquí a Martin Kalinger, que es el investigador principal de la unidad de menería de textos médicos del BSC, y Salvador Lima, que es lingüista computacional de este mismo centro. Por otra parte, en el proyecto ha participado la unidad de informática médica del Hospital Clínic de Barcelona, con el que han colaborado también la empresa Work for Knowledge y el grupo de investigación CLIC de la Universidad de Barcelona. Este equipo ha suministrado el corpus y ha participado activamente en el proceso de anonimización y anotación. En representación de la unidad de informática médica del Hospital Clínic tenemos a Xavier Pastor, de la cual es responsable. El corpus Carmen I está formado por informes hospitalarios generados por el Hospital Clínic desde que se empezó la pandemia en el 2020 hasta el año 2022. Este corpus recoge una variedad importante de textos, como son altas hospitalarias, traslado de pacientes, radiología, éxitos, cursos clínicos, algunos más representados que otros, pero lo que se ha querido es recoger la variedad de tipos de expresiones lingüísticas y léxicas que se dan en estos materiales para poder tener un corpus lo más completo posible. En esta jornada, el foco de atención es el proceso de anonimización. Un proceso que, como verán, va mucho más allá de la simple eliminación o ocultamiento del nombre del paciente, de la fecha de nacimiento, los datos estándar. Puede ocurrir que, a partir de la información que contiene un documento, se pueda identificar un paciente. Evidentemente, aquí confluyen dos aproximaciones al problema. La automática, que permite anonimizar una parte del contenido, pero luego ha habido una parte manual de identificación de posibles características que pueden permitir, de manera indirecta, identificar a los pacientes. Entonces, por tanto, ha habido, porque una vez esto se haya podido, más o menos, completar, esta información, este conocimiento nuevo, se puede implementar y convertirlo en algo automático. Por tanto, es un proceso que es un poco, ¿no?, de aprender, aplicar, aprender y aplicar. Los grupos que han participado se caracterizan por su larga trayectoria en la creación y anotación de corpus, tanto del dominio general como del dominio médico, y así como el desarrollo de recursos y herramientas en abierto para la comunidad hispanohablante. Solo quiero destacar, antes de proceder a las presentaciones de este panel, que ha sido un trabajo de equipo, de colaboración productiva entre los participantes, y que ha generado un aprendizaje mutuo que ha dado como resultado posiblemente la aportación de nuevo conocimiento que puede ser relevante de cara al futuro. Este nuevo conocimiento, además, ha servido para el BSC y para la Universidad de Barcelona, ha significado la oportunidad de aplicar su investigación a casos reales, o sea, documentos médicos, y por parte del Hospital Clinic se ha podido ver cómo toda la gran cantidad de información que se genera dentro del hospital puede tener unas herramientas automáticas que la procesen y la conviertan, o conviertan el texto, el documento, en conocimiento útil de cara al futuro, tanto para los centros hospitalarios como para posibles usuarios. Bien, hasta aquí mi presentación. A continuación, tiene la palabra Martin Kralinger, investigador principal de la Unidad de Minería de Textos Médicos del BSC. Buenos días, ¿se me escucha bien? Sí, pues quiero dar la bienvenida desde el punto de vista del equipo de Text Mining en BSC a toda la audiencia, tanto online como presencial. Realmente estamos muy sorprendidos en tanto interés en estas jornadas, comentar que tenemos más de 330 inscritos, entonces hemos, yo creo que, sobrepasado nuestra expectativa, en especial después de la vuelta de Navidades, y yo intentaré resumir brevemente un poco la idea de este corpus, de esta generación de datos anotados desde el punto de vista del contexto previo que hay y desde el punto de vista de la estrategia o el impacto que pueden tener este tipo de tecnologías. También comentar que este recurso lo hemos podido generar en el contexto del Plan de Tecnologías del Lenguaje, al que estamos muy agradecidos. Solamente resumir que dentro de lo que es las actividades del Plan de Tecnologías del Lenguaje, una de las tareas en las que estamos trabajando es en la generación de datos anotados, lo que se llama corpus, lo que son datos etiquetados con unos criterios de calidad y que sirven a su vez para medir la calidad y desarrollar o entrenar sistemas avanzados de tecnologías del lenguaje. Y en este contexto, la sesión uno está relacionada con la generación de un conjunto de datos que puede servir para desarrollar sistemas de tecnología del lenguaje con un impacto en el ámbito clínico, este corpus que vamos a presentar más tarde. Aparte de estas actividades, hay otras más relacionadas con desarrollo de tecnologías, con componentes que vamos a ver en la sesión dos y también en lo que son campañas de evaluación, en la que hemos estado trabajando activamente en el BCC, relacionado también con tareas relacionadas con la anonimización. Esto solamente se puede hacer a través de colaboraciones con los agentes en salud, que son hospitales y aquí el Clínic es fundamental en lo que es la colaboración que hemos tenido en el ámbito médico y clínico y también hemos colaborado con otras instituciones como la Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud o la Agencia del Medicamento que también asiste a esta jornada. Volviendo un poco a los ejes que hay dentro de lo que es el desarrollo de estas tecnologías en el plan TL, uno de los ejes importantes relacionados con el desarrollo tecnológico es el tema de acceso a datos teniendo en cuenta lo que es el marco legal actual de privacidad en lo que son datos relacionados con el paciente. Y dentro de estas actividades hemos también trabajado en la elaboración de informes con asesorías legales relacionados con qué aspectos hay que tener en cuenta a la hora de poder generar datos que podamos compartir desde el punto de vista legal y el marco que hay ahora mismo en lo que es la competición de datos de salud de pacientes. En este contexto, un poco la inspiración que hemos tenido a la hora de generar estos datos son de identificar, esto se ha hecho también en el ámbito más de NLP clínico en inglés, los aspectos más relevantes para lo que es el desarrollo tecnológico. Uno, obviamente, es el acceso a datos. Y aquí el Corpus Carmen que vamos a presentar representa un poco un legado de datos que vamos a intentar compartir con la comunidad para poder fomentar el desarrollo tecnológico. Otros están relacionados con generar o fomentar el desarrollo de componentes, de software que podamos compartir y que estén evaluados desde el punto de vista de la calidad de los resultados. Dentro de lo que es el marco legal en Estados Unidos o en datos en inglés hay una serie de características de lo que es la privacidad de datos que están muy bien estudiados y muy alineados con el desarrollo tecnológico de sistemas de anonimización. En el ámbito europeo esto está mucho menos desarrollado. Hay un marco legal, pero no está trasladado a lo que es la implementación tecnológica de sistemas de anonimización o de identificación de datos. Entonces, la inspiración de este Corpus, del Corpus Carmen 1, es un poco qué se ha hecho para fomentar el desarrollo de NLP clínico en inglés. Y aquí una de las fuentes de información o de las fuentes de datos claves desde el punto de vista del desarrollo tecnológico ha sido el Corpus MIMIC 3. O sea, este recurso ha representado una revolución dentro de lo que es el desarrollo tecnológico de NLP clínico en inglés. Ha resultado en más de 3.000 publicaciones, una diversidad de aplicaciones técnicas y áreas de aplicación de NLP clínico para lo que son fuentes de información en inglés. Entonces, nuestra idea o nuestro ojo de ruta ha sido emular de una manera este proceso de poder generar datos que podamos compartir, que estén anonimizados para fomentar el desarrollo tecnológico y a su vez aprovechar mejor también la información clínica que hay en la historia clínica actual. Este Corpus ha tenido un proceso de anonimización en su origen un poco más artesanal o incluso tecnológicamente menos avanzado que el que vamos a presentar a continuación y ha generado básicamente un conjunto de datos anonimizados que ha servido como fuente de información tecnológica. Creo que no tengo que explicar mucho sobre la relevancia que tienen estos datos y el poder anonizarlos para poder aprovecharlos mejor. Obviamente, dentro de estos datos hay una información clínica de alto interés, una serie de resultados de los pacientes que ahora mismo no se están aprovechando desde el punto de vista de extracción de información y de complementación de lo que son los datos estructurados que sí que se están aprovechando mucho mejor desde el punto de vista de analítica de datos, tomar decisiones y también de gestión de los datos de salud. Nuestra idea aquí era encontrar un mecanismo técnico para poder anonimizar los datos desde el punto de vista de que se puedan aprovechar mejor para lo que es el uso secundario de estos datos, para lo que son estudios poblacionales y también para la investigación de los sistemas de PLN, que en el fondo básicamente van a poder mejorar lo que es el análisis y el estudio desde el punto de vista de las características clínicas que están descritas en estos informes clínicos. ¿Qué tipo de características puede afectar la calidad de estos sistemas? Pues obviamente el tipo de informe clínico, la densidad que tiene la información sensible dentro de estos informes, la cantidad de datos anotados, de ejemplos que se proveen de estos sistemas de anonimización. Entonces, hay muchos factores que nosotros, dentro de lo que es la elaboración del Corpus Carmen I, hemos tenido en cuenta para poder generar un conjunto representativo y que tiene un impacto desde el punto de vista no solamente de investigación de PLN, sino también desde el punto de vista de aprovechamiento clínico. Para concluir, básicamente la idea que vamos a presentar es un conjunto de datos anotados, etiquetados, anonimizados con un protocolo, con unos criterios muy transparentes de lo que es la información sensible del paciente, teniendo en cuenta también características clínicas de la privacidad que puede tener el documento en sí. Y creo que no voy a entrar mucho más en detalle. Quería agradecer otra vez la asistencia al público y a online y creo que también uno de los objetivos de este InfoDay, más que da una divulgación muy técnica, es fomentar la interacción, las sinergias entre distintos agentes, tanto de investigación clínica, de personal sanitario, de lo que es la comunidad de desarrollo de inteligencia artificial y PLN en salud, para intentar ver mejor cómo podemos interactuar, mejorar la situación actual de estas herramientas y la aplicación en el ámbito clínico. Muchas gracias y doy la palabra a María Antonia. Bien, de acuerdo. A continuación, habrá una sesión de preguntas que la haremos al final, me imagino que es mejor esperar que los tres ponentes... Vamos un poco adelantados en el tiempo, entonces creo que no suele ser el caso. Yo creo que si hay una pregunta candente y que no puede esperar al final de la sesión o alguien se tiene que ausentar justo al final... Se puede hacer, hay tiempo, o sea, vamos bien, cosa rara. ¿Hay alguna pregunta? Desde la perspectiva de aplicaciones posibles, la importancia de la anonimización, la colaboración de instituciones... Bueno, todavía quizás no estaba maduro el tema. Ah, mira, muy bien. ¿Puedes preguntarles los corpus que estáis utilizando? ¿Serán de uso público estos corpus? ¿Se van públicos? ¿Se podrán utilizar? Sí, la idea es que este conjunto de datos, yo creo que igual Chávez puede dar los detalles más de las fechas concretas, se haga público. Obviamente aquí falta un proceso para terminar, que es la aprobación por el comité de ética y también un entorno técnico que va a custodiar los datos y también obviamente el acceso estará también sujeto, igual que en el caso del MIMIC 3, es lo que se llama Data Usage Agreement, o sea, qué tipo de características de uso están asociadas desde el punto de vista legal, o sea, qué puedes hacer, qué no puedes hacer con este conjunto de datos. Entonces, la idea es poder liberarlo, obviamente, en el que también haya un marco legal de uso y de acceso al conjunto de datos y emulando también un poco lo que es el MIMIC 3 en este sentido, sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si nos parece bien, a continuación, tiene la palabra Salvador Lima, lingüista computacional de la unidad de media de textos biomédicos del Barcelona Supercomputer Center. Buenos días a todos, como acaba de decir María Antonia, muchas gracias. Soy Salvador Lima, trabajo como, ¿se escucha bien? ¿Sí? Trabajo como lingüista computacional en el Barcelona Supercomputing Center y hoy vengo a contaros un poco qué es esto del Carmen 1 y cómo lo hemos creado exactamente para que lo conozcáis. Entonces, bueno, el Carmen 1, como ya se ha dicho, es un corpus de unos 2.000 informes clínicos, ¿vale? De distintos tipos y os voy a contar un poco la construcción. Vale. Como ya sabemos todos, para entrenar sistemas de inteligencia artificial, lo importante al final siempre son los datos, que sean datos de calidad y que representen bien todo lo que necesitamos que representen, etc. Y en salud, el problema que tenemos es que hay un montón de datos de pacientes que no se pueden compartir así como así, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es esto de los datos sensibles? Los datos sensibles es información que te permite reidentificar a una persona, ¿no? Y esto puede ser un dato sensible directo, puede ser un nombre, puede ser un teléfono, puede ser un correo electrónico, por ejemplo, pero también puede ser algo indirecto, ¿no? Porque si tú tienes datos sueltos sobre una persona que quizás no son exactamente su nombre y su dirección, pero si los pones todos juntos, también te permiten reidentificar a una persona, ¿vale? Y esto es una parte importante del trabajo que hemos hecho. Entonces, bueno, ¿en qué consiste exactamente la anonimización? Según la Agencia Española de Protección de Datos, los datos se consideran anonimizados siempre que no exista una probabilidad razonable, que es algo un poco abstracto, pero bueno, una probabilidad razonable de que se pueda reidentificar a la persona de la que se habla en el documento, ¿no? En castellano ya existen algunos recursos, ¿vale?, que presentan historia clínica anonimizada, como por ejemplo hay un corpus de lista de espera de radiología de Chile o el corpus nubes de negación que también es de historia clínica y estos corpus están anonimizados, pero ninguno presenta una metodología de anonimización realmente detallada y que haya tenido en cuenta como diferentes agentes que participan en todo este proceso y es una de las cosas que queremos aportar también con este corpus. Entonces, bueno, la metodología de anonimización, teniendo en cuenta todo lo anterior, quisimos un poco desarrollar nuestra propia metodología, nuestro propio protocolo para este corpus Carmen. Entonces, bueno, estuvimos haciendo un poco de análisis de lo que ya se había hecho antes tanto en inglés, en castellano como en otros idiomas y entre todos los agentes del proyecto que somos pues el BSC, el grupo CLIC, que es el centro de lenguaje y computación de la Universidad de Barcelona y también, obviamente, el Hospital Clinic de Barcelona, decidimos hacer un protocolo conjunto que fuera muy exhaustivo para crear como un marco en el que pudiéramos trabajar. Todo esto lo hemos plasmado en una documentación que también se liberará como parte del proyecto que lo hemos llamado protocolo de anonimización y como ya os digo, pues eso, es un trabajo muy multidisciplinar, pues trabajamos nosotros en el BSC representando un poco más la parte de inteligencia artificial, el procesamiento del lenguaje, CLIC un poco más la parte lingüística y el Hospital Clinic la parte clínica. Entonces, bueno, el protocolo que hemos hecho tiene unos cinco pasos más o menos de manera resumida. Primero hemos hecho un análisis preliminar de los datos que es algo muy importante siempre. Luego hemos definido este protocolo, nos hemos sentado, lo hemos hablado, lo hemos discutido, lo hemos puesto por escrito. Luego se ha hecho una anotación manual de los datos sensibles. Luego ha habido un proceso de aprobación individual de cada informe por parte de los clínicos. Esto ya lo hablaré más tarde. Aquí es muy importante la parte que he dicho de información indirecta de los pacientes. Y luego, para terminar, no es suficiente haber detectado los datos. Necesitamos un poco eliminarlos, cambiarlos, si no, no se pueden publicar. Vale. Entonces, bueno, el análisis preliminar es siempre un poco lo primero que hay que hacer a la hora de enfrentarse a unos datos nuevos. Hay algo un poco obvio que es que para poder trabajar con unos datos es importante conocerlos. Esto, a veces, yo creo que no se le da la importancia que se merece y realmente es algo que siempre se debe hacer al principio. Si no conocemos qué datos sensibles hay en nuestros informes, no vamos a poder saber si están anonimizados. Entonces, bueno, lo que hicimos fue coger una muestra un poco representativa de distintos tipos de informes. Nosotros teníamos cinco tipos de informes. Teníamos informes de alta, informes radiológicos, informes de éxitos, informes de traslado y curso clínico. Cogimos un poco de cada, también de cada sección diferente para poder decir que estamos viendo todo lo que incluye el corpus. Y, en lugar de empezar desde cero a ponerse a mirar un informe uno a uno, lo que hicimos es aprovechar algunos de los recursos que ya hay disponibles en abierto para hacer un poco este análisis. Entonces, no sé si conocéis el corpus Medocan, es uno de los recursos que liberó el grupo del BCC, la unidad de minería de textos, hace ya unos años. Este corpus es un recurso para hacer anonimización. Está hecho con casos clínicos porque, bueno, ya sabéis lo que estamos hablando hoy de que es muy difícil liberar informes de hospital y todo. Entonces, bueno, utilizamos muchas veces casos clínicos porque realmente son un buen sustituto porque se parecen un montón en muchas cosas. Entonces, bueno, teníamos este corpus que incluye un etiquetado muy, muy granular basado en algunos estándares americanos sobre cómo se deben anonimizar los textos y qué datos sensibles podemos encontrar. Entonces, algunos ejemplos. El nombre del paciente, el sexo del paciente, la edad del paciente, el nombre del sanitario, familiares, cosas como fechas, profesiones, territorios, países, también nombres de hospitales. Realmente es muy, muy exhaustivo. En total hay como unas 29 etiquetas y fue un buen marco para empezar a hacer todo su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Con todos estos recursos que tenemos, ya teníamos algunos modelos automáticos entrenados que utilizamos sobre la muestra que habíamos cogido de informes del hospital. Esta muestra, la anotación que hicimos tenía dos objetivos. Por un lado, comprobar que realmente, aunque tengamos 29 etiquetas, estas 29 etiquetas realmente cubren lo que vamos a encontrar en los datos. Y por otro, como también uno de los objetivos es crear modelos automáticos adaptados para los datos del hospital, pues también queríamos ver si lo que ya teníamos de los casos clínicos funcionaba bien realmente en este tipo de texto nuevo que no solamente me estoy adelantando un poco, pero bueno, no solamente es que sea un tipo de texto nuevo, sino que incluye diferentes idiomas. Porque al ser informes en un hospital de Barcelona encontramos informes que están en castellano, informes que están en catalán e informes que tienen un poco de cada. A veces es una sola frase, a veces te cambia a mitad de frase de idioma. Hay un poco de todo. Entonces, bueno, hicimos esta preanotación y lo que hicimos fue un poco la corrección de lo que habías hecho el modelo. Entonces, bueno, el modelo funcionaba bien en algunas cosas, pero nos dimos cuenta de que algunas otras cosas se las dejaban. Esto es un ejemplo de uno de los informes del corpus con los datos obviamente limpios, no solo reales. Entonces, bueno, vimos que, por ejemplo, cosas muy básicas, edad, nombres, fechas, muy bien, pero había otras que realmente no se habían considerado crear el corpus Medocan, porque bien eran propias del hospital, ¿no? Por ejemplo, nos encontramos con bastantes códigos de habitaciones de partes del hospital que esto no lo habíamos considerado y también porque había cosas que como los informes son de la época del COVID, bueno, seguimos un poco en la época del COVID, pero en la época grande de la pandemia, pues antes no existían, ¿no? Pues por ejemplo, los hoteles hospitalizados, ¿no? De estos hoteles que se habilitaron para meter pacientes porque ya no había más sitio, pues también había algunos de estos, por ejemplo, y también era importante anonimizarlos. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo, La evolución en sala de 517, este tipo de cosas teníamos que tenerlas en cuenta. Vale, pues una vez que hicimos todo este análisis, nos sentamos entre todos y nos pusimos a planificar cómo íbamos a hacer este trabajo y qué teníamos que cubrir y cómo íbamos a repartirlo todo. Entonces, bueno, como os digo, nos pusimos a hablar entre el BSC, el CLIC y el Hospital Clinic y decidimos ponerlo todo por escrito de manera que este trabajo no se quedase en el aire sino que fuese algo que luego permitiese que otras personas que quieran hacer cosas de anonimización puedan basarse en ello. Algunas cosas que decidimos, pues por ejemplo, teníamos las guías del Corpus que os he mencionado de Medocan. Obviamente, estas guías no cubren todos los tipos de información que tenemos. Ya os he dicho que hay algunas cosas que eran nuevas. así que hicimos una extensión para poder hacer la anotación con los datos sensibles específicos del Hospital Clinic por un lado y los específicos de la pandemia del COVID-19 por otro. También otra cosa que hicimos, según íbamos viendo los informes, pues vimos que había muchas cosas que quizás no se podían anonimizar directamente pero que en cierto modo te servían para saber cosas sobre la persona del equivalente informe. Estos son estos datos sensibles indirectos. Por ejemplo, ¿con quién vive? Si tiene mascotas, lo hemos encontrado. Incluso hemos encontrado cosas de qué está hecha su casa. Estos son unos tipos de datos sensibles que los llamamos indirectos que no los podemos anonimizar pero necesitamos tenerlos en cuenta y evaluarlos porque si luego sacamos los informes y resulta que alguien dice, esta persona se dice que vive en tal sitio que su casa está hecha de no sé qué y que vive con tres personas en su casa y que además tiene un perro. Pues a lo mejor si lo pones todo en conjunto sí que te sirve para reidentificar a esa persona. Eso es un peligro real. Entonces, decidimos incluir un paso más allá de la notación manual que fue la aprobación por parte de los clínicos de cada uno de los informes que incluimos teniendo en cuenta estos aspectos. Entonces, hicimos un listado de estos datos sensibles indirectos intentando ser lo más exhaustivos posibles y teniendo en cuenta tres ejes que son el paciente, los familiares del paciente y también el hospital porque también hay datos que a lo mejor son propios del hospital o de los sanitarios también. Entonces, a ver, a partir de esto pues eso, decidimos meter este paso de aprobación con unos criterios de inclusión y exclusión de documentos por lo cual los médicos podían realmente evaluar si la anonimización se había hecho bien. y bueno, pues a partir de aquí ya nos pusimos a trabajar. Todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido un poco de planificación. Bueno, y esto que os he contado se plasman dos documentos importantes que son el protocolo de anonimización de los informes y las adendas o extensión de las guías de Medocan que explica pues estas cosas que no aparecen en las guías publicadas cómo se deben anotar. Esto es parte de la documentación del proyecto y lo sacaremos también junto al corpus y los modelos. Vale, pues el primer paso que hicimos entonces fue la anotación manual de estos informes hecha por el BSC y por CLIC, por el grupo de la UB. Esta anotación es muy muy importante porque es lo que realmente nos permite saber que el resultado que estamos teniendo es de calidad, que no hemos corrido el modelo y lo que ha detectado lo ha detectado y lo que no se queda ahí. No, realmente miramos si está bien hecho. Entonces, bueno, esto es un ejemplo de una anotación de los datos sensibles del corpus. Todos los ejemplos que estoy poniendo no son los datos originales sino que es un reemplazo que hemos hecho. Entonces, como os digo, esta anotación ha sido hecha por las lingüistas de CLIC, en concreto, sobre todo por Monse que está aquí sentada. En cada ronda se iban recopilando y consultando las dudas que surgían con los clínicos para que hubiera un poco de feedback por todas las partes y saber que el trabajo que estábamos haciendo también desde un punto de vista clínico estaba bien. Esta anotación, aunque la llamamos manual, tiene un poco trampa porque no empezamos desde cero y cogemos el documento y empezamos a anotar sino que tenemos el resultado de los modelos automáticos y se trabaja sobre ese resultado de los modelos automáticos haciendo una corrección por así decirlo. Con esto tenemos dos ventajas. Por un lado, trabajas más rápido al hacer la anotación manual y por otro, también te aseguras de que hay cosas que no se te van a escapar porque si ya has visto el modelo, a ti no se te va a escapar porque ya está marcado en el texto. Y también utilizamos los resultados de lo que hemos anotado para ir reentrenando los modelos automáticos y que cada vez las sugerencias fueran mejores. Y luego ya para el final del todo, pues nosotros hacíamos un repaso de lo que se había anotado para asegurarnos de que estaba todo bien. Ya porque como es un tema tan delicado, pues no queríamos dejarlo a la suerte. Luego el siguiente paso, como os he dicho, es la aprobación por los clínicos del trabajo de anotación manual. Entonces, como os he dicho, el riesgo de reidentificación no es solamente el que aparezca tu nombre y tu dirección, sino que aparezcan detalles pequeños que aunque parezca que no tienen importancia pueden apuntar a quién eres. Y en esta parte, también el conocimiento clínico es muy importante. Ahora os voy a explicar por qué. Como os digo, se hizo una validación individual del contenido de cada uno de los informes y los médicos solo veían el documento con los datos sensibles ocultos. ¿Esto qué significa? Pues que los médicos veían esta versión del documento. Lo que los datos sensibles originales se habían reemplazado por el tipo de dato. Entonces, por ejemplo, donde había una fecha ponía fecha en el texto. Esto, la ventaja que tiene es que no se te van los ojos a los datos reales y puedes centrarte en otro tipo de cosas que era lo que le pedíamos. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son algunos de los criterios clínicos que te pueden ayudar a reidentificar a una persona? Pues que tengas un montón de comorbilidades juntas que a lo mejor que tengas hipertensión y diabetes y lo que sea por sí solos. Es poco, pero si eres una persona que tiene 10 cosas, a lo mejor sí que es un poco fácil saber quién eres. Otra cosa, pues que tengas una enfermedad rara. Esto es bastante obvio. O que se te haya hecho un procedimiento que solamente se hace en 5 al año en España, por ejemplo. Imagínate que tiene un trasplante del dedo meñique del pie izquierdo. Algo muy específico. También participación en ensayos clínicos, este tipo de cosas. Por eso digo que este paso para mí es muy importante porque es lo que realmente nos asegura que no es reidentificable el texto. Y bueno, ya como extra, como que los médicos tenían que ver todos los informes y leerse uno a uno, pues aprovechamos para pedirles que clasificaran los idiomas de los informes porque creíamos que teniendo los informes con mezcla de varios idiomas y algunos en castellano completos, otros en catalán completos, otro mezcla, el aprovechamiento del corpus iba a ser menor que si teníamos marcado en qué idioma estaba cada documento. Así que aprovechamos para hacer eso también. Y bueno, el siguiente paso y al final es el reemplazo de los datos sensibles. Como os digo, detectar los datos en la primera parte pero para realmente poder compartirlos que al final era uno de los propósitos del proyecto, que estos informes no nos lo quedáramos nosotros sino que lo pudieras a todo el mundo quien quisiera, necesitamos hacer una modificación de estos datos. Entonces bueno, hemos utilizado dos técnicas que ya están bien establecidas que se han utilizado en otros casos de anonimización de éxito. La primera es la ocultación, ofuscación, enmascaramiento, lo veréis llamado de muchas maneras en sitios distintos, que es cambiar el dato sensible por el tipo de dato sensible al que pertenece. Pues esto, si pone el nombre del médico lo cambiamos por nombre personal sanitario. Si pone, espérate, voy a poner esto. Si pone el nombre del médico pues nombre personal sanitario. Si pone la profesión pone profesión. Si pone fechas pues fecha. Esto es muy fácil de hacerlo. El problema es que esto obviamente no es un texto real. La describa así, entonces bueno, la utilidad es un poco más reducida. La segunda parte que hicimos, a ver si pasa. La segunda parte que hicimos es otra técnica que es un poco más compleja porque requiere un poco más de trabajo que es hacer el reemplazo de los datos sensibles por datos que fueran sintéticos pero que se parecieran al dato real un poco. Que si en el informe real ponía 75 años en el nuevo pusiera 69. Que si en el informe real esta persona era profesora ahora pone neurocirujana. Entonces bueno, esto es un trabajo que es más complejo porque requiere sacar un montón de recursos de listas de vocabulario y hacer muchas reglas y muchas veces tiene que estar un poco ajustado a lo que son los datos si tú quieres que realmente el texto luego tenga un cierto sentido y pueda pasar como cierto. Porque al final la ventaja de este tipo de anonimización frente a la de arriba es que el texto parece real. Tú no sabes si esto es el texto que ha escrito el médico o es el que he anonimizado yo. Porque realmente parece real. El de arriba bueno, menos el septiembre de 2024 que es el futuro que se me ha colado no tiene nada que ver con el de arriba. es mucho más aprovechable que el otro. Entonces, bueno, ya como resumen el Corpus Carmen 1 ¿en qué consiste? Pues bueno, son 2.000 informes escritos durante la pandemia de COVID-19 aquí en el Hospital Clínic de Barcelona temporalmente pues desde marzo de 2020 que empezó la pandemia hasta principios de 2022 no me acuerdo el mes concreto y que han sido anonimizados manualmente y aprobados por los clínicos para asegurar que no se pueden reidentificar los pacientes ni los médicos ni nadie. Incluye 5 tipos de informes ¿vale? No todos están representados en el mismo grado pero incluye un poco de cada uno y estos tipos de informes son de alta de traslado de radiología de éxitos y de curso clínico ¿vale? Lingüísticamente y también clínicamente el contenido del corpus es muy muy variado hay distintos tipos de pacientes ¿vale? hay distintos tipos de presentaciones de COVID hay gente vacunada gente sin vacunar hay gente que está cuando no existía la vacuna y también hay cosas que no son solamente de COVID ¿no? porque hay algunos informes de antecedentes y de evolución y no sé qué hay gente que tiene comorbilidades o sea que no es solamente COVID y lingüísticamente como digo también es muy variado porque tiene varios idiomas y bueno ya sabéis un poco cómo es la escritura de los médicos entonces hay hay texto que tampoco está muy limpio y lo cual tiene mucho valor ¿no? porque es como es el texto real como os digo los hemos clasificado cada informe según su idioma en castellano catalán o bilingüe todo lo que tenía mezcla de los dos idiomas lo consideramos bilingüe ¿no? algunos tienen una frase solo otros es mitad y mitad bueno y como digo sacaremos dos versiones una con los datos sensibles ocultos que es lo que os he enseñado antes ¿no? que una fecha por ejemplo el 1 de marzo de 2020 una fecha polémica pasa a ser el nombre del dato pasa a poner fecha o la segunda versión en la que los datos sensibles los hemos sustituido por equivalentes sintéticos ¿no? pues por ejemplo donde pone profesora ahora pone cocinera ¿no? donde pone 1 de marzo de 2020 ahora pone 3 de febrero de 2007 ¿no? vale y la fecha de publicación que hemos estimado porque como ha dicho Martin estamos en proceso de hablar con el comité de ética y determinar algunos detalles la fecha de publicación que hemos estimado un poco va a ser durante abril de 2023 ¿vale? y vamos a sacar todas estas cosas el corpus en dos versiones que se hará el acceso mediante formulario ¿vale? va a estar libre pero para que haya un poco de control pues estará este formulario sacaremos también algunos modelos pre-entrenados esperamos que deja Gainface porque es lo que se lleva ahora más y realmente son muy fáciles de utilizar y de entrenar esperamos que con la versión con los datos sensibles sustituidos también sacaremos esta documentación incluyendo el protocolo de anonimización que hemos seguido que se explica todo el proceso todos los pasos que hemos seguido la lista de identificadores indirectos y también la extensión de las guías de Medocant ¿no? con el objetivo de que quien quiera hacer esto tenga una referencia ¿vale? y bueno eso es todo espero que haya quedado claro realmente tiene muchas cosas que contar en muy poco tiempo muchas gracias a todos y si tenéis alguna duda pues no sé si tendremos tiempo ahora o luego cuando prefiráis ¿sí? abrimos un turno de preguntas sí allí sí, sí espera que van con el micro hola hola lo primero de todo felicidades por el trabajo gracias súper interesante y creo que es una demostración más de que sobre todo los que nos dedicamos a esto que estamos todo el día diciendo que lo importante son los datos y los datos y los datos porque se ha demostrado ¿no? que no es tan fácil como hay inteligencia artificial me podéis hacer algo rápidamente con algún modelo yo tenía dos preguntas una la primera si el modelo que habéis utilizado si lo he entendido bien el modelo para hacer la prenatación que está basado en Medocan si este está liberado o por donde lo tenéis ahora mismo no está liberado pero sí que estamos pensando hacer un poco recopilación de todos los corpus que hemos sacado y sacar algunos modelos preentrenados en Having Face para que estén de uso sencillo porque ahora mismo no lo tenemos liberado pero realmente es algo muy útil y creo que es necesario entonces en el futuro lo intentaremos sacar y la otra pregunta es relativa a la parte de la generación de los datos sintéticos para sustituir no sé si puedes explicar un poquito más porque claro no sé si lo habéis hecho o no lo he entendido bien si lo habéis hecho la sustitución automática o manual he entendido que era automática es un poco artesanal porque por así decirlo ¿no? porque realmente es automática pero lo que hay detrás son muchos sistemas de reglas listas de vocabulario bastante curadas ¿no? las he cogido lo he hecho yo personalmente las he cogido y y me ha asegurado de que el contenido que había en las listas era lo que nos interesaba tener como reemplazos o sea sí es automático pero hay bastante trabajo detrás porque entiendo que por ejemplo cuando dices voy a sustituir el sexo del paciente dices bueno pues la regla será que es el sexo del paciente es una cosa que anotamos pero que precisamente decidimos que no tenía sentido hacer un reemplazo automático ¿no? porque luego sobre todo a nivel gramatical es que iba a quedar una cosa un poco rara porque claro hay datos que son entiendo que son importantes ¿no? la edad es importante no puedes sustituirla por una edad cualquiera o una profesión lo que hicimos es eso como tenemos un sistema de reglas yo ya había trabajado además en esto en el pasado entonces ya tenía un poco de experiencia lo que hicimos fue por ejemplo para las fechas moverlas dentro de un rango ¿vale? para que no pasas a una persona que tiene 20 años a tener 80 ¿no? pero que si tienes 80 puedes pasar a tener 70 o puedes pasar a tener 90 por ejemplo ¿no? más o menos tiene un cierto sentido pues nada estas son mis preguntas muchas gracias bueno y otra cosa quiero decir también en este sentido las fechas por ejemplo también hemos tenido cuidado de que se mantenga la coherencia temporal por así decirlo que hay en el texto ¿no? que si te aparecía en el texto original una fecha de 1990 y la siguiente es del 2000 pues que no esté la segunda fecha antes que la primera ¿no? sino que se mantenga esa diferencia un poco ¿vale? sí vale por aquí hay otra pregunta Darío si puedes pasar el micro por favor sí si acaso respondemos a esta pregunta pasamos al siguiente ponente y ya lo dejamos todo para el final ok ¿de acuerdo? sí porque creo que también hay alguna del chat que me está enseñando por aquí Miguel sí pues también hay online hay preguntas online ¿hay una pregunta por favor? ¿no señores? bueno una buena iniciativa espectacular de hecho todos estamos esperando ver esto y sobre todo para empezar a hacer manitas una pregunta muy sencilla ¿habéis trabajado algún modelo ya con esto? ¿algún qué? perdón ¿algún modelo predictivo algún ¿habéis intentado sacarle jugo ya vosotros mismos? bueno tenemos algunas cosas pero que no están publicables aún estamos aún trabajando por eso no he incluido nada de rendimiento de los modelos nada de eso porque además creo que no era lo interesante de la sesión como estamos aún trabajando en ello estamos en ello y lo sacaremos en el futuro cuando saquemos los modelos sacaremos todos estos datos de rendimiento etcétera y bueno luego en la segunda sesión hablaremos un poco del explotamiento semántico la explotación semántica del contenido del corpus que también es muy interesante y que sí que tiene más sentido con lo que preguntabas creo de explotación de predicción etcétera de l'Hospital Clínic de Barcelona ¿Quieres la visión en moderador? ¿O quieres? ¿Quieres estar? No, de verdad Bien buenos días a todos muchas gracias por asistir aquí gracias a los organizadores entre los que me encuentro evidentemente y mi presentación en algunos aspectos pues repetirá algunas de las cosas que ha comentado Salvador antes pero lo voy a hacer desde una perspectiva fundamentalmente clínica clínica clinos clinos quiere decir tumbado cerca de la cama próximo al paciente y esto un poco es la aportación fundamental que podemos hacer nosotros desde el hospital clínico dentro de estos elementos que aporta el hospital está uno que es fundamental que es la historia clínica esta historia clínica que tiene un siglo de historia un siglo y un poco más que se originó en la clínica Mayo en Estados Unidos y que hoy en día prácticamente pues su soporte informático pues es algo generalizado y es lo que nos permite precisamente poder plantear una recogida de datos pues de alguna manera sistemática y prácticamente en tiempo real gracias a que se utiliza en el ámbito asistencial la segunda cuestión a considerar son los datos datos que son del paciente y el paciente es una persona sujeto de deberes y de derechos sobre todo de derechos de su privacidad y eso es lo que condiciona en gran parte pues muchas de las cosas y está en la esencia de lo que hoy aquí estamos tratando fundamentalmente y luego quiero hacer referencia al talento de los profesionales porque estos profesionales estos profesionales clínicos nos van a aportar por un lado el conocimiento sobre los datos en segundo lugar el conocimiento sobre el proceso en el que estos datos se recogen que no es trivial y en tercer lugar el conocimiento en sí sobre las enfermedades y los enfermos y todo esto todo esto trabajando en el terreno real en el día a día en un entorno de trabajo que además es complejo por sí mismo multidisciplinar heterogéneo dinámico y además pues con una orientación centrada evidentemente en la asistencia que consiste en resolver los problemas del paciente cuanto antes y de la mejor manera por lo tanto todo un reto para realmente poder pues dar este salto hacia esa utilidad secundaria que estamos hablando no quiero dejar de pasar la oportunidad para mostrar esta diapositiva del profesor Chut que Artur y Raimundo lo conocen bien personalmente fue el jefe de informática médica durante muchísimos años de la clínica Mayo actualmente es profesor en la universidad en John Hopkins en Baltimore en Maryland y recomiendo a todos los que quieran avanzar en esta línea que lean este artículo que publicó junto con Melissa Handel en el New England Journal of Medicine en el año 2018 que se titula Clasificación Ontologías y Medicina de Precisión porque yo creo que marca uno de los caminos hacia donde debemos evolucionar y para el cual precisamente pues es necesario o es preciso pues todo lo que aquí estamos explicando hoy en día y muchas más cosas evidentemente y él afirmaba con esta categoría que tiene como se ve aquí en la imagen que los datos sin interpretación son hechos sin comprensión y en el caso nuestro en el ámbito clínico la interpretación de los datos evidentemente se ha de basar en el conocimiento y en el método científico y eso pues es muy importante que acompañe siempre a cualquier ciencia de datos y más todavía en el ámbito sanitario porque evidentemente estos datos clínicos que podemos de alguna manera objetivar con alguna métrica la que sea que subyace detrás del dato tienen una serie de características en primer lugar están ligadas a la identidad del paciente y eso para nosotros es fundamental garantizar la integridad en un sistema de historia clínica es básico es básico porque evidentemente hemos de asegurar que toda la información de un paciente se registra única y exclusivamente bajo su identidad digital y eso condiciona una serie de estructuras alrededor del dato clínico que luego como veremos pues pueden complicar su utilización para otros fines el entorno asistencial es muy heterogéneo ámbitos profesionales no es lo mismo por ejemplo estar trabajando en un entorno de urgencias con 400 urgencias diarias y de gravedad que estar en un gabinete diagnóstico donde todo está organizado planificado y donde hay tiempo para hacer las cosas de una manera determinada múltiples formatos de datos con los que trabajamos datos registrados y datos que se quedan en un espacio de comunicación que no quedan registrados hoy por hoy y que pues varían entre números textos códigos clasificaciones comentarios frases etcétera en tercer lugar en cuarto lugar perdón la preferencia e incluso obligación legal de documentar las cosas y hoy por hoy en la especie humana utilizamos la narración como elemento fundamental de comunicación entre nosotros quizá con esta sopa tecnológica que nos envuelve quizá demos un salto evolutivo en un futuro pero hoy por hoy sigue siendo la comunicación narrativa la preferente en todos los ámbitos y tenemos además constatación de ello en nuestro hospital y es una cosa generalizada que la mayor parte de documentación clínica se recoge en formato textual evidentemente diferentes finalidades no es lo mismo hacer un informe de alta que va dirigido al paciente por un lado al profesional de referencia por otro que por ejemplo hacer un informe técnico sobre una intervención quirúrgica o hacer por ejemplo un informe de resultados de una exploración complementaria se recoge en tiempo real tiempo real quiere decir pues que no hay prácticamente posibilidad luego de volver atrás y hacer correcciones en el marco como he dicho antes de un proceso que puede ser más o menos complejo que también tiene condicionantes sobre la manera como se registra el dato y como toda actividad humana pues sujeto a imperfecciones y errores imperfecciones que no tienen por qué ser estrictamente negativas pero sí que pueden generar variantes en la forma de nombrar o de representar el dato y ahí desde por ejemplo la deriva incluso histórica seguramente cuando yo era residente pues escribíamos de una forma y ahora los residentes actuales escriben de otra la utilización de acrónimos o en efecto también errores porque los hay distipias esto que es muy típico ahora que escribes y te equivocas y pones una letra antes de la otra y eso pues realmente es un error de alguna manera léxico que queda registrado así en el documento por lo tanto estas son características reales de todos estos datos clínicos en diferentes formatos que recogemos en la historia clínica es verdad y quiero decir una referencia rápida a la experiencia que nosotros tenemos en el uso asistencial de las técnicas de procedimiento en lenguaje natural como es lógico el hospital de siempre necesitaba saber pues qué tipo de patologías atendíamos y el recurso de la codificación aunque es un recurso hasta cierto punto reduccionista y esto lo sabemos muy en los clínicos porque no existe terminología en el mundo que sea capaz de representar con total exactitud lo que muchas veces pues los médicos quieren expresar o consideran que tienen sus pacientes sí que realmente ha sido una forma que nos ha permitido sobre todo estandarizar algunos conceptos fundamentalmente diagnósticos y procedimientos y poder realmente conocer pues de una forma agregada aquello que estábamos atendiendo a nivel de institución incluso a niveles más amplios en nuestro caso pues experiencias ya de utilizar herramientas en el día a día asistencial las tenemos desde el año 2014 o sea que ya tenemos una cierta experiencia en la cual pues el equipo de documentación clínica la empezó a utilizar inicialmente con una cierta prevención para dar soporte a este proceso de codificación que hacían los expertos y precisamente gracias al atrevimiento que tuvo este departamento de hacer este paso adelante también en tiempo real y en el día a día pues se pudo confirmar a lo largo de este periodo de este tiempo que era una herramienta útil y que además encajaba en el proceso de la codificación y con esta visión y con esta experiencia pues creció el interés generalizado pues en todo el hospital de poder extender esta herramienta inicialmente utilizada como digo para codificar los diagnósticos y los procedimientos de los diferentes episodios de los pacientes del hospital para poderla utilizar también en investigación con la detección de otros conceptos de otras entidades y la pandemia COVID pues fue una oportunidad desgraciadamente en otros aspectos pero en este caso para este proyecto sí que fue una buena oportunidad el 24 de febrero se diagnosticó el primer caso peninsular precisamente aquí en el hospital clínico me parece que era una estudiante de Erasmus que volvía de la zona de Bérgamo y como sabéis fue una de las zonas que inicialmente en Europa pues la pandemia fue más terrible y produjo más mortalidad y a partir de aquí pues se decretó el estado de alarma en el 15 de marzo y ya enseguida a principios de abril de hecho nuestra relación con el BSC empezó el 4 de abril en concreto lo he revisado pues se iniciaron múltiples proyectos múltiples una gran explosión de esfuerzo para investigar esa nueva enfermedad para poder conocer una serie de características y sobre todo para intentar predecir la evolución y fue en este contexto donde como digo el hospital clínico y el BSC acordamos iniciar este proyecto conjunto para contribuir a este conocimiento el objetivo principal del proyecto tal como lo redactamos fue precisamente obtener modelos predictivos lo que se comentaba aquí antes con antelación suficiente y fiabilidad suficiente sobre todo para poder decidir en qué momento el paciente necesitaba cuidados críticos y sobre todo soporte ventilatorio y poder organizar bien la oferta de esos recursos pero también a su vez nos planteamos aprovechar el proyecto para conocer la enfermedad en diferentes aspectos antecedentes clínica evolución etcétera y como compromiso también de esta colaboración con el BSC y la participación de la sedia con el plan TL el compromiso de generar este corpus que precisamente hoy presentamos primeras decisiones que tuvimos que tomar bajo el punto de vista clínico bueno primero organizar un equipo clínico multidisciplinar en un momento hipercomplejo asistencialmente porque parte de los clínicos que trabajaban acababan de salir de una guardia y venían con una cara que ya os podéis imaginar pues de lo que habían visto y lo que habían pasado por lo tanto también quiero hacer una nota de agradecimiento muy especial pues a nuestros compañeros pues que a pesar de todo eso aún tuvieron ganas y esfuerzo para poder participar activamente en el proyecto este equipo tuvo en primer lugar que determinar qué criterios diagnósticos de COVID-19 existían simplemente ahora lo tenemos muy claro pero en las primeras etapas no sabíamos se estaban desarrollando los test de diagnóstico rápido la secuenciación a veces pues llegaba el paciente con una clínica muy evidente pero el test salía negativo la PCR tardaba era o no era paciente COVID ¿no? quiere decir que hubieron muchos aspectos de este estilo que luego como digo para identificar a los pacientes hubo que considerar luego y lo más importante qué datos de la historia clínica convenía extraer para los objetivos planteados no teníamos tiempo de crear formularios especiales para recoger datos para investigación y en tercer lugar decidir cuál era el mejor origen de los datos para agrandizar una muestra que fuera completa exacta y representativa en base a los objetivos que se querían realizar ¿no? y bien con eso conformamos el equipo habían clínicos infectólogos neumólogos neurólogos aquí está la doctora Ariño también por otro lado especialistas en diagnóstico por imagen el doctor López detrás de laboratorio también farmacéuticos la doctora Calvo que también está por aquí y evidentemente el equipo de informática médica y documentación clínica que actuamos un poco de coordinación de todo este de todo este grupo y con el grupo del BSC definimos una serie de dominios conceptuales importantes donde creíamos que se podía encontrar la información que necesitábamos ¿no? Estos dominios están aquí enumerados por un lado el contexto del paciente viajes profesión la marca por ejemplo de limitación del esfuerzo terapéutico una marca muy importante también para hacer para incluir en los modelos predictivos los síntomas del paciente que raramente están registrados de manera estructurada o en origen y sí que están en forma narrativa cefalea ageusia disnea con todas sus variantes ¿no? Los signos del paciente signos clínicos sobre todo procedentes de la exploración física que también generalmente se recogen de forma textual estados fisiológicos del paciente que serían diagnósticos intermedios a lo largo de la evolución del mismo como podría ser entrada en shock insuficiencia respiratoria fallo orgánico etcétera complicaciones del paciente aparecidas en el curso de la enfermedad como un ictus o expresiones por ejemplo muy significativas como agravamiento clínico empeoramiento súbito estos son elementos que no se suelen estructurar en la historia clínica sino que están narrados en el curso clínico ¿no? y procedimientos de soporte relevantes ¿no? por ejemplo expresiones como carga de volumen o por ejemplo la decisión de pronar al enfermo para mejorar la insuficiencia respiratoria y una vez identificados estos dominios identificados los datos que queríamos extraer a través de las técnicas de procedimiento de lenguaje natural identificar cuáles eran los documentos más relevantes en la historia clínica para poder encontrar estos datos de los diferentes dominios ¿no? y de esta forma pues nos centramos en estos tres que se ven aquí informes asistenciales que incluyen misión traslado evolución alta y éxitos los cursos clínicos que son realmente es una tiene una gran riqueza de información tanto los generados por los médicos como los generados por las enfermeras o por otro tipo de personal fisioterapeutas nutricionistas psicólogos etcétera ¿no? y por último los informes de resultados sobre todo del departamento de diagnóstico por la imagen radiografías psicografías etcétera ¿no? y el gran problema como lo he dicho antes es que todos estos documentos están muy ligados a la identidad de un paciente entonces para hacer investigación de una manera retrospectiva y masiva como se pretendía pues debíamos esforzarnos en la anonimización y de aquí vino pues todo el esfuerzo que hemos realizado conjuntamente con los compañeros del BST para lograr anonimizar este corpus ¿no? partimos de estos dos documentos que ha presentado Salvador en su momento y identificamos pues de alguna forma a través de todo este trabajo iterativo que ha explicado muy bien aspectos relacionados con la evidentemente ya habíamos descartado la cabecera demográfica de los documentos que esto sí que está estructurado y fácilmente se puede eliminar antes de entrar a analizar lo que es el contenido del corpus y sobre este contenido es donde tuvimos que echar la lupa para poder pues identificar todos estos conceptos filiaciones género edad etnia profesión identidad de profesionales ubicaciones domicilios centros asistenciales de referencia incluso como comentaba Salvador cosas que surgieron unidades concretas de hospitalización del hospital que tiene un código ¿no? de alguna manera sabiendo que un paciente ha estado en esta unidad se reduce el espectro a los pacientes que solamente han estado ingresados en aquella unidad ¿no? por tanto es un pseudo identificador ¿no? las marcas temporales muy importantes no solo la fecha concreta sino los días de la semana ¿no? por ejemplo un identificador muy propio ¿no? de un centro sanitario el código de un ensayo clínico a veces la descripción a veces un código ¿no? que evidentemente sabemos pues que acota los pacientes a los incluidos en este ensayo ¿no? luego enfermedades raras ¿no? por ejemplo encontramos en los cientos de documentos que leímos no encontramos un paciente que solo hay 25 en el mundo entonces claro realmente este paciente lo excluimos del corpus por las razones que se han dicho ¿no? o el caso de la excesiva concurrencia de enfermedades que este es un tema abierto ¿no? porque a ver hay una serie de enfermedades prevalentes que concurren en muchos casos ¿no? y esos quizás no serían tan importantes en cambio hay otras enfermedades que no son tan prevalentes que quizás es la concurrencia de estas enfermedades la que deberíamos considerar o sea que y por último pues como también se comentaba procedimientos altamente específicos ¿no? bien aquí también se crea un cierto dilema con las finalidades del corpus si se va a utilizar para investigación o bien es meramente un referente de anonimización para entrenar herramientas que estén orientadas precisamente a este aspecto a la investigación en general pero que por fuerza tiene que pasar por la anonimización ¿no? es esta dualidad entre la investigación que debe utilizar datos cuanto más reales y veraces por descontado mejor que utilice la máxima cantidad de datos fiables ¿no? en lo posible por lo tanto a veces exclusión de ciertos datos pues puede reducir el scope de la investigación y que además desea utilizar datos que puedan servir de alguna manera para identificar ¿no? por otras razones versus el referente de la anonimización que evidentemente debe contener de alguna manera datos personales para que las herramientas puestas a entrenar los puedan identificar y luego pues ser comparado con el corpus el gol estándar de referencia que está etiquetado en el que también se va a publicar ¿no? pero evidentemente no pueden ser datos reales por tanto hay que proceder como solución por un lado asegurar al máximo la anonimización mediante esta metodología que se ha explicado mediante la implicación de expertos lingüistas ¿no? y clínicos como se ha dicho de momento en el corpus hemos excluido el curso clínico no nos atrevemos a asegurar que sea posible estar seguros de la anonimización de los cursos clínicos dada la riqueza de información personal que pueden llegar a contener ¿no? es un tema que tenemos para trabajarlo en el futuro ¿no? pero sí que hemos incluido todo el resto de documentos ¿no? en segundo lugar enmascarar los identificadores ¿no? con la facilidad esta pues de poder extraer y codificar luego las entidades ¿no? con la tranquilidad de que está anonimizado pero sabiendo que perdemos esa información relativa a aquello que hemos anonimizado y aquí ya se ha lanzado la idea de la edad y el sexo como dos elementos que son muy importantes en la investigación ¿no? y todo y todo y que la sustitución o reemplazamiento que sería el tercer elemento pues se ha intentado aplicar estas reglas al final no es la pura realidad y por lo tanto para la investigación estricta pues cabe pues tener sus reticencias ¿no? y ya para ir acabando simplemente a modo de ejemplo el proceso seguido para un referente aquí tenemos un caso este sería un caso real enmascarado por las etiquetas NER de los elementos identificativos vemos como se ve sexo sujeto a distancia se ve país se ve familiares se ve fecha se ve hospital ¿no? estas son NER que debemos proceder a identificar a continuación se ve sustituyendo por otros elementos ¿no? pues aquí vemos como se ha sustituido en el caso como decía del sexo ¿no? pero en el caso pues de la edad sí que se ha hecho una modificación siguiendo estas reglas país por ejemplo pues se introduce otro país ¿no? de la lista de países existentes familiares igual etcétera ya os podéis imaginar ¿no? o por ejemplo el nombre del hospital que no sé si existe pero desde luego me suena no sé si en Andalucía tenéis alguno que se llame así o en otra parte pues eso y por último ¿no? lo mismo ya sustituido donde le añadimos el procesamiento que nos identifica las entidades y aquí ves este es el mismo caso he cogido el mismo y hecho los tres pasos ¿no? y se ve como identifica elementos como elementos el ser humano identifica enfermedad infecta síntomas identifica también pues el fármacos ¿no? procedimientos y fijaros además de que con qué fiabilidad ¿no? y utilizando acrónimos diferentes expresiones etcétera y para investigación aquí vemos uno que en principio este está todavía sin sin anonimizar pero para que veáis pues el el resultado de del procesamiento del lenguaje natural en este caso solamente para extraer el concepto de síntoma fijaros qué riqueza de datos que nos extrae el sistema incluyendo acrónimos tales como BEG o en estado general ¿no? NH normohidratado NC normocloriado ORHY menos ¿no? reflujo hepato yugular negativo etcétera ¿no? todo este tipo de acrónimos ¿no? y también pues una serie de expresiones que puede tener muchos sinónimos ¿no? pues bien así y todo así y todo a continuación claro cuidado porque algunos de estos síntomas están negados otros están referidos a un tiempo ¿eh? otros se les pone en duda ¿eh? o se genera una incertidumbre y otros pues pueden hacer referencia a terceros o incluso en este caso en este ejemplo no hay ninguno pero podrían hablar de especulación ¿no? de hipótesis de especulación o sea no son hechos reales confirmados ¿eh? así es como trabajamos ya para acabar próximos pasos para abrir el corpus ya se ha hablado un poco hemos de acabar de establecer el modelo de gobernanza para este acceso abierto hay que trasladar el corpus a la infraestructura que lo debe soportar hemos de redactar el data processing agreement y conseguir qué tipo de licencia de uso se va a utilizar presentarlo al comité de ética de nuestro hospital y también al plan TL para obtener la aprobación definitiva ya tiene una serie de pasos de aprobación pero para acabarlo de confirmar hay que hacerlo afinar la funcionalidad del servidor para garantizar estos procesos de acceso y trazabilidad hacer el testeo final y abrirlo en producción con un tiempo estimado de tres meses esperamos que sí que para finales de marzo abril se pueda presentar y por último ya para acabar qué nos dicen los pacientes estamos hablando de datos de profesionales qué nos dicen los pacientes el hospital es un tema que nos preocupa desde hace ya tiempo y tenemos un equipo de profesionales que trabaja con pacientes y fuimos y les preguntamos qué les parecía que utilizáramos sus datos para hacer este tipo de estudios y nos dijeron que sí que ellos estaban de acuerdo en que eso tenía que aprovecharse para que se avanzara en el conocimiento de esas enfermedades y que esto pudiera revertir en su mejora pero nos pidieron tres cosas la primera que hiciéramos un análisis exhaustivo de los riesgos de vulnerar su privacidad eso es lo primero y evidentemente pues tenían todo el derecho a decirlo en segundo lugar que pusiéramos en marcha todos los mecanismos que estuvieran en nuestra mano como hospital para mitigar los riesgos identificados no nos dijeron que llegara a una seguridad absoluta pero nos dijeron que eso sí que hiciéramos ese esfuerzo y que procuráramos mitigarlos en lo posible lo máximo y en tercer lugar que les informáramos del resultado de la utilización de sus datos yo creo que los dos primeros las dos primeras condiciones que nos pusieron en este proyecto quedan garantizadas la tercera está por ver y espero que con el desarrollo del proyecto con las muchas partes que faltan de fusionar extraer normalizar de todo esto que hemos hecho normalizar y extraer datos que sean computables fusionarlos con los datos estructurados que los tenemos incluso con los de otros hospitales como el 12 de octubre que luego van a estar aquí y el Virgen del Rocío en el proyecto que tenemos en el marco de Impact seguramente y otros proyectos que vengan pues les podamos dar respuesta a la tercera condición y decir mira realmente hemos obtenido un conocimiento nuevo de la enfermedad que va a ser útil para resolver los problemas en un futuro muchas gracias bueno ahora sí se abre el turno de preguntas y también hay preguntas online no hay mucho tiempo así que vamos a contestar algunas y las del chat tenemos un correo que aparece luego en pantalla si alguien tiene una duda muy muy importante la puede enviar por ahí luego si queda tiempo después de la mesa redonda intentaremos contestar algunas igualmente yo me he pasado un poco y creo que está bien también de tiempo o sea que vamos un poquillo justo vale pues se abre un turno de palabras sí porque además la tenía pendiente de antes lo que pasa que miraba y solo para allá bueno primero daros la enhorabuena es una magnífica noticia yo creo que habéis perdón un momento si acaso el que pregunta si se puede identificar sí perdón por supuesto soy Carlos Farra voy a participar después en una mesa y aquí vengo represento al hospital Virgen del Rocío con larga colaboración también con mucho y otro tipo de proyectos de informática médica y bueno eso daros la enhorabuena lo primero de todo habéis abierto la lata en este país de empezar a poder hacer uso de datos abiertos y lo primer resultado es que sí se puede está claro que sí se puede y después tenía una pregunta de la sesión anterior pero creo que la tengo ya medio respondida porque digo cómo habéis conseguido la involucración de los profesionales sanitarios para hacer una revisión manual de dos mil informes entiendo que ha sido en el marco de la COVID claro ha sido un trabajo que se inicia en ese proceso del que ya conozco también de preparar datos para desarrollar modelos modelos predictivos entonces eso se me lo tengo un poco claro y ya una pregunta concreta es que no sé si en la lista de informes que habéis utilizado que habéis liberado que se está utilizando informes de urgencia están que no me ha quedado bastante claro sí porque se acogemos de una vez tenemos identificado al paciente que son pacientes ingresados no son todos pacientes diagnosticados de COVID son solamente los que ingresan bien sean ingresados físicamente en el hospital o en hospitalización domiciliaria que es otra manera de ingresos que tenemos de estos pacientes tenemos todos sus informes y por tanto incluyen los de urgencias porque muchas veces entran por la puerta de urgencias por lo tanto sí los tenemos también nosotros son informes de alta de urgencias de hospitalización raramente de consulta externa puede haber alguno también de consulta externa y eso más de evolución primero allí y después hola mi nombre es Ricardo soy médico pero trabajo de ingeniero de software ahora en Epistemic que es la empresa una de las preguntas que tenía sería más para saber ¿va a haber algún mecanismo para retraer documentos individuales por ejemplo si se publican mil textos luego ¿hay algún mecanismo para si hay algún error o se ve que hay algún dato privado que no se podía haber publicado ¿se podrán retraer documentos individuales del corpus o eso no está contemplado? Si en principio en general en este tipo de colaboraciones dentro del DPA se propone que si se detecta si el despide vaya a los usuarios los compromisos de los usuarios autorizados que si se detecta que puede ocurrir porque no somos perfectos algún caso que se notifique y entonces evidentemente se quita vale y una pregunta rápida el tema de la anotación ¿cada documento se ha anotado solamente por una persona o ha habido también como validación cruzada entre anotadores en cada documento? A ver realmente no se ha hecho por una sola persona porque se ha hecho una anotación primera y luego se ha revisado varias veces Vale o sea cada documento lo ha visto más de un anotador digamos Sí a ver lo ha visto la anotadora luego lo hemos revisado nosotros y luego lo han visto los médicos o sea que realmente lo han visto como seis pares de ojos Vale pero no es que dos personas hayan hecho una anotación individual No, no esa anotación cruzada eso no lo hemos hecho en este caso Vale perfecto Gracias Al fondo Hola buenos días yo soy Elena neuróloga de aquí del Clinic primero enhorabuena que ya hay mucho esfuerzo y es un paso necesario para poder continuar tengo dos preguntas una es en cuanto al corpus esa homología con el MIMIC-3 que ha sido tan útil y tan explotado en el MIMIC-3 hay casi más de 40.000 pacientes y también hay datos estructurados de lo que es la asistencia normal de todo tipo de datos que puede haber en una historia clínica se plantea ampliar este Carmen 1 con más más casos este corpus ampliarlo y hacerlo más grande y añadirle también datos estructurales a ver viene bien que lo preguntes porque era una de las preguntas del chat igual contesto yo a esta realmente el trabajo previo o sea una fuente un poco de inspiración ha sido el MIMIC y en el MIMIC también hay este protocolo de acceso que si reidentificas o ves información sensible estás obligado a reportarlo entonces realmente aquí un mecanismo también de control de que quien accede a los datos no puede de manera activa intentar reidentificar a los pacientes pero si encuentra información sensible está obligado a reportarlo para que podamos resolver el problema luego el tema de lo hemos llamado Carmen 1 precisamente pensando en Carmen 2 y en Carmen 3 entonces el objetivo aquí también es intentar pues obviamente ampliar la diversidad de informes también igual incluye otras patologías que ahora mismo igual no están suficientemente cubiertas y como había comentado Xavi también involucrar a otros hospitales yo entiendo que aquí el objetivo es tener un recurso que sirva no solamente en esta colaboración concreta pero que abra también pues otras vías de generación y colaboración y entornos un poco más a nivel nacional o incluso a nivel en Latinoamérica y también grupos en Argentina y Chile que están interesados en este proceso la parte de datos estructurales yo creo que no es exactamente nuestro interés pero yo entiendo que Xavi igual ahí puede comentar algo sí bueno eso vendrá en próximas sesiones o sea queda pendiente ahora de todo lo que se ha sacado aquí pasarlo a normalizar y a codificar eso todavía no ha pasado y entonces una vez hecho esto se fusiona con lo que ya tenemos extraído de datos estructurados que es mucho y entonces pasarlo también al estándar utilizaremos OMOP para también con Virgen del Rocío y 12 de Octubre poder hacer finalmente la análisis poder sacar los modelos predictivos que era el objetivo inicial pero creo que la realidad nos ha demostrado que lo que más rápidamente hemos conseguido aunque han pasado mucho tiempo no ha sido pues formalizar la metodología de trabajo yo creo que tendríamos que cortar aquí porque si no nos vamos muy desgrasados no pero como habrá ocasión durante el día de hacer preguntas pues aparte si aquí veis en la pantalla hay un correo de contacto que se pueden enviar preguntas lo que pasa es que los contestaremos posiblemente en back office pues cuando a partir de las maravillas igualmente si queda tiempo después de la mesa redonda quizás contestamos algunas del chat que hay algunas pendientes vale pues pasamos a la mesa redonda muchas gracias sin demora sin demora porque ya por culpa un poco de Salvador y mía me parece que aquel adelanto que teníamos tan magnífico ya se ha perdido vamos a pasar a la siguiente sesión que es una mesa redonda por lo tanto tiene una intención ponemos por aquí sí en el orden que queréis por aquí Artur ¿dónde estás? ¿dónde está Artur? Debo ver bien como digo pues vamos a iniciar esta mesa redonda que precisamente pretende que sea pues más interactiva y más pues centrada en responder a situaciones en las que precisamente pues han encontrado los ponentes que hemos invitado son personas todas ellas de experiencia de larga experiencia en sus diferentes ámbitos de desarrollo profesional ¿no? y por tanto un lado como expertos en aspectos relacionados con el uso de los de la información textual clínica y también como personas de referencia en los centros en los que trabajan ¿no? cuando alguien requiere pues la la acceso a esta información ¿no? para diversos propósitos pues yo creo que podrán responder a las preguntas que yo les planteo las que les podréis plantear vosotros en vamos a la siguiente es que me tengo que poner allí si no vamos a ver bien pues hablaré desde el atril vale pues brevemente a modo de presentación os presento a los cuatro ponentes en primer lugar hablará Artur Artur Conesa que es jefe de documentación clínica hasta hace muy poco recientemente jubilado pero como veis pues muy activo con una larguísima experiencia encargado del archivo y documentación clínica de hospital clínico desde el año 90 asumió la engente tarea de unificar ¿cuántos? no sé si eran 20 o 20 o 20 y pico archivos 44 no me he quedado corto archivos de historias clínicas que habían en todo el hospital para unificar y hacer el archivo centralizado y no solo esto sino que he acabado pues como veis participando activamente en el proyecto pues que estamos hablando con todo el componente de innovación que tiene en segundo lugar Miguel Ángel Maciá que trabaja también desde hace mucho tiempo en la agencia española de medicamentos y productos sanitarios donde se centran sobre todo en aspectos de fármaco vigilancia lidera el proyecto BIFAP que es un proyecto que nos lo explicará en el que precisamente tienen necesidad de utilizar PLN para poder ejercer su función de la manera mejor posible ¿no? En tercer lugar Adolfo Muñoz también colaboramos desde hace años como jefe de la unidad de informática médica y telemedicina del Instituto de Salud Carlos III experto en todo lo que es estandarización de cara a conseguir la interoperabilidad semántica de los datos precisamente del entorno sanitario persona muy meticulosa y muy consecuente con su trabajo que también tiene como digo pues larga experiencia ¿no? Y de alguna manera para acabar pues Carlos Carlos es Carlos Parra que está como jefe de innovación en el Virgen del Rocío de Sevilla yo diría que es un todoterreno en el mundo de la innovación y yo creo que nos va a hacer una propuesta un poco rompedora al final ¿no? para decirnos pues por dónde hemos ido avanzando yo prácticamente con esto pues voy a parar tenéis sus biosketches ahí en las presentaciones si os parece los obvio en función del tiempo y vamos directamente a las preguntas ¿no? y la pregunta la primera pregunta que les quería hacer es una pregunta relacionada precisamente con eso desde su experiencia profesional ¿no? qué importancia le ven a a la utilización de estas tecnologías de cara a a la presente ya ¿no? y de alguna manera al futuro ¿no? y en primer lugar nos va esto lo responderán por orden los cuatro y luego a partir de ahí lanzaremos preguntas más abiertas que podrán responder en cualquier orden ¿no? por tanto en este sentido Artur empezamos por Artur vamos a ir un poco desde la visión de la documentación clínica clásica hacia la visión pues de una innovación como veremos luego al final con Carlos Parra ¿no? y mientras ellos hablan pues voy a poner de fondo un par de diapositivas ¿no? que cada uno de ellos me ha facilitado para apoyar su intervención por lo tanto adelante Artur gracias ¿se me oye? ¿sí? bueno muchas gracias a la organización por haber contado conmigo para esta mesa como responsable durante muchos años de un servicio de documentación clínica mi aportación será bueno es en el sentido de destacar la necesidad que todos ustedes conocen ¿no? de poder extraer información útil para dos finalidades la primera y más importante para mejorar la asistencia de los pacientes ha sido una fuente los datos clínicos han sido una fuente históricamente que ha permitido mejorar la atención a los pacientes y por otro lado para la investigación clínica la accesibilidad a los datos que están ya estructurados en un entorno en este momento ya es de historia clínica electrónica puede ser relativamente fácil relativamente es posible y con un esfuerzo relativamente pequeño pero en cambio y estamos pensando en datos como los que ejemplos que pongo aquí ¿no? datos de laboratorio tratamientos incluso las codificaciones ¿no? de los diagnósticos y los procedimientos que comentaba antes Xavier Pastor todo esto está accesible para quien quiera conocer con detalle y hacer estudios de investigación sobre la atención a los pacientes ¿no? pero en nuestra experiencia hay históricamente siempre ha sido así ¿no? que hay un acceso difícil a datos que no están estructurados que no están en los textos clínicos perdón que están en los textos clínicos como puede ser pues notas de seguimiento el curso clínico que se decía en la sesión anterior los informes todos estos datos en general han supuesto en los estudios por ejemplo de los investigadores pues la necesidad de hacer una revisión manual ¿no? de estas historias clínicas físicas o electrónicas en papel o electrónicas y para poder pues localizar esa información concreta que para ese estudio concreto ese investigador necesitaba ¿no? y esto lo hemos experimentado pues los que nos dedicamos a esto de la documentación clínica históricamente y lo seguimos lo seguimos viendo viviendo así en este contexto nosotros en nuestro en nuestro hospital concretamente tuvimos la suerte de poder como ha comentado antes David Pastor también de de poder iniciar una experiencia que ha sido y está siendo muy positiva de aplicación de tecnologías de PLN en los textos clínicos para las tareas de codificación que hacemos desde nuestra desde nuestro servicio esto lo venimos haciendo como ha explicado Xavier anteriormente desde el año 2014 y realmente cumple este esta solución de esta tecnología esta herramienta cumple con el objetivo de ayudarnos a codificar diagnósticos y procedimientos a partir de textos clínicos concretamente de informes de alta pues porque son herramientas que aprenden por iteración y por tanto cuando se identifica en un texto clínico a través de esta herramienta una expresión que insinúa que se trata de un diagnóstico o de un procedimiento a codificar es posible que esa expresión cuando aparece de manera iterativa pues pueda ser identificada y asociada a un código determinado en este caso de la terminología que es oficial en España en este momento que es la CIA 10 ES eso sí a pesar de la experiencia como digo esta experiencia positiva que hemos tenido que es realmente pues muy útil y muy digamos interesante desde el punto de vista del ahorro de recursos y de la mejora de la calidad de la codificación tenemos claro que las herramientas de procesamiento natural requieren supervisión para garantizar la calidad de su uso por tanto no es algo que puedas decir a la máquina ya lo ha hecho y yo me quedo tranquilo sino que necesita que los propios documentalistas pues supervisen que esa propuesta de codificación es adecuada pero en fin realmente aún así es una ayuda muy relevante en el día a día por supuesto en el caso de la codificación estamos en un entorno relativamente acotado que es una la aplicación de esta tecnología para para la codificación implica adaptarse a los objetivos de los CMVD que son básicamente el conocimiento de la patología atendida para gestión sanitaria y que tiene una normativa estricta y esto hasta cierto punto limita la identificación de entidades se ha comentado ya la necesidad de acceder a información que no necesariamente forma parte de la codificación final pero que realmente sí que forma parte de la historia que tiene mucho interés tanto para la asistencia como para la investigación esta experiencia cuando se planteó la posibilidad de aplicar de aplicar nuevas tecnologías para extraer datos a esta clínica electrónica dentro de este proyecto lo vimos como una oportunidad porque vimos la posibilidad de obtener información ya no solo para la codificación sino para otros usos sobre todo para la investigación clínica y para también para la mejora de la calidad asistencial en forma de protocolos y ayudas a la decisión como decía por tanto hemos visto la oportunidad pues eso de participar en este proyecto COVID de colaborar en este proyecto para poder pues realmente detectar todas estas expresiones que están en los textos clínicos y que normalmente no consideramos a la hora de efectuar una tarea como puede ser la de la codificación por tanto detectar antecedentes del paciente de interés detectar la aparición de complicaciones detectar la aplicación de procedimientos de soporte vital como ya se ha comentado y me gustaría para terminar hacer algunas consideraciones que me parecen bueno si más no pues que pueden ayudar después en el debate tenemos muchos conceptos de interés asistencial y para la investigación que solo se encuentran en los textos clínicos pues sería la conclusión a la que creo que podemos llegar están en soporte electrónico pero no son accesibles porque no están estructurados y creemos vista nuestra experiencia que la tecnología y el lenguaje aplicada a estos datos puede facilitar el acceso a los mismos por otro lado el uso de estos sistemas basados en inteligencia artificial en nuestra experiencia creemos que implica necesariamente supervisión y entrenamiento continuados para garantizar la correcta identificación de las entidades y por último en un proyecto de investigación creemos que la anonimización de datos personales tanto indicadores directos que parece obvio como los indirectos que ya se han comentado y que han sido objeto de tratamiento para la evaluación de este corpus que se presenta hoy creemos que es esencial y que deben poderse analizar como se comentaba también ahora al final los riesgos de reidentificación de los pacientes y por mi parte de momento esto es todo gracias muchas gracias Artur a continuación Miguel Ángel adelante bueno buenos días a todos gracias por la invitación y bueno por la oportunidad un poco de presentar nuestra experiencia en un contexto muy concreto y quizá un poco diferente a otros que se presentan en las sesiones de hoy en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios desde hace ya más de 20 años yo creo 20 años 2000 años 2001 decidió desarrollar una idea que estaba ya desde otros países de Europa en concreto en el Reino Unido como modelo sanitario similar al nuestro en el cual un sistema centrado asistencialmente en la medicina de atención primaria en el médico de atención primaria como eje del sistema pues permitía a partir de la informatización de las consultas que empezó en España más o menos en esa época pues tratar de explotar esa información de la historia clínica de atención primaria y por qué porque era un referente un elemento de un hilo de continuación de la historia clínica realmente completa de los pacientes y eso nos nos permitía en particular las agencias de medicamentos poder evaluar con precisión y tomar decisiones en regulación de medicamentos desde el punto de vista científico mucho más sólida bueno me toca hoy detallar lo que es el proyecto BIFAB la base de datos para investigación sanitaria o investigación farmacopimológica en el ámbito público más allá de la investigación farmacopimológica el proyecto está abierto para investigadores del ámbito público desde hace ya siete años con lo cual recibimos cada año unas cuantas solicitudes de datos y de estudios por parte de investigadores que no son digamos los objetivos propios de la agencia con lo cual nuestra experiencia también está en esa digamos en esa petición de datos por parte de normalmente investigadores de universidad de centros hospitalarios algunos de atención primaria el hecho de tener una base de datos tan amplia con ahora mismo tenemos más de 20 millones de pacientes atendidos en primaria en 10 servicios de salud de comunidades autónomas con datos complementarios que ya un poco añaden esa información básica de la historia primaria como es datos del CMVD hospitalario y lógicamente dispensación de medicamentos electrónica pues nos han llevado a llevar a una serie de proyectos que se han ido desarrollando que han sido publicados y tienen ejemplos tenemos más de 80 proyectos que se han realizado con esta base de datos y que sobre la misma un poco expreso nuestra experiencia en cuanto a qué papel puede jugar precisamente las tecnologías de PLN u otras de inteligencia artificial en sacar el máximo posible no solamente para la viabilidad de los proyectos sino para que sean más eficientes y en la práctica entonces en la siguiente diapositiva es un poco el planteamiento de hablando también antes de esta reunión en una reunión interna con los epidemiólogos de mi equipo en el cual bueno en qué entornos habéis comprobado podéis haber visto que hubiera sido relevante en su momento o lo es porque si no el proyecto no es viable desarrollar algún tipo de tecnología o aplicar tecnologías de este tipo entonces claro nuestras preguntas de investigación las que nos hacemos en la agencia o las que hacen algunos investigadores son muy específicas y particularmente complejas y en esos casos realmente hay una falta de medios o de metodología para llevarlos a cabo ten en cuenta que nosotros en la historia clínica de primaria si tenemos datos estructurados pero son podemos decirlo semiestructurados es decir los médicos de primaria escriben un diagnóstico normalmente un diccionario CIAP que es muy poco granular ellos tienden por lo tanto a añadir información en ese mismo campo o bien en las notas clínicas adicionales escriben también texto no estructurado en las interconsultas que hacen los especialistas o cuando se devuelve un diagnóstico después de haber estado ingresado por ejemplo pues el médico de primaria recoge el diagnóstico si es una enfermedad rara o un diagnóstico complejo el campo de estructurado que tiene para escribir eso no le permite entonces lógicamente hace el seguimiento del paciente como puede y con las herramientas que tiene no con las que tiene sino que también con las que tenía porque como decía tenemos historias del año 2005 y entonces pues los sistemas han ido cambiando y mejorando pero nuestro afán es que la base de datos sea única y permita hacer estudios para los pacientes desde desde una época como aquella hasta este mismo año hasta la época COVID digamos entonces por ejemplo si hemos planteado un estudio vamos a ver hay un fármaco que se sospecha que puede haber un efecto rebote un fármaco para la osteoporosis que cuando deja de administrarse no solo no deja de prevenir las fracturas para las que se pretende prevenir que ocurran sino que además se provocan unas fracturas múltiples de determinado tipo pensar que en ese contexto por ejemplo habría una una necesidad de identificar casos nuevos identificados mediante radiología las fracturas vertebrales muchas veces son silentes por lo tanto una imagen radiológica o un diagnóstico radiológico si no está especificado que es una fractura reciente además en el texto clínico ya no es un caso nuevo toda la secuencia de tiempo que por ejemplo ocurre por ejemplo una el otro ejemplo que ponemos ahí que esté más candente que ocurre con mujeres embarazadas que tienen una trombosis que puede ser una complicación del propio embarazo o puede ser que esa mujer haya tenido COVID o que se la haya vacunado en ese caso las agencias estamos preocupadas siempre por los riesgos y en farmacovigilancia de las vacunas o bien es un antecedente del paciente entonces aquí incorporamos un elemento fundamental que es la temporalidad entonces en la historia primaria por ejemplo los datos se recogen a posteriori muchas veces o se recogen antecedentes del paciente igual que se ha explicado antes perfectamente el doctor Pastor como la temporalidad es básica en un contexto limitado de tiempo de un ingreso hospitalario bueno pues sabemos que está ahí recogido en la mayoría de los de las entidades o de las temporalidades que se especifican pero cuando un médico pone que su paciente ha tenido un infarto hace X tiempo bueno pues ahí es clave saber que ese es un antecedente o que realmente el infarto que ha tenido es justamente anterior al ingreso que se ha producido bueno es fundamental en este caso y por qué esto es importante porque realmente para resolver estas preguntas que son causales son preguntas de investigación clínico epidemiológicas todos los sesgos que se atribuyen al estudio observacional y que realmente bueno cuando no se puede hacer en serios clínicos tenemos que y esta investigación es cada vez más relevante pues tenemos que estar seguros que hay muchos sesgos de causalidad inversa sesgos de bueno de selección de casos prevalentes sesgos de bueno pues de ausencia de datos si no analizamos precisamente los datos no estructurados que pueden estar con toda la información importante o determinar la gravedad del problema a veces escoger pacientes más graves frente a menos graves los tratados suelen ser pacientes más graves ya nos produce un sesgo porque parece que los tratados van a ir peor y simplemente es porque porque justamente seleccionamos a los más graves bueno esto es un poco en el poco tiempo que tenemos hoy intento daros a entender la complejidad del problema para ello que estrategia digamos seguimos o hemos adoptado nuestros datos bueno son transferidos de las comunidades autónomas con las que tenemos convenios para que cada servicio de salud nos proporcione toda la información depuramos los datos y los transformamos en un modelo común propio que ahora estamos digamos haciéndolo interoperable con los estándares europeos internacionales pero además hay una fase de normalización esta normalización tiene un elemento que no es PLN pero si se ha indicado ya que es tratar de etiquetar esas entidades a unas ontologías a un diccionario reconocible como puede ser el SNOMED que es el que estamos ahora nosotros trabajando y que por tanto si detectamos en esos diagnósticos semiestructurados y mapeamos ese término o SNOMED podemos luego construir un reset un conjunto de términos para que podamos identificar esa entidad clínica que es la relevante para la investigación eso lo hacemos con los diagnósticos pero también con mediciones observaciones clínicas etcétera y por otro hay una parcela que para estos casos más complejos tratamos de desarrollar con el equipo que tenemos que poco a poco vamos progresando en ello y es que claro para la parte del texto que está en comentarios y en esos datos de interconsultas texto libre la única forma que hasta hace poco hemos tenido de resolver ha sido este proceso de validación de revisión manual de historia por expertos y que se ha hecho y lo seguimos realizando claro una sustitución o una complementación progresiva de esto con tecnologías de procesamiento de lenguaje pues ayudaría muchísimo incluso haría viables proyectos que ahora mismo cuando nos presentan la propuesta y decimos es que esto no se puede hacer y esto yo creo que es lo que yo creo que sí que nos puede aportar estas tecnologías que gracias a vosotros y a otros muchos grupos pues se están desarrollando gracias muchas gracias Miguel Ángel perfecto a continuación Adolfo Adolfo no tiene diapositivas pero ahora directamente sí bueno lo primero agradecer evidentemente no sólo la oportunidad de contar lo que hacemos sino el poder participar en este tipo de eventos que siempre vienen bien porque poner en común lo que hacemos cada uno nos ayuda a avanzar y a crear sinergias realmente nuestra unidad tiene como misión el investigar en el uso de las TIC de las tecnologías de la información y las comunicaciones para mejorar la salud y el bienestar de las personas y dentro de este tipo de investigación una de las líneas que tenemos es precisamente el intentar crear datos para que se pueda hacer investigación de calidad con ellos que es un poquito lo que hemos estado viendo quizás seamos un poco diferentes en ese sentido porque nosotros no disponemos de datos sino que lo que hacemos es crear metodologías para que esos datos se puedan utilizar y lo cierto es que en nuestra historia nos hemos encontrado muchas de las cosas que habéis estado ya contando decía primero Artur que los datos estructurados son muy fáciles de tratar un jefe que tuve decía que los usuarios somos muy ingeniosos y es algo que también Miguel Ángela ha comentado como a veces te encuentras en campos cosas que no deberían estar allí y eso es lo que también nos hemos encontrado la idea que nosotros empezamos a tener fue precisamente utilizar la normalización y empezar a trabajar con historias clínicas que en principio parece muy fácil la anonimización porque es directamente si está bien estructurado pues hay una serie de campos que puedes eliminar y trabajas con los otros eso tiene dos problemas el primero ya lo he comentado que es que muchas veces aparecen datos en otro sitio por supuesto ya no estoy hablando siquiera de los comentarios y los textos escritos en lenguaje natural sino directamente en otros campos eso hay que eliminarlo también pero como decía tenemos otro problema y es que muchas veces los investigadores porque a nosotros nos piden datos tanto investigadores clínicos como investigadores de salud pública o epidemiólogos muchas veces tú anonimizas los datos y te dicen que eso no es suficiente porque ellos lo que necesitan es tener precisamente datos que faciliten la identificación del paciente para poder conocer por ejemplo dónde vive el paciente en qué trabaja el paciente porque eso muchas veces es muy significativo a la hora de hacer los estudios y lo que nosotros planteamos fue crear un proceso que nos permitiera digamos anonimizar por capas anonimizar dependiendo de lo que quisiera la persona que va a hacer el estudio poderle proporcionar una serie de datos u otros por supuesto con evidentemente todas las reservas posibles aquí no es aceptable poner los datos de forma pública para que cualquiera pueda acceder a ello sino que directamente lo que se hacía era bueno pues que firmen un consentimiento siempre contando con los comités de ética y ahí se automatizaba la entrega de esos datos digamos agrupados o restringiendo la información por ejemplo de domicilio o la información como digo de la ocupación profesional que tenían las distintas personas lo que sí tenemos claro es que los datos tienen que ser de calidad para poder hacer investigación con ellos cada paso que nosotros hacemos para anonimizar o para filtrar esos datos lo que vamos a hacer va a ser perder parte de la calidad de esos datos porque una cosa que tenemos que tener clara es que los datos tienen un significado y tienen un contexto y cada paso que vamos dando parte de ese significado o parte de ese contexto original se puede perder y dependiendo para qué estudios eso nos quedamos sin ello y sobre todo eso se ve muchas veces en la extracción de estas partes del lenguaje natural porque hay muchas cuestiones que en el lenguaje natural no son codificables con SNOMED o con otras terminologías y eso lo vamos perdiendo por lo tanto cuanto más cerca estemos de la fuente original de los datos mayor calidad van a tener esos datos y teníamos también dos cuestiones más una es ese mecanismo de extracción tiene que ser muy ágil lo hemos visto con la pandemia que como decía Xavier cambiaban las condiciones y cambiaba la información que requeríamos prácticamente a diario y había que ser capaces de ágilmente extraer la información de las historias clínicas que los investigadores requerían cambiando digamos los conceptos que vamos a extraer y también tenemos que ser lo suficientemente flexibles como decía antes para poder proporcionar ese nivel de anonimización o ese nivel de detalle en los datos que se proporcionaban y por último quiero también hacer un apunte sobre una cuestión que todavía no ha salido y que creo que es también importante y es el de la formación el de la formación tanto de los profesionales que van a utilizar estas tecnologías para que seamos conscientes de lo que una tecnología de este tipo nos puede dar porque nosotros por ejemplo trabajamos siempre como he dicho somos tecnólogos no somos clínicos nosotros siempre trabajamos al lado de los clínicos es decir son los clínicos los que nos plantean los problemas que tienen y nosotros lo que hacemos es intentar utilizar las tecnologías para resolver esos problemas si los profesionales no conocen lo que esas tecnologías les pueden dar muchas veces no son capaces bueno no son capaces no van a plantearnos los problemas que ellos tienen porque piensan que no son resolubles no bueno pues probablemente necesitemos formación para que como digo tanto los profesionales sean capaces de saber lo que esas tecnologías les pueden dar y lo que no les pueden dar también para que sean capaces de conocer la importancia que tiene el tratar los datos con cuidado el crear buenas historias clínicas el ser cuidadoso y el que ese tiempo que ellos emplean en rellenar una historia clínica no es en balde sino que puede proporcionar muchas ventajas pero también los usuarios para que todos seamos conscientes de la importancia que tiene el ceder datos y las ventajas que podemos obtener también se lo planteaban antes ¿verdad? contadnos que habéis obtenido con estos datos también esa formación por parte de los usuarios para que bueno pues sepan la importancia que tienen sus datos y las ventajas que pueden proporcionar al sistema nacional de salud la cesión para que podamos investigar con hechos muchas gracias Adolfo perfecto Carlos adelante bueno yo contextualizo mi digamos mi respuesta en la situación en que estamos viviendo actualmente aquí le pongo un enfoque de proveedor sanitario grande público y además soy por ejemplo miembro de la junta directiva de la sociedad española informática y la salud y tengo acceso a mucha discusión donde los responsables de estos sobre todo del sistema público pero incluso de los privados están ya en los asuntos que ahora mismo tenemos encima que son un tsunami de proyectos de digitalización transformación digital en España y además una percepción de que se está incrementando el riesgo es decir estamos viviendo ataques es decir estamos viviendo los proveedores sanitarios contextos reales situaciones reales de secuestros de datos se han hecho ya públicos etcétera también en contacto con entonces en estos asuntos digamos los responsables de los datos es decir hablamos de la accesibilidad de los datos yo doy por hecho que la accesibilidad de los datos para la asistencia sanitaria de cada paciente está disponible si no sería imposible atenderlos es decir los hospitales los proveedores sanitarios público privado grandes pequeños esa accesibilidad está garantizada para cada paciente en su asistencia sanitaria hablamos de la accesibilidad para hacer ir más allá con esos datos actualmente hay iniciativas ya se está hablando de que va a empezar en esa tsunami de proyectos va a haber un espacio nacional de datos de salud donde ya se está hasta distribuido el dinero que va a ir para cada comunidad autónoma para desarrollar la infraestructura donde van a empezar a poner datos para ese espacio nacional de datos de salud donde habrá un uso primario de asistencia sanitaria donde entiendo que los los asuntos de privacidad son importantes por supuesto pero son como trasladar los sistemas de garantizar el acceso controlado que actualmente tiene las historias clínicas electrónicas que ya usamos garantizarlo ya a un nivel transregional transprovedor sanitario etcétera pero en el otro la otra parte en el uso que a nivel europeo le llaman el dos el uso secundario es decir ahí es donde entramos en una necesidad de anonimización masiva de datos de 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 los origen asistenciales y estoy hablando de esos proyectos y no son los únicos en verdad tenemos proyectos ya en marcha en todo el país de necesidad de acceso a datos abiertos entre comillas abiertos bajo ciertas garantías acuerdos de de tratamiento etcétera de uso responsable entonces en ese contexto la situación es que los responsables de los datos quien tiene sentado al lado que le asesoran son el asesor jurídico el responsable de seguridad informática el delegado de protección de datos y responsable de asistenciales por supuesto y todos absolutamente histéricos de manera razonable es decir bajo con muchas reservas de hacer esa accesibilidad se habla de hacer esa accesibilidad el clinic de nuevo los felicito han abierto la lata han demostrado que se puede han aprovechado ese contexto de la COVID por supuesto y ese esfuerzo es fantástico y esperemos que nosotros podamos ir junto con ellos y bajo en esa situación tenemos que hacer hacer esta anonimidad al final tenemos que anonimizar y tenemos que anonimizar de una manera muy confiable es decir tenemos que ser absolutamente estrictos ser más como la mujer del César más papistas que el Papa valen todos los calificativos en este caso de que esa anonimización debe ser absolutamente segura y entonces en esa forma de hacerlo seguro es utilizar conceptos del mundo de la ciberseguridad entonces por ahí introduzco ese concepto como que en nombre de hacking ético para detectar esos riesgos de reidentificación entonces quizá hablar del proceso de cómo se ha construido carmen uno de cómo incluso ya se ha hecho esa revisión manual de todos los dos mil informes para asegurar esa esa bajo riesgo de reidentificación me ha llamado la atención que el ser jubilado no es no es un factor de riesgo entiendo que ya tiene una lógica la población dice porque le bloqueo las profesiones anteriores pero la actual que es ser jubilado si no es no es un factor de riesgo de reidentificación es verdad que pronto se ha vuelto demasiado jubilado pero y no hay riesgo pero bueno al final lo que lo que estoy proponiendo aquí es que va a hacer falta desarrollar una comunidad o una escena de práctica de de desarrollo tanto de de avanzar en esos métodos de de anonimización basado en inteligencia artificial para que se genere esa confiabilidad esa confianza en en estos métodos y que los responsables de de los datos con sus asesores jurídicos delegados de protección de datos responsables de ciberseguridad puedan ir diciendo que sí que sí que podemos ir para adelante que podemos ir haciendo público de manera controlada y responsable estos datos de esos datos de manera segura y uno de los el concepto que introduzco principalmente en esos métodos de la ciberseguridad uno que se utiliza de manera bastante ya habitual y que hay una industria incluso y un mercado para ello en España es el de hacer hacking hacking ético y decir bueno yo soy el que controla el hacking que alea mis sistemas y y atácame y vamos a en base a esos ataques éticos y controlados vamos a detectar las vulnerabilidades que tenemos y en este sentido hacer hacking en este tema yo publico bueno tengo una base de datos preparada ya anonimizada y ya después de haber pasado todos esos procesos de anonimización le hago la inversa es decir le hago los ataques y a ver si somos capaces de hacer reidentificaciones o qué riesgo hasta qué nivel se podría detectar esos riesgos para a su vez ir mejorando esos métodos de anonimización Estupendo muchas gracias Carlos estamos un poco fuera de tiempo por lo tanto yo no lanzaré más preguntas tenía preparado una materia de preguntas pero bueno más o menos han ido respondiendo creo que es mejor si os parece dedicar 10 minutos nos acortaremos el periodo del break del lunch pero dedicar 10 minutos primero para abrir alguna pregunta que queráis hacer aquí en el 1, 2 2, 3 empezamos por allí bueno felicidades a todos quería dirigirle la pregunta a Carlos el hacking ético podríamos hacernoslo cruzado bueno perdón soy Joaquín Grande responsable de innovación del servicio de salud podríamos hacernos el hacking ético cruzado es decir que yo te intente hackear a ti o desde el servicio de salud al Virgen del Rocío y viceversa o lo planteáis solo a nivel interno no esto es una idea básicamente pero el tema es que sea controlado al fin y al cabo que es ético que sea ético es decir que no como si nos ataca no sé unos expertos en estos asuntos fuera de España es decir pero que esté bajo una una relación formal de colaboración y que y por supuesto que en ese ataque no tenga derecho el atacante a hacer un uso después de los datos que no sea el adecuado salvo simplemente el de el detectar la vulnerabilidad una especie de concurso si una campaña como podemos podemos madurar la idea con Carmen uno bien sigamos por aquí la siguiente pregunta gracias acordaros de identificaros brillante mesa soy José Ibea soy nefrólogo de trabajo en el hospital Partaulín coordino el grupo de nefrología clínica computacional del hospital y coordino el Máster de la Autónoma de Barcelona en salud quería hacer un par de comentarios preguntas abiertas a la mesa dado que en el contexto en que nos encontramos es investigación y en el futuro probablemente sería hacer sistema soporte a la decisión automáticos en las historias clínicas que esta es el futuro probablemente yo lo que pregunto es y es una pregunta abierta es si por mucho que hable de inteligencia artificial no hará falta paralelamente modificar las historias clínicas o los HECIs para poder recoger la información de un modo totalmente diferente porque si no no vamos a optimizar la inteligencia artificial si no tenemos algo tan fácil como esto arreglado y luego lo otro es un tema muy importante que ha hablado Adolfo es que claro todas las ventajas que nos da la inteligencia artificial si resulta que la organización es muy agresiva como tiene que ser por otro lado vamos a perder muchas oportunidades como las enfermedades raras y de hecho esta certificación a lo mejor la organización la hay que plantear a tarde o temprano porque si no vamos a quedarnos vamos a ser víctimas de nosotros mismos ¿quién quiere empezar? bueno yo totalmente el tema de la historia clínica yo creo que intentar cambiarla es muy complicado lo que si planteamos nosotros es poder extraer en una primera capa este data lake o como lo queramos llamar o el espacio de datos español hacer una extracción de los mismos conceptos de cada una de las historias pero esa es mi opinión al menos las historias dejarlas como están porque son la base del trabajo de los médicos entonces modificar eso puede llevar quiero decir que eso tiene que seguir funcionando no podemos pararlo y cambiar de repente todas las historias dentro de una organización entonces lo que se plantea es precisamente poder hacer una extracción previa digamos a lo mejor se sigue manteniendo en el hospital pero en el origen para evitar problemas de de revelación de identidades pero a partir de ahí sí poder hacer la extracción y esa normalización es la que se haría digamos a nivel global por ejemplo con el COVID el plantear un informe COVID que todos los hospitales puedan generar de manera automática a partir de sus historias y eso ya estén normalizados para que ya se pueda atacar a esos informes de manera igual digamos desde la parte de la investigación ¿Alguien más? Bueno Sí No, yo solo comentar un poco el dilema este de garantía de protección de datos por lo tanto vamos a borrar todo lo que sea dudoso y que no lo vea nadie o que no se pueda acceder frente a la calidad de los datos claro y de la intensidad y detalle de la información la forma en que lo hemos abordado nosotros la verdad es una historia clínica muy particular la historia de primaria a largo tiempo de pacientes entonces sigue siendo igual de sensible lógicamente y además extendida en el tiempo ¿no? la reidentificación es posible incluso conociendo algún dato entonces la forma de abordarlo nosotros es que bueno los protocolos que nos proponen pueden plantearse que para confirmar que un evento por ejemplo si estamos hablando de una enfermedad y se quiere valorar criterios de gravedad porque si yo pongo diabetes pues esto está codificado seguro pero si hablo de una complicación concreta o de cómo evoluciona el paciente pues es que ya para valorar si ese paciente está en esa condición en mi estudio tengo que tengo que conocer ese dato concreto y qué mejor que ver la historia clínica entonces bueno pues aprobamos el procedimiento por el cual el investigador en una serie de historias clínicas seleccionadas previamente y justificadas por el protocolo que sin técnicas de PLN será un número limitado o bueno o puede hacer una selección posterior 100 100 200 1000 historias puede llegar a ver si es un equipo colaboran pues tenemos herramienta que es un visualizador de las historias clínicas en ese visualizador ya hemos ofuscado hemos ocultado los datos según las estrategias más o menos que se han explicado aquí y ese investigador puede ver todos esos datos en un entorno controlado con un reconocimiento de lo que mira lo que observa no se puede llevar nada bueno y con una firma de documentos etcétera y confiamos en ese punto en ese investigador que en ese momento etiqueta esa información de esas historias y por lo tanto se lleva a su casa no a la historia pero sí las conclusiones sobre esa visualización de datos de tal manera que claro nuestra estrategia porque no puede ser de otra manera no es publicar toda la historia completa pero hacer un acceso restringido a aquellos datos que realmente el investigador necesita en el espíritu este del reglamento general de protección de datos de minimización de datos la investigación es factible siempre que accedas a lo que necesitas acceder y pensamos que en ese caso cumplimos con ese requisito y con los compromisos que nos dan bueno es una forma de abordarlo que no obliga como decíais a claro a todo lo dudoso eliminarlo ¿no? Artur ¿querías que? Sí no yo bien relacionado a esta propuesta de cambiar el formato de la historia clínica y lo del checklist la verdad es que nosotros bueno antes ya se ha comentado ¿no? que la forma de trabajar del médico o del profesional asistencial normalmente en el día a día suele ser narrativa de plasmar digamos su trabajo suele ser narrativa esto por un lado y por otro lado nosotros tenemos cierta experiencia a la hora de estructurar datos de pacientes porque ciertos grupos pues a lo mejor pues han sido demandantes ¿no? de hacer este tipo de estructuraciones y en nuestra experiencia la verdad es que suele fracasar a no ser que sea un grupo muy concreto para registrar una serie de datos muy determinados que interesan en un ámbito muy asistencial peculiar ¿no? pero lo que es por ejemplo establecer un sistema de registro estructurado de datos yo que sé de exploración clínica de un paciente en algún caso nosotros hemos tenido experiencias fracasadas que además han supuesto un trabajo ingente en sistemas de información para estructurar esa información y después no se ha utilizado entonces probablemente también estamos lastrados por un tema de formación en fin que a lo mejor irá cambiando con el tiempo no había tecnologías no las ha habido con este grado de desarrollo hasta hace poco y probablemente la tecnología permitirá que los médicos en el futuro pues probablemente se adapten a trabajar de otra manera pero hoy por hoy lo veo difícil y en este sentido claro nosotros bueno un poco yo también como participante en el proyecto que se ha presentado hoy vemos necesario pues seguir pensando en que gran parte de la información seguirá estando en lenguaje natural lo cual sigue siendo un reto para acceder a datos clínicos que de otra manera no están disponibles en todo caso para cerrar esta pregunta dos cositas una recordar que existe el consentimiento informado que yo creo que para estos casos que apuntabas de las enfermedades raras hay que desde el primer momento hay que plantearlo y eso pues ya exime y permite llegar al detalle necesario y en segundo lugar yo creo que veremos en el futuro próximo un paso hacia la estandarización de la historia clínica va a venir una nueva ola de una nueva generación de historias clínicas donde precisamente una de las cuestiones será pues eso tener los datos mejor organizados para que puedan ser interoperables tanto para un uso primario mediante los estándares que se han comentado aquí como también facilitar el uso secundario precisamente por esta estandarización pero bueno tardará tardará la tercera pregunta y última porque ya estamos fuera de tiempo allá al fondo me parece y recuerdo que existe la dirección esta genérica de mail para poder enviar preguntas que contestaremos offline pues cuando podamos bueno mi pregunta al final se ha relacionado con esta última entonces bueno es un último apunte a esta pregunta es si en ese proceso de estandarización ¿creéis que en un futuro próximo los modelos generativos estos que ahora están tan de moda pueden ser un ayudante es decir que el profesional continúe con la narrativa espero que se estandarice esa narrativa para que luego sea más fácil y pongo el ejemplo que todos conocemos ahora del chat GPT es decir que tú puedas escribir y eso te lo escriba de otra manera que sea un poquito más estándar y puede ayudar a ese proceso de normalización ¿qué creéis? a mí sí me gustaría si está activo está activo ay perdón eso es interesante pero por un factor que no hemos comentado y yo sí quiero abrir el melón y es la calidad de los datos incluso hombre que la narrativa cambie lo que el médico quiera decir eso es la confiabilidad que si hace falta confiabilidad extrema en la anonimización hay más extrema en esos cambios que algún médico piensa que hay responsabilidades legales incluso en lo que un médico está escribiendo en una historia clínica que tiene consecuencias asistenciales y de seguridad en el paciente es decir que el médico es responsable de lo que él dice y escribe no lo que una máquina dice por él es decir entonces eso es no digo que no haya pero lo que haya capacidades de chequeo de consistencia en lo que se ha dicho o que detecte faltas es decir en la narrativa en el razonamiento pues mira que haya cosas de ese tipo que ayuden al médico a completar ese texto si lo ve interesante porque el tema de la calidad de los datos clínicos es un tema que hay que tratar y que en esa evolución de las historias clínicas electrónicas también tienen que dar respuesta en tecnologías como la que tú dices esto lo vemos incluso fíjate le he apuntado un poco antes en la codificación cuando a un médico lo pones delante de un sistema tabulado para codificar pues muy probablemente te dirá es que no hay ningún código que sea justo a lo que yo quiero lo que yo pienso y los ratadores los codificadores pues tienen unas guías de anotación y que tienen una lógica determinada que quizá no sigue al 100% la lógica que utiliza el profesional pues imagínate lo que se plantea yo creo que es muy interesante seguro que hay muchísimas más preguntas pero estamos ya sobrepasados de tiempo si os parece cerramos aquí esta mesa seguimos con el esquema horario creo que el lunch que se hará aquí fuera pues hay tiempo suficiente para hacerlo tal como está previsto y volvemos a vernos a las a las 14.30 así a las 2 y media a las 2 y media muchas gracias a todos bienvenidos a la sesión 2 del Info Day como hemos tenido algún retraso en la primera parte de la jornada intentaré ser muy breve introduciendo la sesión 2 la sesión 2 realmente el objetivo es presentar los resultados más desde el punto de vista de aprovechamiento de la información clínica no tanto lo que es la parte de la organización privacidad y generar acceso a los datos sino el utilizar o aplicar tecnología de lenguaje PLN para extraer información de relevancia clínica síntomas enfermedades procedimientos y otro tipo de características que están en el texto clínico en esta sesión tenemos tres charlas entonces la primera charla Lavada Sábaloa-Lima que ya dio una charla en la primera sesión sobre la generación de datos anotados para el desarrollo de sistemas avanzados de PLN clínico de calidad entonces aquí va a intentar explicar qué estrategias estamos haciendo en colaboración con el clínico para poder generar este tipo de datos de etiquetado automático control de calidad para la extracción de información clínica la segunda charla Lavada Santiago Fritt del hospital clinic en el que presentará una charla relacionada con el tema de integrando el conocimiento clínico en sistemas de ya aprendiendo del experto para nosotros es clave que estos desarrollos tecnológicos cuenten con la colaboración directa de los clínicos que lo que es el expertise clínico la notación del experto la corrección del experto el human in the loop como se llamaría en inglés esté contemplado durante el desarrollo tecnológico y que esté también relacionado con casos de usos clínicos reales entonces él nos va a dar su visión en este aspecto y finalmente como ya habíamos hablado varias veces sobre el tema de normalización amonización de resultados de sistemas PLN y integrar estos resultados en lo que son plataformas o analíticas de datos estructurados pues de una manera Luis Casco también del BCC va a presentar alguno de los desarrollos y los resultados que estamos teniendo en colaboración también con el Clínic relacionado con la amonización y normalización de datos clínicos extraídos mediante técnicas de PLN generación automática de datos estructurados es realmente transformar lo que son estas informaciones que extraemos con sistemas de anotación a lo que son normalizaciones de tecnologías controladas vocabulario estructurado pues no voy a intervenir mucho más pues por favor Salva bueno hola a todos otra vez a ver un segundo que abro la presentación vale ahora vengo a hablaros de generación de datos sobre todo para para sistemas de anotación semántica o de reconocimiento de entidades como lo queráis llamar vale vamos a hablar un poco sobre cómo lo solemos hacer cómo generamos estos estos datos anotados de calidad y sobre todo cómo lo hemos aplicado en el corpus carmen 1 vale entonces bueno a ver ya sabéis que una de las cosas que podemos hacer con el procesamiento del lenguaje es a partir de todos los datos que hay en un informe clínico sin estructurar crear una versión estructurada entonces para hacer este procesado de informes hay varios pasos que tenemos que seguir el primero básico siempre es hacer un preprocesado de los datos en el que preparamos los datos para los sistemas ponemos el formato adecuado separamos las frases etcétera luego tenemos la parte de extracción de información que es de la que voy a hablar hoy vale en la que extraemos las partes relevantes del texto luego vendría la normalización de las entidades que es de lo que va a hablar mi compañero Luis luego más tarde vale que es normalizar las menciones pues a unos vocabularios controlados como puede ser no meto y cd y luego por último ya vendría la explotación de estos datos ¿no? pues para tener la historia clínica estructurada para hacer búsquedas para hacer predicciones de evolución que esto creo que va a ser un poco la charla de Santi luego entonces bueno una parte del corpus carmen es también la anotación de entidades clínicas para poder hacer esta extracción de información vale si no conocéis lo que es el reconocimiento de entidades pues bueno una vez que tenemos un texto puede haber información que está conectada entre sí semánticamente ¿no? puede haber información que sea de la clase enfermedad puede haber información que sea de la clase fármaco ¿no? si hacemos una búsqueda normal y corriente es difícil encontrar esta información por la clase semántica ¿no? pero por suerte podemos entrenar sistemas de reconocimiento de entidades que se llama que pueden aprender a detectar información de cierto tipo esto es un ejemplo bueno varios ejemplos de algunos de los sistemas que tenemos entre el tipo de cosas que podemos detectar pues está la información clínica como pueden ser síntomas hallazgos enfermedades procedimientos fármacos y organismos entre otros pero también podemos encontrar información más lingüística por así decirlo como la negación la especulación la temporalidad y también lo que a mí me gusta llamar personalmente información más como sociodemográfica o del mundo ¿no? pues sobre las ocupaciones de los pacientes de los informes clínicos hábitos tóxicos datos sensibles como hemos hablado antes localizaciones ¿no? informes o sea secciones dentro del hospital etcétera si los que conozcáis ya el grupo sabéis que una de las cosas principales que hacemos en el BSC en la unidad de minería de texto es creación de desarrollo de recursos para extracción de información y que luego liberamos en abierto ¿vale? si no lo conocéis esto es un par de ejemplos el año pasado por ejemplo hicimos DISTEMIST ¿vale? que es de reconocimiento de enfermedades y de normalización a SNOMED y también hicimos Living NER que es de reconocimiento de patógenos ¿vale? y de humanos y se normalizan a NCBI taxonomía entonces bueno una de las cosas que quería el clinic era intentar hacer una extracción de información de la historia clínica y en lugar de empezar de cero lo que quisimos es un poco adaptar estos recursos que ya teníamos a lo que encontramos en la historia clínica el problema es que bueno problema lo que pasa es que los recursos que nosotros normalmente creamos no podemos utilizar historia clínica por los motivos que ya hemos hablado antes de anonimización etcétera utilizamos normalmente casos clínicos que son un buen sustituto son historias clínicas que se publican en revistas ha sido dicho de manera un poco informal ¿no? es un buen recurso pero no es exactamente lo que encontramos en la historia clínica uy me pasó entonces bueno decidimos anotar seis entidades que ya teníamos desarrolladas en casos clínicos enfermedades síntomas procedimientos fármacos patógenos y humanos para hacer esta esta anotación el proceso que seguimos que solemos seguir perdón es el siguiente primero definimos unas guías de anotación que son unos documentos que definen qué queremos encontrar en los textos y cómo se debe hacer la anotación ¿vale? luego hacemos la anotación con un proceso de control de calidad en el que vamos probando si las guías que tenemos realmente funcionan bien si son claras no son ambiguas y también pues nos permiten ver cómo de cómo de consistente va a ser la anotación y luego por último la anotación manual que hacemos sirve pues para entrenar los modelos automáticos que es como el fin final ¿vale? estos modelos automáticos no hace falta entrenarlos al final del todo sino que cuando tenemos ya unos poquitos datos podemos entrenar unos modelos intermedios y luego hacer lo que llamamos una preanotación en el resto de datos que vamos a anotar ¿vale? que es parecido a lo que hicimos también en el en la anonimización entonces bueno como ya os he dicho los recursos que hemos hecho hasta ahora sobre todo son con casos clínicos cuando empezamos a ver informes vemos que aunque los casos son un buen sustituto sobre todo porque no hay otra cosa en abierto realmente hay algunas diferencias importantes entonces para que os hagáis una idea las diferencias que puede haber entre los casos que tenemos y los informes del hospital por ejemplo los casos que tenemos normalmente están en castellano y ya está en el clínic nos encontramos que hay informes que están en castellano en catalán y luego también los dos informes a la vez y algunas cosas incluso en inglés los casos que tenemos también suelen ser un poco más limpitos por así decirlo no tienen tantos errores de preprocesado mientras que los del clínic pues a veces sí que nos encontramos algunos problemas de palabras que tienen espacios entre sí donde no deberían saltos de línea donde no deberían etcétera también los informes del hospital los que lo conozcáis pues os lo imaginaréis como se escriben en un contexto que no es tan calmado como el de sentarte en tu casa escribiendo un artículo en un caso clínico tienen más errores y tienen más omisiones gramaticales que hacen que el procesamiento del lenguaje pues falle un poco más a veces tienen que ser cosas un poco más preparadas para esto del mismo modo el lenguaje de los casos a veces un poco más formal mientras que los informes a veces puede ser un poco más informal nos hemos encontrado a veces mensajes entre los médicos los informes de radiología por ejemplo que pone lo necesito urgente para mañana muchas gracias y te lo pone dentro del informe también los casos clínicos tienen menos repetición mientras que los informes muchas veces las secciones se repiten porque a lo mejor el médico lo ha copiado a otro sitio o porque tienen algunas partes ya preparadas y el texto de los informes también a veces es un poco semiestructurado que se puede decir algunas partes mientras que los casos es mucho más narrativo y por supuesto el problema de las abreviaturas que ya seguramente conoceréis los informes a veces aparecen abreviaturas que si no vas y le preguntas a la persona que lo ha escrito no puedes saber qué significa entonces bueno teniendo todo esto en cuenta estaba claro que necesitábamos involucrar a los médicos en el proceso entonces seguimos una metodología con el hospital que llamamos o que se llama tagalitel trenalitel nosotros tenemos la notación automática ¿vale? con la que empezamos pasamos los modelos sobre los informes los médicos ven estos informes hacen una corrección manual del resultado del NER y esto se utiliza para reentrenar y el modelo mejora un poco y volvemos al paso del principio volvemos a anotar los informes que se vuelven a corregir que se vuelven a reentrenar así iterativamente entonces bueno esto es lo que acabo de explicar primero nosotros seleccionamos y preparamos los informes ¿vale? con todo el paso de preprocesado tenemos el texto anotado y aquí es donde entra en juego el experto clínico que son los médicos del clínico que han participado en el proyecto ¿vale? que hacen la anotación siguiendo las guías que nosotros hemos que hemos definido ¿vale? el resultado de esto es el texto preanotado ¿vale? corregido y nosotros ya a partir de esto pues podemos refinar las guías con sus comentarios reentrenar los modelos hacer análisis de consistencia etcétera entonces bueno en este proyecto hemos tenido una gran suerte de que hemos podido contar con con un montón de médicos del hospital que se han involucrado y que han que han sacado horas de donde no había para ayudarnos en la anotación entonces bueno como os he dicho hicimos seis entidades tenemos enfermedades especies y humanos fármacos procedimientos y síntomas ¿vale? desde aquí pues le doy la gracia a todas estas personas que han colaborado porque realmente han hecho un esfuerzo bastante grande en sacar horas de donde no tenían en medio de la pandemia para ayudarnos a hacer la anotación entonces bueno nosotros ya teníamos unas guías de base ¿vale? para los que no sepan qué son las guías de anotación son a ver bueno los sistemas neuronales ya sabéis que necesitan aprender a partir de ejemplos y los ejemplos necesitan ser consistentes porque si no no pueden aprender bien entonces las guías de anotación realmente lo que hacen es describir cómo se hace este trabajo para que el resultado sea consistente y además reproducible que si alguien viene mañana y quiere anotar más sepa cómo se debe hacer se crean de manera iterativa lo que hacemos es primero un borrador con la idea que nosotros tenemos de cómo se quiere anotar a partir de este borrador se hacen unas anotaciones de prueba entre varias personas en el mismo documento ¿vale? y con esto podemos comprobar un poco la consistencia de las guías ¿no? ir poco a poco haciendo modificaciones para que no sean ambiguas para que todos los casos estén claros y realmente se puedan utilizar para tener un corpus de calidad por ejemplo si queréis echarle un vistazo a cómo hacemos las guías pues para el corpus systemis que he mencionado antes están las guías online bueno todas las que tenemos están online y lo podéis ver en Zenodo para hacer la anotación en el hospital teníamos estas guías de bases que ya estaban probadas ¿vale? ya estaban validadas entonces este proceso tampoco lo hicimos desde el principio pero sí que tuvimos que hacer una adaptación para algunas cosas de lo que os he explicado antes que es propio de los informes clínicos ¿vale? y también para algunas cosas del COVID que quizás no habíamos visto tanto que no habíamos considerado pues por ejemplo los procedimientos respiratorios ¿no? que había muchos en el COVID o las vacunas ¿no? cuando hemos anotado casos de vacunas hemos visto casos por ejemplo en los que se menciona solamente el nombre de la marca ¿no? pone Pfizer eso no lo habíamos considerado hasta ahora este es el tipo de cambio que hemos tenido que hacer las guías para poder hacer la anotación entonces bueno hemos hecho con estos clínicos alrededor de 60 sesiones de anotación en total ¿vale? lo cual equivale unas 98-100 horas de trabajo grupal total porque trabajamos con ellos más o menos una hora y media por sesión ¿vale? después de hacer la anotación con ellos nosotros hemos hecho un proceso de terminar de anotar un montón de documentos que habían anotado todos los grupos de hacer correcciones asegurarnos de que las anotaciones son consistentes etcétera ¿vale? y hemos llegado a anotar 500 documentos del corpus anonimizado con las 6 entidades que os decimos para que os hagáis una idea en total hemos anotado más de 25.000 entidades ¿vale? las que más hay son síntomas que hay 7.000 y pico luego procedimientos enfermedades hay 5.300 también muchos fármacos y especies humanos no son tan tan comunes pero tenemos suerte de que son más fáciles de anotar también y más fáciles de detectar porque no tienen tanta variabilidad entonces para que os hagáis una idea un poco de qué vemos en cada tipo de entidad pues enfermedades por ejemplo traumatismos angiomas semiparesia síntomas realmente son síntomas y hallazgos ¿vale? entonces pues tenemos también por ejemplo resultados de pruebas síntomas y hallazgos en general procedimientos es también muy muy común y bastante difícil porque sobre todo en radiología hay muchas descripciones y cosas de cirugía así que pueden ser muy muy complicadas y especies pues son sobre todo patógenos infecciosos aquí tenéis un ejemplito de algunos casos o de algunos informes perdón completamente anotados con todas las entidades ¿vale? y entonces lo siento porque estoy yendo un poco rápido porque ya antes me he pasado de tiempo me han regañado entonces el corpus semántico Carmen 1 para hacer un poco un resumen ¿qué consiste? pues son 500 informes ¿vale? del total de 2.000 que he mencionado antes hemos hecho una selección de 500 se han anotado estas 6 entidades son informes de distintos tipos aunque sobre todo aquí hemos escogido informes de alta ¿vale? por el hecho de que suelen ser más ricos en menciones y nos interesa anotar documentos que sean ricos como ya os he dicho tenemos estas 6 entidades enfermedades síntomas procedimientos fármacos patógenos humanos junto al corpus anonimizado pues publicaremos estas anotaciones ¿vale? publicaremos también las guías anotaciones adaptadas que hemos que hemos creado ¿vale? y la idea es también publicar algunos modelos de Hacking Face ¿vale? para que se puedan utilizar y esto se hará también en abril de 2023 y bueno como hemos dicho antes el corpus se llama Carmen 1 porque la idea es ir iterando y crear más y más y más ¿no? y creciendo entonces en preparación para Carmen 2 así como adelanto alguna de las cosas que tenemos es la caracterización lingüística de las entidades ¿vale? pues negación especulación hipótesis si la entidad se refiere al paciente o no etcétera y también la normalización Asnomed que es de lo que va a hablar luego mi compañero Luis y bueno ya no me alargo más porque me he vuelto a pasar del tiempo muchas gracias y si hay alguna duda luego os la respondo yo creo que mientras cambiamos de speaker podemos hacer una pregunta y luego al final de la sesión la idea es realmente poder discutir hablar interactuar un poco más entonces si hay alguna pregunta muy urgente ahora una pregunta sí dime creo que no funciona es que esto sea uniforme porque entre centros se puede dar que no sean en plan representativas unas siglas en un centro y en otro pero yo entiendo que también quizá entre servicios puede ocurrir esto entonces ¿cómo lo habéis estandarizado? sí a ver esto es un paso que debería hacerse luego por suerte tenemos el diccionario de la SEDOM no sé si lo conocéis es la Sociedad Española de Terminología Médica algo así creo documentación médica que tiene un diccionario bastante bueno bastante completo teníamos a los médicos que también nos ayudaron mucho y normalmente cuando hacemos la anotación lo que intentamos es al anotar una abreviatura en los comentarios muchas veces ponemos el significado para luego poder recuperarlo ¿no? porque la herramienta que utilizamos que es Brad te permite poner comentarios para cada anotación y ahí intentamos añadirlo para luego poder recuperarlo adelante bueno muchas gracias ya me han introducido soy Santiago Frid trabajo en la unidad de informática médica del Hospital Clinic y vamos a hablar un poco de cómo integrar el conocimiento clínico un poco aprovechando todo lo que lo que venimos viendo que se genera desde aquí desde el texto libre como sabemos el conocimiento clínico puede provenir de distintas fuentes en general estamos acostumbrados a fuentes estructuradas pero cada vez más trabajamos con texto libre y vemos que hay mucho conocimiento los textos que tenemos son muy ricos en conocimiento y son muy poco aprovechados en general entonces un desafío que tenemos es cómo empezar a trabajar para incorporar esto y darle valor real al mundo biomédico y voy a recopilar algunos conceptos que ya se venían trabajando y que de hecho se van a seguir elaborando y que hacen a cómo hacer para estandarizar algunos de estos conceptos clínicos el vocabulario médico tiene algunas particularidades que es muy rico tiene una dependencia de contexto muy grande se usan jergas, acrónimos y también como en el caso de la imagen vemos que hay mucha polisemia es decir que hay conceptos por ejemplo que significan cosas distintas pero que se dicen de la misma manera entonces acá en este caso bueno no es un caso médico pero dos personas que se quieren transmitir un concepto distinto pero utilizando la misma palabra hay que buscar enfoques para ver cómo representar esto de una forma estándar y asegurar un significado semántico claro entonces la estrategia para esto en general es a través de la codificación es decir asignar un código que represente un concepto determinado ahora si yo lo miro a Salvador y le digo F10.1 seguramente me diga eso a mí no me significa nada en cambio si yo le digo te voy a compartir un documento de alta de una hospitalización de un paciente y te voy a pasar un código en ICD-10 que significa un diagnóstico que tiene el paciente él puede interpretar que ese F10.1 significa abuso de alcohol y darle un cierto significado es decir no se trata solamente de generar códigos y de que esos códigos tengan un significado sino también se trata de estructurar la información de una manera determinada que le dé sentido es decir la interoperabilidad semántica en definitiva se logra no solamente aclarando el significado de un concepto sino también aclarando el contexto y cómo se estructura con una interoperabilidad sintáctica esto es un ejemplo de bueno modelos de duales como el que usan estándares como PNHR o ISO 13606 que tienen un modelo de referencia que serían los ladrillos que se utilizan para construir y un modelo de arquetipos que también es cómo se combinan para darle un significado y un sentido clínico determinado y esto lo que nos permite es lograr que cuando estamos comunicando información entre distintos sistemas no haya que crear una interfaz específica para cada uno de los sistemas porque esto hace que sea exponencial en la primera imagen tenemos cuatro sistemas que requieren seis interfaces cuando agregamos uno ya se requieren seis entonces la mejor forma de aprovechar esto es crear interfaces estandarizadas y que de esta forma la información cada sistema que se sume tenga que ajustarse a esa interfaz y de esa forma se comparta de forma más sencilla la información no me voy a meter ahora en la parte de normalización de textos técnicas más que nada en la parte conceptual acerca de cómo hacemos para alcanzar estos vocabularios que nos permitan reaprovecharlos en general partimos del lenguaje natural que ahora vamos a ver ejemplos de cómo representamos o cómo los profesionales de la salud representan el conocimiento tenemos luego vocabularios de interfaz y esto es más que nada para los buscadores que representa cómo uno buscaría un término determinado y mapeos a vocabularios de referencia que puedan representar con bastante granularidad la mayor parte de estos conceptos y después para casos específicos vocabularios de salida con digamos funciones específicas no se trata de utilizar cualquier estándar sino el que corresponde para el contexto entonces acá tenemos un ejemplo que en lenguaje natural un profesional puede decir este paciente tiene una FARB que es una filiación auricular de alta respuesta ventricular uno podría buscar el término de esa forma FARB FIB auricular rápida fibrilación auricular de alta respuesta ventricular y eso se mapearía un término específico de SNOMED como fibrilación auricular rápida de esa forma ya tenemos estandarizado tenemos un código específico que le puede dar significado a ese concepto pero si luego queremos utilizarlo en atención primaria podemos utilizar como vocabulario de salida SIAP2 y usar un código específico para eso y si queremos usarlo para codificar enfermedades por ejemplo para reportar al ministerio de sanidad podemos usar el CIDES de la misma forma podríamos mapear a LOINC si queremos representar pruebas a RATLEX si queremos representar términos radiológicos etcétera pero como ven hay un cierto camino y hay una lógica acerca de cómo hacer este proceso para darle significado a la información y para luego poder reutilizarlo con un fin específico no todas las terminologías sirven para todo ahora tampoco hemos utilizado todo de la información que vemos de estos textos clínicos por ejemplo si vemos los fármacos han tenido una gran digamos una buena completitud en los registros que vemos pero nuestro sistema ya tiene un nivel de granularidad bastante mayor es decir no nos quedamos solamente con la sustancia como en este caso no la adrenalina sino que en nuestro sistema nosotros podemos tener también la potencia farmacológica la frecuencia y con eso podemos calcular dosis acumulada y podemos tener un montón de información más que seguramente en los textos no va a estar desarrollada con esa granularidad ahora para otros casos acá tenemos síntomas procedimientos enfermedades aquí vemos que sí en general particularmente por ejemplo en síntomas pero también nos pasa con procedimientos enfermedades no tenemos del todo bien representada esa información en nuestro sistema no la tenemos completa no la tenemos estandarizada y esta es toda información que sí nos sirve para aprovechar para completar nuestros propios registros y luego poder darle el uso que sea uso primario o uso secundario obviamente esto requiere un post procesamiento específico porque si nosotros vemos cómo son las las tablas de modelo relacional que almacena la información por ejemplo de los diagnósticos tenemos que cumplir con cientos timestamps de cuando ocurrió quién es la persona que lo registra y una cierta forma de estructurar esa información que tendríamos que poder tomarla de aquí y poder insertarla en las tablas pero de alguna forma esto es lo que permitiría un reaprovechamiento de esta información para poder luego darle el uso que querramos y también algo que ya se estuvo comentando que es qué hacemos con los modificadores es decir cuando un dato está negado o cuando un dato está incierto se mantiene se elimina se incorpora vale la pena es lo mismo por ejemplo un ejemplo claro es una paciente se dice no es menopáusica bueno que no es menopáusica por ejemplo ya da un dato porque significa que es premenopáusica y eso también tiene una contraparte de un dato afirmativo que uno puede reaprovechar quizás alguien podría decir bueno y si dice paciente no consume paracetamol o no tiene fiebre son datos que para algunos podrían resultar válidos y quizás para otros no tanto puede depender del tipo de entidad clínica pero también puede depender en la finalidad de los datos lo hablábamos antes con Artur por ejemplo y desde la perspectiva de la documentación clínica un dato negado quizás no tiene un gran valor ahora si pensamos en sistemas de inteligencia artificial donde no es lo mismo un dato ausente que un dato que activamente se dice que no está presente pasa a ser totalmente distinto y acá un poco para decir qué hacemos con este conocimiento nosotros tenemos bueno acá por aquí está el padre de la criatura Raimundo que desarrolló un repositorio clínico basado en ontologías donde nosotros representamos el conocimiento biomédico y podemos crear un mapa de conocimiento que lo declaramos explícitamente y que puede ir creciendo a medida que vamos abarcando más casos y que vamos creciendo este es un ejemplo no sé si se ve muy bien pero de cómo se modelan drogas pero no importa con las metaclases y las clases correspondientes y en definitiva esto nos permite a través de editores de ontologías y demás ir creando árboles de conocimiento que también tengan como se ve aquí bueno tampoco creo que se vea vinculaciones por ejemplo terminológicas poder decir estos conceptos que tienen esta digamos estructura en cuanto a conocimiento o esta vinculación a su vez tienen se mapean a tal código de SNOMED o tal código de LOINC de esta forma estos sistemas de conocimiento que nosotros vamos creando pueden empezar a también modelar reglas para poder luego ayudar a los profesionales en la toma de decisiones clínicas ahora para que esto active reglas la información tiene que estar en el sistema y tiene que estar normalizada entonces en definitiva la forma de integrar este conocimiento y de reaprovecharlo es poder empezar no solamente tomar datos de la historia clínica electrónica que estaban previamente estructurados sino estructurar datos desde el texto libre poder incorporarlo a nuestros registros y de esa forma integrar datos del paciente normalizados más completos y con cierto contexto con bases de conocimientos en este caso modeladas ontológicamente y con vinculaciones terminológicas que permitan generar reglas que den un feedback específico al usuario y que permitan sumar a la acción específica se había hablado antes de sistema de soporte a la toma de decisiones bueno es justamente esto pero aquí ya con digamos datos provenientes de más fuentes y con mucha más completitud para asegurarnos de que las reglas se cumplan porque también a veces que un sistema de soporte no actúe no se active nos da una cierta tranquilidad como usuarios y eso es un problema porque si el dato está faltante entonces nos confiamos de que algo no está ocurriendo y en realidad debería estar ocurriendo así que bueno eso es todo no sé si me ajusté el tiempo o no seguramente no pero bueno cualquier cosa me pueden contentar aquí o hacer una pregunta luego gracias tenemos una pregunta para Santiago y luego si hay algo más pues intentamos tenerlo para la sesión de preguntas vamos un poco retrasados pero bueno yo creo que como podemos recuperarlo en las sesiones que las mesas redondas al final pues no hay problema sí hay una pregunta lo primero agradeceros la presentación enhorabuena Santiago por el trabajo y pregúnteme un poco orientada al último que has contado sobre vuestra visión ontológica de bueno soy Miguel Pedera Jiménez del 12 de octubre de la unidad de ciencias de datos de su instituto de investigación y me pregunté un poco orientada al tema de la visión ontológica de los conceptos de historia clínica que has comentado no me ha quedado claro si lo hacéis o no pero veis factible que las técnicas de PLN alimenten esos modelos de esos modelos ontológicos que ya habéis definido esa sería una pregunta y la segunda pregunta sería si esa ontología es agnóstica a cualquier terminología que se quisiera usar en ella vale a ver lo que nosotros hacemos lo que podemos pensar en cuanto a lo ontológico es modelar conocimiento y reglas por ejemplo para que eso chequee contra información del sistema el ejemplo que había puesto de hecho el esquema de la tomada de Ontofarma otro desarrollado por Raimundo donde lo que se toman son datos provenientes de la historia no es que alimentan un repositorio ontológico no es que se van a instanciar datos como registros allí sino que se utilizan las ontologías para chequear contra esa información y poder dar una alerta con lo cual va más por ese lado que por alimentar las ontologías y en cuanto a lo otro sí es como dices totalmente agnóstico es decir uno de hecho puede modelar no solo cualquier terminología sino también puede modelar sistemas estándares sanitarios podemos modelar FHIR, ISO OpenHR etcétera y es tan sencillo como una vez que uno tiene el metamodelo creado mapear conceptos de uno a otro pero no se requiere mucho más que eso vale muchas gracias a ti solo añadir que la charla de Luis va a darme un poco más en caminar a tu pregunta relacionada con el tema de normalización entonces yo creo que adelante Luis se oyeron vale bien bueno encantado yo soy Luis y vengo a hablar un poco sobre sobre lo que hemos comentado hablar sobre la normalización y normalización de datos clínicos extraídos mediante técnicas de PLN me gustaría empezar mi charla con repitiendo ese mantra que se lleva escuchando desde hace muchos años que en toda organización existente incluyendo los hospitales el 20% de datos son estructurados y el 80% de datos son estructurados incluyendo datos de imagen y de texto con las sesiones que estamos viendo hoy se está viendo que hay grandes esfuerzos sobre todo en el castellano para empezar a estructurar y extraer esa información contenida en casos en historia clínica real a través de técnicas de NLP hemos visto con la charla de Salva cómo se generan estos sistemas de extracción de información hemos visto también cómo integrar información de forma estructurada con los sistemas hospitalarios y faltaría una pata para integrar esta información de los textos dentro de los análisis reales que sería esta pata de armonización de datos en el proceso de extracción de información en textos clínicos comenzamos extrayendo de la historia clínica electrónica diferentes documentos como informe de alta informes de exitus informes de laboratorio al final son documentos que pueden contener información interesante para la práctica clínica aplicamos sobre esos documentos sistemas NER entrenados previamente que nos permiten extraer ciertos tipos de menciones interesantes como pueden ser enfermedades síntomas procedimientos fármacos entre otros el resultado de esto como lo ha mostrado salvantes es una serie de el documento en el que se han identificado ciertas etiquetas por ejemplo aquí os muestro en pantalla en primer lugar algunos síntomas extraídos de historias clínicas como por ejemplo que el paciente presenta pérdida de sentido de gusto vemos también que esta manera de expresar síntomas se puede hacer de forma variada al fin y al cabo es lenguaje natural como puede ser con el descriptivo ageusia o sin percibir sabores en este tipo de extracción también podemos encontrar acrónimos diferentes maneras de expresar procedimientos médicos también podemos encontrar diferentes maneras de presentar fármacos o sustancias como paracetamol y gelocatil y la idea sería cómo podemos incorporar esta información esta información variada léxicamente cómo la podemos normalizar para incorporarla dentro de los registros de los registros electrónicos y hacer uso de ella de forma efectiva cómo unificar estas formas léxicas en un mismo concepto nosotros lo que hacemos es realizar un proceso de normalización de entidades biomédicas que es ese proceso de lazar estas entidades de interés médico extraídas de la historia clínica con vocabularios médicos estandarizados que van a permitir generalizar y reutilizar el contenido de esta manera en el caso de los síntomas que habíamos visto antes les podríamos asociar un código de SNOMED como AGEUSIA en el caso de los procedimientos médicos podríamos asignar otro código de SNOMED específico como el de radiografía de toras estándar y en el caso de los fármacos podríamos incorporar también este concepto relacionado con el gelocatil que es paracetamol aquí estoy asignando códigos de SNOMED pero podríamos en función de la especialidad o en función de las necesidades clínicas podríamos querer utilizar otro tipo de terminologías como por ejemplo CIE10 en el caso de codificación MEDRA si quisiéramos trabajar con hospitales americanos o cualquier otra terminología como por ejemplo HPO para enfermedades raras hablando de estas terminologías quería hablar un poco sobre los recursos necesarios para llevar a cabo estos procesos de normalización semiautomática las terminologías controladas y tener una buena calidad de terminologías controladas es de alta importancia nosotros por ejemplo trabajamos solemos trabajar con la terminología SNOMED que tiene alta granularidad que tiene muchísimas formas léxicas que facilitan mucho mejorar el rendimiento de los sistemas automáticos de procesado de lenguaje además están siempre en un proceso continuo de actualización lo que permite también poder capturar nuevos conceptos como por ejemplo en el COVID conceptos relacionados con esta nueva enfermedad hay otros tipos de códigos como CIE10 que tienen menos variedad léxica o incluso otros como HPO que no están traducidos al español así que es necesario y se necesitan esfuerzos en obtener este tipo de recursos en idioma español para poder generar este tipo de sistemas automáticos de hecho en el BSC hemos trabajado conjuntamente con hospitales para generar una versión traducida de HPO actualizada había una hace unos años además de estas terminologías controladas también necesitamos los recursos de entrenamiento y evaluación en el BSC desde hace años con el apoyo del plan TL hemos generado recursos de entrenamiento y evaluación de normalización para campos específicos como cáncer o profesiones y para campos más generalistas como son farmaconeer en el caso de sustancias y distemiste en el caso de enfermedades que es el corpus que utilizaré a lo largo de esta presentación en relación al desarrollo de sistemas de normalización nosotros planteamos dos ejes principales dos verticales por un lado nos gusta hablar del eje de mención o el eje textual es necesario generar sistemas de normalización capaces de funcionar con contexto para obtener sistemas de alta calidad que permitan llevar a cabo este proceso de normalización de forma casi totalmente automática pero también es necesario seguir desarrollando sistemas que no funcionen que puedan funcionar sin este contexto que generen candidatos para poder hacer expansión terminológica enriquecer estas terminologías como por ejemplo CIE10 que tiene menos diversidad léxica realizar mapeos entre las diferentes terminologías en idioma castellano también por el otro eje el eje de terminologías tenemos que conseguir el desarrollo de sistemas agnósticos es decir sistemas que permitan o que que permitan producir este proceso de normalización independientemente de la ontología que se utilice aunque tengamos quizá un rendimiento un poco menor pero también sistemas adaptados que funcionen específicamente para algunas terminologías como por ejemplo CIE10 que pueden interesar mucho para los procesos de codificación clínica que también hablaremos en la mesa 3 en relación a los usos del PLN en entornos reales también sistemas HPO para enfermedades raras y poder incorporar esta información de esta información contenida de historias clínicas para análisis e investigaciones en el campo de este bueno en este campo de actuación de las enfermedades raras en relación a los métodos de normalización existentes tradicionalmente se han utilizado métodos léxicos son métodos basados en string matching son métodos que funcionan muy bien que tienen precisión pero que no son capaces de capturar estas variedades léxicas a principios del año 2010 se empezaron a hacer unos métodos más automáticos utilizando ya machine learning tradicional con características y desde el año 2018-19 se llevan implementando métodos neuronales primero métodos de clasificación son unas tareas que desde el punto de inteligencia artificial es muy complejo porque tienes que adivinar una etiqueta específica para una mención de un conjunto de 400.000 etiquetas en el caso de SNOMCT es una tarea complicada así que surgieron otro tipo de arquitecturas como los métodos de information retrieval como el subvert en el caso del inglés que es el que nosotros hemos decidido implementar en nuestro sistema nuestro sistema tiene una arquitectura similar a la que os muestro en la pantalla es un poco conceptual por un lado tenemos o introducimos una mención y un diccionario que vienen a ser los conceptos de las terminologías con los diferentes descriptores y sinónimos esto lo introducimos en un sistema de búsqueda de candidatos que lo que hace básicamente es identificar un subconjunto de conceptos más probables que pueden estar relacionados con la mención este sistema tiene la ventaja de ser muy rápido obtener resultados de forma muy rápida puede hacer las comparativas de forma rápida mediante un sistema de búsqueda y una vez que tenemos ese subset de candidatos lo introducimos en un modelo de reordenación de candidatos que lo que hace es calcular la probabilidad de que uno de esos candidatos de ese modelo inicial que tenía un poco peor calidad sea realmente bueno los ordena en función de la similitud real existente entre ellos para hacer esta búsqueda de candidatos utilizamos modelos de lenguaje que generamos dentro del centro un poco que sirva como ejemplo si tenemos la mención neoplasia en pulmón y esnomect lo introduciríamos al sistema de búsqueda de candidatos nos proporcionaría un listado de por ejemplo cinco candidatos en este caso son conceptos de esnomect esto lo introduciríamos en un modelo de reordenación de candidatos también basado en modelos de lenguaje que nos diría que esa neoplasia de pulmón que aparecía en última posición realmente es el primer código es más parecido y nos lo podría en primera posición haría una reordenación de todos estos descriptores ¿cómo funciona nuestro modelo? bueno en esta búsqueda de candidatos nosotros utilizamos métodos léxicos tradicionales basados en técnicas como TFI DF BM25 sistemas de búsqueda que probablemente mucha gente en esta sala conozca y también hemos entrenado un sistema de recuperación semántica basada en la arquitectura o en los modelos bien coder con un sistema de triple dos que lo que hacemos es coger el modelo de lenguaje biomédico que se generó dentro del BSC se publicó en el año 2022 le decimos de acuerdo estos subconjuntos de menciones se parecen mucho y estos son diferentes de otros subconjuntos de menciones básicamente lo que hacemos es reordenar dentro de ese espacio vectorial en el que representamos los conceptos juntamos esos conceptos que se parecen mucho y los separamos de los que no se parecen mucho para generar estos candidatos después a partir de recuperar esos candidatos que se parecen mucho entrenamos un segundo sistema un cross encoder lo pongo el proceso de entrenamiento cross encoder con hard triplets que lo que hace es permite hacer esa reordenación compara ese código con otro conjunto de códigos como digo nosotros vamos a publicar estos dos modelos para diferentes escenarios y además publicaremos también un repositorio que hemos llamado DeepSpanorm para poder explotar estos resultados de forma sencilla y no tener la necesidad de tener que integrar todos estos modelos con código desde cero como digo voy a mostrar rápidamente el modelo de normalización y los resultados de entidades sin contexto el modelo de normalización con contexto actualmente se está calculando entonces vamos a partir de recursos iniciales el goal standard de Istemist vamos a partir también como que es la charretas que ha comentado antes Alba relacionada con normalización y detección de enfermedades en casos clínicos generamos un diccionario un subconjunto de conceptos de SNOMED candidatos para normalizar las menciones de este corpus y lo que hemos generado es un sistema de recuperación de candidatos como digo a nivel léxico y a nivel neuronal que recupera 200 candidatos que son reordenados en ese segundo modelo un poco por encima de resultados con el evaluador de Istemist que es la campaña de evaluación el baseline léxico tenía un 0,36 nuestro modelo tiene un 0,54 de F-score que sin meterse en lo que significan estas métricas sí que puede valer como referencia que los ganadores tenían un resultado de 0,56 pero hay que indicar que ellos hacían un postprocesado a los resultados obtenidos en su modelo es decir nosotros obtenemos directamente este 0,54 podríamos realizar análisis específicos para quizá detectar detectar problemas y incrementar este resultado también una de las ventajas que tiene este modelo que es la gráfica de la derecha es que nos genera un conjunto de candidatos reordenados aquí os muestro dos gráficas en el eje X aparece el número de candidatos devueltos y en el eje Y aparece la cura esto quiere decir que por ejemplo si genero solo un candidato el 60% de los candidatos reranqueados son correctos cuando genero dos candidatos es un 70% de las menciones las que son correctas así puedo llegar a generar aunque no tenga una precisión sin contexto muy alta con un único candidato puedo proporcionar en un proceso de validación manual o de codificación manual para acelerar estos procesos de codificación le puedo dar al profesional clínico 5 o 6 conceptos sabiendo que con una alta probabilidad se va a encontrar el concepto correcto entre los resultados voy a hablar rápidamente de los resultados pues por ejemplo en predicciones correctas directamente es capaz el sistema de detectar en menciones largas como esta que os muestro en la pantalla el código más importante en relación siempre a algo de estándar estos criterios son los criterios de codificación de nuestra experta médica es capaz también de detectar e interpretar menciones que léxicamente son diferentes como si baza homogéneo discretamente aumentado de tamaño pues es agrandamiento del bazo misma idea pero expresa de distinta manera y además también es capaz de detectar algunas menciones compuestas como varices exófago gástricas yo puedo que en nuestro sistema de normalización nos devuelve estas dos menciones que son las que son estos dos conceptos que son los correctos en este caso como más probables si vamos a mirar la lista de menciones correcta a nivel de 5 a nivel de 5 candidatos por ejemplo retidumanía diapética proliferativa vemos que los cuatro primeros conceptos no son correctos pero el quinto sí que es correcto es decir tiende a dar conceptos más generales que no son conceptos incorrectos pero sí que es cierto que SNOMED tiene un concepto más específico y por eso el sistema no lo interpreta como correcto con glaucoma crónico pasa algo exactamente parecido igual en este caso nos da como primer candidato un concepto mucho más específico que es glaucoma crónico de ángulo cerrado que realmente no es correcto pero bueno podría ya ser correcto en este caso está anotado con el concepto glaucoma general que sería el quinto elemento como menciones incorrectas bueno por el sistema que llevamos a la hora de entrenar el modelo no está siendo capaz de clasificar conceptos de SNOMED cuyo padre es directamente enfermedad es decir cuando no tienes una rama dentro de la estructura no es capaz de generar una serie de candidatos correctos me refiero a nivel de 20 de 20 candidatos también es capaz de no es capaz de capturar exactamente el concepto con el que había siendo anotado por ejemplo antes he hablado con otros compañeros de aquí de la sesión pues la mención politoxicómano cuyo término correcto es dependencia de múltiples drogas continua el sistema nos devuelve directamente ese concepto toxicómano con la categoría semántica de lifestyle que si bien no es incorrecto al no tener contexto bueno pues es no es correcto pero bueno podría llegar a ser correcto si se interpretara dentro de un contexto y algo que sí que era de esperar los acrónimos no está siendo capaz de predecirlos correctamente bueno porque al no dar contexto es imposible imposible que pueda hacerlo de hecho por ese mismo motivo estamos ahora generando ya un modelo agnóstico contextual en el que vamos a aprender estas estructuras de normalización con una preanotación de enfermedades en artículos científicos vamos a generar un modelo capaz de representar muchísima más diversidad de menciones basados en contexto que nos va a ser capaz de generar una serie de candidatos más preciso que podremos reordenar y estimamos que vamos a tener como una mejora de como el 0,15% aproximadamente que es bastante elevado todos estos modelos los publicaremos en el primer semestre del 2023 bueno decir que estos modelos como digo te dan una lista de candidatos que es algo positivo a la hora de hacer validaciones manuales incorporarlos dentro de procesos de codificación clínica y además este tipo de herramientas podrían utilizarse para enriquecer terminologías encontrar nuevos sinónimos unir una terminología como HPO con otra nueva terminología de especialidad que nos encuentre y además también tiene una ventaja este tipo de modelos respecto a nuevos modelos como Bloom que tienen son modelos generativos entrenados con datos científicos tiene la ventaja que este modelo es mucho menos pesado no necesitas una gran infraestructura para poderlo ejecutar de hecho en inferencia no en entrenamiento lo puedes ejecutar en un portátil sin problemas como finalizar para finalizar mi ponencia hablar bueno que van a ser publicados estos modelos como he dicho en el primer semestre y también se van a publicar nuevos conjuntos de datos primero un corpus normalizado de normalización de procedimientos un corpus de similitud que hemos generado en el que básicamente publicamos frases que son iguales en historia clínica y en casos clínicos es decir no tienen ninguna información privada y por último también aunque no sé si es el momento porque me quedo sin tiempo siempre llamar a colaboración para poder identificar nuevos casos de uso nuevas colaboraciones de investigación nuevos proyectos e incluso como siempre en el BSS estamos buscando nuevos perfiles que no sé si es el momento pero bueno necesitamos expertos técnicos y expertos médicos es el momento buscamos un clínico y un experto en LP en inteligencia artificial entonces clínicos interesados en meterse en el mundo de inteligencia artificial y al revés pues por favor escribidnos que es un nuevo aporte para nosotros de encontrar a gente interesada en trabajar con nuestro grupo Muchas gracias Luis Vamos muy mal de tiempo aún así yo creo que hay que abrir la sesión para las preguntas y como podemos recuperar algún tiempo en las mesas redondas pues es importante para nosotros tener la interacción del público ahora Hola yo soy Joan Calvert reumatólogo de Parc Taulí y tenía una pregunta no sé exactamente para quién yo creo que era para Salva pero creo que Santi o Luis la pueden responder también o sea que no sé a ver desde el punto de vista del clínico del médico vemos esto como un poco ciencia ficción entre comillas interpretarme bien por favor y que podamos coger el lenguaje natural que hemos nosotros puesto en la historia y después poderlo transportar y analizar pues es un gran reto para la medicina pero yo creo que veo que tenemos más o menos normalizado y solucionado el problema de cómo vamos a decir un mismo término de diferentes formas como el ejemplo que has puesto en la geusia por ejemplo pero cómo solucionamos te pongo un ejemplo muy fácil en reumatología FR mucha gente va a poner el acrónimo FR FR es factor reumatoide factor de riesgo frecuencia respiratoria y aún me olvido alguna cosa más entonces cómo podremos y fenómeno de Reino cómo podremos solucionar esto sabiendo que este acrónimo es muy utilizado dentro de los clínicos no sé si lo tenéis pensado que supongo que sí porque os habéis encontrado con cuestiones similares en el tema del COVID yo creo creo que puedo contestar yo por lo menos desde la perspectiva de normalización al final en este modelo que he enseñado que no tiene contexto te va a generar te va a generar un candidato que sea el que haya visto previamente los datos de entrenamiento en estos datos contextuales en este nuevo modelo contextual que estamos entrenando en el que cogemos estas abreviaturas dadas en un contexto basándonos en el contexto y en la carga semántica de ese contexto nos tendría que generar estos candidatos semánticamente similares es decir es un problema resuelto no resuelto es un problema que creemos que se va a poder resolver con bastante eficiencia los modelos en inglés por ejemplo ya están funcionando bastante bien en estos términos antiguamente lo que se hacía primero era un proceso de desambiguación de la terminología del acrónimo y después expandirlo y después normalizarlo hoy en día es un procedimiento que ya no haría falta gracias a estos modelos de lenguaje que te capturan toda la parte contextual no sé si sí y también creo que por más que quizás haya cierta inmadurez todavía hay que pensar en ir hacia un modelo donde se considere el contexto pero también a nivel de la especialidad del profesional que está escribiendo o el usuario mismo que está escribiendo cuáles son las que más utiliza entonces a partir de eso puede empezar a entender y sabe que un oftalmólogo hoy es oído es ojo izquierdo y para un otorrino es oído es decir también decir una cosa claro estos modelos están entrenados con datos públicos que no se tienen por qué parecer tanto a la historia clínica real ¿qué ventaja tienen? que bueno tú tienes el modelo entrenado ajustado tú puedes continuar ese ajuste con el conocimiento adquirido en los pasos previos y gracias a este modelo de preanotación este sistema de preanotación en el que bueno yo tengo esta sigla la voy a encontrar te voy a coger el contexto y esto se lo voy a introducir al modelo para que se reajuste y pueda representar este nuevo tipo de texto que no había visto antes pues esto lo puedes hacer a nivel de especialidad o bueno a nivel hospitalario en caso general de estos saltos de línea y todos los problemas no es problema de escritura es la manera de expresión que tenemos las personas que cada uno se refiere de una manera solo añadir que justo el tema de abrigaturas es la primera cosa con la que empezamos a trabajar cuando empezamos con castellano la primera cosa era dirección y resolución de abrigaturas hace como cuatro años o así porque era claramente uno de los de los problemas básicos que hay para poder pues esto etiquetar normalizar etc aprovechar la información entonces negación abrigatura errores tipográficos son como las tres cosas que ya eran un punto de partida de estas tecnologías sí y también hay algunos casos por ejemplo en el hospital italiano de buenos aires donde me formé ahí la desambiguación se la sugiere el sistema al usuario antes de guardar el texto es decir reconoce la sigla y se la le dice tú quisiste decir frecuencia respiratoria o fiebre aromática etc y ya no lo tienes que hacer yo creo que este punto es importante en medicina para mí por lo menos dependiendo también del caso de uso la inteligencia artificial no viene a sustituir viene a ser un soporte al final siempre va a haber un humano al final del camino claro es decir al final por mucho rendimiento siempre va a haber alguien que va a validar todo claro también en la normalización porque si no ocurrirán cosas sobre todo si lo que es incorporar investigación puedes encontrarte muchos problemas de outliers que realmente no es un outlier si es un proceso que desde luego algunas partes tendrán que ser validadas ¿Alguna pregunta más? Sí, aquí Claro, en este caso ustedes analizaron si de mal recuerdo dos mil historias clínicas ¿verdad? me surge la duda porque yo manejo más ciencia de datos a niveles macro y cuando ustedes hablaban del tema de redes sociales me parece muy interesante hasta qué punto está delimitada la búsqueda que se puede extraer o lo que se pueda extraer para poder solapar esto a que sean millones de conversaciones que se pudieran analizar y desde esa perspectiva el sistema podría entender un poco más allá del lenguaje para ver si yo analizara usuarios por ejemplo la conversación de fertilidad en Barcelona durante el último año con unos términos en específico el sistema pudiese determinar esos mismos léxicos para poder tener insights mucho más profundos pues con base en lo que ustedes analizaron ¿sí me hago entender? O sea lo que quieres decir es si el resultado de lo que nosotros estamos haciendo se podría aplicar a redes sociales y luego hacer también una normalización bueno aquí siempre hay que hacer un poco una adaptación de los modelos cuando ven un tipo de texto nuevo que es muy diferente a lo que han visto sobre todo en redes sociales que tiene también una escritura muy propia de hecho hemos hecho algunas cosas en redes sociales también sobre detección y normalización de enfermedades justamente lo que hicimos el año pasado y sí que funciona bien a lo mejor Luis tú puedes decir un poco más que lo hiciste Sí al final estos modelos nosotros publicamos unos datos también anotados en redes sociales con unos criterios similares a los seguidos en los casos clínicos y los participantes obtuvieron realmente obtuvieron resultados mejores que en los casos clínicos reales porque es más fácil porque hay menos variabilidad terminológica pero bueno sí es adaptable puedes adaptar estos modelos que se generan y generar unos nuevos que funcionen con redes sociales y haciendo sobre todo finalmente unos posprocesados y preprocesados ciertos hashtags como limpiar un poco el texto para facilitar el proceso Al final siempre hay que hacer una adaptación incluso si lo que hemos hecho y lo quieren aplicar en algún hospital nuevo van a tener que hacer un poco de adaptación porque cuando el modelo ve algo muy distinto a lo que ha visto a día de hoy por lo menos es imposible que funcione out of the box 100% bien Una pregunta más y el resto en la sesión del café que como vais a estar a los cuatro pero no sé si alguna del chat si tenemos o Sí mi pregunta creo que un poco general pero especialmente para el último compañero por esto de la parte más semántica de los datos entendí la presentación que se está reconociendo una manera bastante óptima con entidades en nombre por ejemplo como por ejemplo una sustancia o por ejemplo un diagnóstico pero ya dando un paso más allá y viendo la información no como un código sino como decía Santiago como un modelo de información más rico no solo con un elemento principal como puede ser el diagnóstico sino con su elemento como puede ser por ejemplo la fecha de inicio del problema la fecha de fin quien lo informa etcétera ¿se está trabajando también en que estas otras subentidades por así decirlo relacionadas a la entidad principal se puedan extraer también del texto o ahora mismo está centrado el esfuerzo en los conceptos principales por así decirlo Tenemos los sistemas de extracción de conceptos pero también no personalmente yo sobre todo Salva ha trabajado en un sistema de extracción de temporalidad de entidades observables entonces ya tenemos todos esos conceptos extraídos y ya podrías establecer reglas y relaciones entre cada uno de estos conceptos para generar un knowledge graph y poder hacer consultas en ese knowledge graph vamos tengo entendido que se puede hacer tenemos sistemas de extracción de relaciones pero todavía no hemos explorado si lo exploraremos próximamente imagino pero si anería aquí por ejemplo la normalización es distinta la temporalidad algunas expresiones las tienes que normalizar un código ISO temporal no hay una entidad como tal otros conceptos sí que pueden estar representados en SNOMED pero aquí depende un poco en ese sentido aparte de SNOMED hemos normalizado otras tecnologías a ESCO para profesiones a NCBI taxonio para patógenos y especies para geografía localización también hay vocabulario controlado a tecnología específica depende un poco pero la ventaja que tiene esta tecnología es que hay una parte que es generalista o se puede adaptar a distintas tecnologías otras igual no requieren una adaptación específica el reto que tenemos nosotros y por eso creo que la colaboración a la CINEGES es impactante es precisamente la normalización o crear un gol estándar de normalización requiere muchísimo trabajo entonces incluso para lo que hay en inglés el reto que hay también a nivel de recursos es crear datos normalizados mapeados de alta calidad y con una validad suficiente entonces aquí no hay herramientas muy eficientes que asisten a la normalización manual hay algunas opciones comerciales pero no funcionan muy bien entonces aquí tira un poco el guante a la audiencia física y online que aquí o hay un esfuerzo un poco más colaborativo para mejorar la creación de esos conjuntos normalizados o realmente en nuestro caso podemos contribuir pero es un problema persistente entonces para el aprovechamiento del resultado NEAR PLN si no está normalizado el uso práctico es muy limitado y yo creo que vamos al coffee break muchas gracias volvemos a menos 10 10 minutillos espero que aún quede energía para esta y la siguiente mesa redonda el café siempre ayuda un poco bueno para mí es un placer y un reto al mismo tiempo moderar esta mesa redonda como veis super cargada de expertos el título que le hemos querido dar es aplicaciones y desarrollo de IA de calidad sobre todo pensando en generar una discusión abierta alrededor de retos necesidades y oportunidades que el procesamiento del lenguaje natural puede brindar en el ámbito de la salud y la biomedicina hemos constituido hemos creído constituir una mesa redonda muy potente y por eso para mí es un placer dar la bienvenida a todos los asistentes la forma en que intentaremos funcionar es ser muy interactivos es decir tanto los ponentes como toda la audiencia aquí presente o asistiendo de manera online están más que invitados a poner preguntas a proponer temas de discusión pero como veréis un poco más adelante ya tenemos algo preparado para tener algún orden en el caso de que no se active demasiado esta discusión propondré ahora hacer una pequeña presentación de cada uno de los ponentes principalmente a modo de carta de presentación quiénes son de dónde vienen y cuál es su experiencia o expertise en esta área para ser un poco más ágiles mi propuesta es que yo me encargaré de poner las slides desde aquí y os iré pasando la varita mágica para que podáis pasar vosotros mismos las slides entonces el primer ponente de la mesa redonda es Miguel Pedrera del hospital a 12 de octubre Miguel te paso el mando y voy a cargar en breve a ser posible intentaremos limitar las presentaciones a cinco minutitos así alimentamos bastante la discusión después adelante vale bueno pues muchas gracias Isaac y muchas gracias también al equipo de lo SCE por invitar por invitarme a mí y invitar a mi hospital a estar hoy aquí en esta jornada tan interesante yo soy Miguel Pedrera coordino la unidad de ciencia de datos del hospital 12 de octubre y esta unidad se encarga sobre todo de lo que sería la preparación de los datos y la adecuación del sistema de información de salud asistenciales para hacer un uso avanzado de ellos por supuesto para la asistencia para ese uso primario pero también para esos otros usos denominados usos secundarios que son esos datos esos usos que requieren la reutilización de los datos de historia clínica en usos adicionales como puede ser investigación sanitaria la evaluación de resultados de salud etcétera nosotros ya hemos ya una trayectoria bastante extensa de trabajo y de investigación en esta área de la informática médica especialmente lo que sería en la parte de modelado y de estandarización de la información en base a modelos estructurados no obstante vemos que los modelos estructurados son totalmente complementarios a estas técnicas de procesamiento de negocio natural y es lo que os quiero aportar con esta breve presentación cómo vemos nosotros esa estabilidad entre datos estructurados y datos narrativos nosotros tenemos una estrategia en el hospital que no la hemos inventado nosotros sino que ya se emplea en Estados Unidos mucho tiempo que utilizar el PLN siempre con un modelo estructurado de referencia que alimentar en base a esa técnica ¿vale? esos modelos estructurados nos dan la estructura el contenido y las restricciones de lo que tenemos o tendríamos que poder rescatar del texto libre además estos modelos estructurados se deben basar en estándares de información sanitaria esos estándares se pueden emplear en el uso primario donde nosotros utilizamos arquetipos para definir esa estructura como PNHR o 3606 o para el uso secundario donde además de los arquetipos en sí también se pueden utilizar modelos de datos de referencia como OMOP o IDOF2 o incluso bases de datos de investigación como implementadas en Cdisc etcétera el utilizar estos modelos de referencia ya previamente estructurados con un contenido controlado nos permite hacer una validación de cuánto hemos recuperado sobre lo que realmente deberíamos obtener para nuestro proyecto que aplica el caso de uso para que se está aplicando esa técnica de PLN ¿y dónde vemos nosotros que necesitamos aplicar PLN en nuestro hospital? decía un compañero antes que aproximadamente hay un 20% de datos estructurados en un hospital y un 80% de datos no estructurados yo creo que por ejemplo en el caso del 12 de octubre por lo que ya hemos trabajado en materia de adecuación de los sistemas el porcentaje varía por ejemplo yo creo que tenemos bastante datos estructurados no se debería decir porcentaje pero tenemos un volumen muy importante que ni siquiera hemos explotado aún al 100% de datos estructurados y codificados en base a estándares no obstante hay necesidades como por ejemplo el sistema de información previo a su adecuación al uso avanzado de los datos o sistemas que ya no están en uso pero tienen datos interesantes a rescatar informes clínicos que no son estructurables o incluso ausencia de conceptos relevantes en formularios ya previamente preparados pero que por errores de diseño esos conceptos no aparecen y es necesario rescatar ese dato de algún comentario de evolución o de algún párrafo de conclusiones y de hecho nosotros para esas necesidades sí que tenemos implantados diferentes sistemas de PLN en el hospital para proyectos específicos y para rescatar conceptos específicos para esos casos de uso por ejemplo tenemos un sistema que son sistemas muy modestos eso sí pero tenemos un sistema de PLN con Trainetics para obtener datos que alimentan un repositorio 2B2 tenemos un sistema de PLN con institutos de general conocimiento para alimentar arquetipos que luego se utilizan para ayudar a la decisión en COVID-19 tenemos también un sistema con IQVIA que se llama Linguamatics que alimenta CRF también con secciones de CRF que no están estructuradas en la historia clínica a través de estas técnicas y por ejemplo con IOMED también tenemos un proceso de PLN que alimenta un repositorio HOMO nuestro siguiente paso a todo esto será ver realmente cómo de eficientes cómo de buenos han sido estos sistemas de PLN incluso ponerlos a competir entre ellos para ver cuál ha podido recuperar más información en los diferentes casos de uso incluso cruzándolos en casos de uso donde no han sido aplicados a priori y ya por último toda nuestra estrategia de PLN se centra en lo que es nuestro proyecto Infobanco nuestro proyecto Infobanco es un proyecto regional de la Comunidad de Madrid pero desarrollado y implantado en el 12 de octubre que es una plataforma regional de gestión y de uso avanzado de los datos de salud si bien esta plataforma se basa en datos estructurados en repositorios OpenHR o MOB y 2v2 etcétera sí que contempla en su interfaz de entrada de los datos módulos de PLN módulos de procesamiento de lenguaje natural para que en base a nuestro modelo a nuestro repositorio de arquetipos en base a los modelos que ya brevemente hemos estructurado que el dato que está en la historia clínica electrónica en texto libre pueda volcarse a Infobanco a través de esta técnica de PLN en extractos de información basados a su vez en arquetipos y ya de ahí viajar a la OpenHR y a su vez ya a OMOB y a cualquier otro sistema de uso secundario de Infobanco que lo requiera y ya por concluir simplemente decir que nuestra visión del PLN es que es una herramienta muy útil para complementar el dato estructurado hay secciones de datos que actualmente no se pueden estructurar o no están estructuradas y hay datos que ya no se puede modificar y por tanto el PLN lo vemos como una herramienta muy útil para aprovechar esas secciones de datos y alimentar estos sistemas que ya el dato sí que está estructurado y codificado y ya con ello sí que ya ejecutaríamos el estudio en sí para el que se ha diseñado el sistema de uso secundario y esto era todo no sé si me ha pasado mucho o no perfecto perfecto timing perfecto muchas gracias Miguel seguimos adelante con la presentación de todos los miembros de la mesa redonda un segundo a ver si carga en pantalla enseguida de acuerdo siguiente ponente o participante es Joan Calvet de Partaulí y enseguida pongo en pantalla tu presentación para que nos puedas poner en contexto gracias Isaac yo soy Joan Calvet soy reumatólogo en el hospital universitario Partaulí coordinador junto con mi jefe el doctor Gratacos de la comunidad científica y de ensayos clínicos del servicio de reumatología dentro del instituto de investigación entonces yo os vengo a presentar una convocatoria que solicitamos el año pasado que por suerte se nos ha concedido juntamente con el equipo de Martin Kralinger con los compañeros del BSG del BSC bueno para hacer una transición digital en unas enfermedades reumáticas y os voy a explicar el porqué de esta convocatoria y porqué pensamos que es importante la implementación de todas estas herramientas que hemos estado comentando durante el día de hoy dentro del campo de la reumatología las enfermedades autoinmunes y sistémicas que nosotros vemos son extraordinariamente complejas porque básicamente a diferencia de muchas otras enfermedades se diagnostican por suma de criterios cumplidos y no por un texto diagnóstico único o simple por lo tanto necesitamos de la parte clínica de la parte analítica y de las pruebas complementarias y la integración de todos estos datos que además pueden ser asincrónicos en el tiempo nos acaban dando el diagnóstico por lo tanto a día de hoy existe todos ustedes saben perfectamente un problema grave y una dificultad en la integración de toda esta información ya que muchas veces tenemos distintas plataformas una es la plataforma de primaria otra es la plataforma hospitalaria y adentro del propio hospital tenemos distintas bases de datos tenemos la base de datos clínica tenemos la base de datos de laboratorio la de los compañeros de imagen etcétera etcétera genética por lo tanto necesitamos generar que estos datos estén integrados dentro de la misma plataforma para poder consultarla esto que comporta al paciente pues lógicamente un retraso diagnóstico porque en muchas ocasiones en el interrogatorio el enfermo no recuerda algún dato que puede ser crítico o nosotros no somos capaces de recopilar dentro de la historia aquel dato crítico o aquel dato analítico que nos daría la clave para el diagnóstico y además nos da mucha dificultad a la hora de hacer revisiones sistemáticas del propio paciente y para poderlos fenotipar y subdividirlos entre los distintos grupos que pueden beneficiarse más o menos de un tratamiento específico por lo tanto hemos impulsado este proyecto impulsando la transición digital en salud integración de datos clínicos y tecnologías de inteligencia artificial para el fenotipado de alta precisión de enfermedades complejas en este caso enfermedades reumáticas haremos básicamente las minoritarias se dividen dos proyectos como pueden pensar un primer proyecto es un proyecto más clínico que lo que se pretende es optimizar un data lake clínico incorporando todas las herramientas digitales que ya se han ido comentando en la sesión de hoy validadas para poder fenotipar mejor todos nuestros enfermos y lógicamente necesitamos el desarrollo de esta infraestructura y por eso contamos con el equipo de Martin Kralinger del BSC ¿con qué objetivos? pues los que hemos comentado integrar todos los datos de estas diferentes fuentes que nosotros tenemos cogiendo sobre todo el texto libre no analizable día de hoy es decir queremos coger el texto que el médico escribe en la historia clínica por esto vamos a usar sistemas de lectura de texto natural pero además queremos integrar todo el resto de sistemas las bases de datos de los análisis las bases de datos de los compañeros de imagen si hay textos genéticos y hasta quizás en un futuro propiamente informes que puede tener el paciente de otras partes puede tener informes de otros hospitales no integrados dentro del sistema o puede traer informes o análisis de centros privados lo mismo con los datos de análisis pruebas de imagen y muy importante todos los tratamientos a día de hoy en los hospitales podemos tener codificado no digo que no en algunos centros ciertos tratamientos pero no hay no podemos revisar de forma exhaustiva cuando ha iniciado un tratamiento cuando ha hecho paradas etcétera etcétera por lo tanto es importante recuperar toda esta información y poder hacer un corte muy más continuado de lo que le ha sucedido a nuestro enfermo por lo tanto pensamos que tiene interés la propuesta pues pensamos que sí ya que así podremos evaluar conjuntamente todos los síntomas que se han podido presentar en este paciente en diferentes momentos temporales podremos integrar todos los datos analíticos y esto va a ser muy rentable para el sistema ya que por ejemplo si el paciente tiene unos ANAS positivos quizás no sea tan interesante determinárselos en este momento quizás en otro momento no vamos a repetir pruebas diagnósticas que en algún momento son caras integraremos las pruebas de imagen y el listado de tratamientos y para qué primero impacto directo en el paciente optimizaremos los diagnósticos y aparte de optimizar el diagnóstico podremos agrupar de forma mucho más precisa a todos nuestros enfermos y esto que nos dará nos va a permitir mejorar el seguimiento de estos pacientes y controlar más estrictamente la enfermedad por lo tanto tendremos marcadores predictivos y pronósticos de nuestros pacientes en muchas ocasiones desde el primer momento diagnóstico y todo esto por qué pues porque estamos siglo XXI medicina de precisión debemos ir andando todos de la mano para evolucionar hacia una medicina más personalizada y de precisión a ser posible y esto es todo muchas gracias perfecto muchas gracias por la introducción y otro para mantener también en el tiempo de cinco minutos estoy haciendo genial continuaríamos entonces con Joaquín Joaquín del servicio canario de salud en breve cargo la diapositiva de manera que nos puedas introducir en tu área de expertise y nos hemos fijado en dos modalidades la compra pública de tecnología innovadora que es dar un saltito un escalón sobre lo que hay hemos dicho la historia clínica que tenemos necesitamos estandarizar necesitamos estandarizar semánticamente para ser interoperables que ya han hablado mucho los compañeros y además es el leitmotiv del InfoDay y luego una única plataforma porque ahora mismo pues no están integradas primaria especializada salvo un pequeño paquete creo que Miguel conoce algo de este proyecto no sé está echándonos una mano somos creo que somos pocos en este campo y debemos ayudarnos y luego lo que es compra pública precomercial que no es subir un escalón sino dos o tres para eso estamos asociados a la Generalitat con el título de medicina personalizada Big Data y ahí tenemos dos grandes complejos de herramientas por un lado la interfaz entre el paciente y el sistema de registro de datos como sabéis la consulta media al menos en primaria son seis minutos en especializada un poco más y las revisiones se hacen cada un mes dos meses a veces hay lista de espera y hoy pues casi todo el mundo utiliza los medios informáticos para relacionarse con el mundo pagar impuestos sacar billetes de avión comprar ropa etcétera porque no tener un bot que interaccione y haga la serie de repreguntas y de recorrecciones que necesite para hacer esa transferencia de datos cuando pues bueno esto el proyecto lo hemos dividido en dos fases primero con tres empresas que han tocado la parte de promoción de la salud y algo de técnica predictiva de imagen y una segunda fase ya con diagnósticos y con pacientes con patologías entonces ¿qué es lo que pretendemos? pues a nivel de promoción de la salud lo que todos sabemos alimentación nutrición equilibrio emocional el tema de adiciones y tema de soledad no deseada cómo se registra y se dan pautas para de forma interactiva tratar de superarlo y en el campo ya de las patologías pues la pre-consulta inteligente el primer contacto con el sistema la monitorización del paciente crónico si nosotros podemos saber lo están diciendo los compañeros que medicación ha prescrito el médico pero no si se la ha tomado a la hora la que debería todos los días qué relación ha tenido el día que no se lo ha tomado si ese día se ha sentido mejor o peor cuando llega a la consulta dos meses después no se acuerda ni tiene tiempo para decirle ah no es que el lunes pasado no me la tomé porque vino no sé quién y por la tarde tenía un malestar tremendo eso sí lo puede hacer por la tarde en su casa en un minuto él o con ayuda del nieto apuntarlo en su tableta análisis al alta para evitar reingresos un dictáfono inteligente bueno pues esas son las cosas que queremos hacer y vamos a acotar los casos porque llegar a todos la inteligencia artificial como sabéis ve en campos estrechos por ejemplo pues en el tema de la pre consulta inteligente y del dictáfono pues vamos a centrar en consulta de niños sano y en preanestesia en desprescripción asociado a mejora de hábitos pues en benzodiazepina y en antidiabéticos orales tema de enfermedades raras que son 26 las clasificadas oficialmente pues nos entraremos en tres en el Friedrich la HPN y la frenicetonuria etcétera y lo que queremos es validar modelos para porque el proyecto acaba el 30 de junio de este año y a partir del 1 del 7 del 1 de julio pues lo que pretendemos es que lo que hayamos demostrado que se puede hacer escalarlo ampliarlo pedir la autorización estoy hablando con el compañero y y para eso pues buscamos socios que quieran compartir con nosotros los algoritmos y los beneficios muchas gracias y ahí están mis contactos muchas gracias Joaquín por favor pasar el testigo a Andrea enseguida de Valdebron en un segundo aparecerá perfecto adelante Andrea hola buenas tardes y muchas gracias por la invitación la verdad que bueno he aprendido mucho en el día y creo que no voy a poder aportar tanto cuanto he aprendido os quería traer un poco un ejemplo de una condición una enfermedad que podría aprovechar mucho de estas herramientas y tecnologías de que habéis hablado tanto esta mañana este día y solo decir que bueno no tengo conflicto de interés no soy ni un médico ni un informático médico soy un ingeniero que hago investigación en clínica perdón por el español y como último nada como he dicho que no soy tan experto en procesamiento del lenguaje natural creo que espero ser un utente veremos entonces quería hablar de la insuficiencia cardíaca porque creo que es un caso de único un caso único un caso de estudio muy importante por ese tipo de herramientas es una condición crónica la mayor causa de hospitalización en la persona con más de 65 años una prevalencia alta que no acaba de crecer debido al envejecimiento de la población y un coste sociosanitario muy alto prevalentemente debido al hecho que esos pacientes necesitan hospitalizaciones frecuentes creo que una de las características más importantes en relación a su potencial en términos de ventaja en utilizar un sistema integrado y más y capaz de capturar más información del texto libre es el hecho que estos pacientes se presentan con muchas comorbididades y fragilidad y estas características llevan hospitalizaciones y mortalidad y también resultan en dificultades en el maneje clínico de estos pacientes principalmente debido a el utilizo de fármaco pero también la necesidad de consulta entre varios especialistas y en la estimación de riesgo que se demuestra depender mucho de estas condiciones por eso el estudio y el maneje clínico de insuficiencia cardíaca requiere de una perspectiva cuanto más holística y multidimensional posible y básicamente creo que puede aprovechar mucho del tema de la lectura de texto libre porque la capacidad que hoy en día tenemos de considerar todos unos factores del paciente que no están directamente relacionados con comorbididades clínicas como pueden ser factores sociales factores emocionales y dependencia soporte pues no quedan en ningún parámetro cuantizado por lo clínico y entonces muchas veces se anotan en las notas clínicas y entonces es de ahí que se espera de poder extraerla a través de esta tecnología que vosotros conocéis también y la comunidad europea la comisión europea afortunadamente tiene bastante perspectiva en este tipo de cosas y entonces son años que propones unas convocatorias que justamente pretenden fomentar el utilizo de información clínica contenida en los datos electrónicos y en este último año nos fue concedido un proyecto juntamente con el Barcelona Supercomputing Center y liderado por la Universidad de Barcelona que pretende desarrollar un conjunto de herramientas para la interoperabilidad el reutilizo de informaciones clínicas contenidas también en textos libres a través el utilizo de datos de unos cuantos hospitales a lo largo de la Europa y como ya se ha mencionado mucho lo que se espera de estos procedimientos de análisis del texto libre es justamente lo de estructurar extraer y estructurar informaciones relevantes especialmente por lo que son síntomas que luego se puedan integrar en datos más estructurales que ya tenemos para desarrollar modelos predictivos que esperamos nos permitan entender mejor la condición y también predecir el riesgo entonces ya solo para acabar como imagino vosotros sabéis en general enfermedades cardiovasculares son muchas veces una manifestación de una condición mucho más general y por ende la estratificación de riesgo de estos pacientes necesita una perspectiva lo más ancho posible y como ya habéis subrayado estos datos contenidos en las notas clínicas son infrautilizados y esperamos que nos permitan mejorar la comprensión y el maneje clínico de estas enfermedades gracias perfecto muchas gracias Andrea un proyecto súper interesante continuamos ya por último no en tu caso creo que no habéis preparado presentación simplemente dejarme volver a cargar las diapositivas con los componentes de la mesa redonda gracias por participar Antonio José del Servicio de Salud de las Sillas Baleares la idea a continuación es no solamente con los ponentes de la mesa sino con todos los participantes intentar abarcar una serie de aspectos a discutir y me gustaría si tú Antonio podrías comenzar en aquellos aspectos que consideres que pueden ser un poco más prioritarios a la hora de abordar o de avanzar en el ámbito del procesamiento del lenguaje natural previamente hemos identificado una serie de aspectos que hemos considerado clave pero un poco me gustaría tener cuál es tu visión un poco más genérica en este ámbito yo soy neurólogo y llevo ya unos 10-15 años trabajando en los sistemas de información en distintos sitios desde diseñar historia o aplicación de historia clínica ahora estamos metidos en intentar tener una plataforma como se comenta por aquí que integre todo tipo de información para uso primario es decir que conecte peticiones que haga que la información se mueva y que llegue al canal del paciente y que el paciente empiece a meter información y recientemente también estoy colaborando con la mejora del repositorio o el espacio de datos que hay con los fines de explotación de información bien explotación con fines de investigación o con fines asistenciales entonces el tema del procesamiento de lenguaje natural en Balear hemos tenido distintas experiencias casi todas con casas comerciales casi todos con fines de reclutamiento de pacientes con un fin de algún procedimiento farmacológico pero sí que es verdad que ahora empieza a haber herramientas o algunos proyectos que lo que van buscando es utilizar este tipo de herramientas con fines asistenciales o a la hora de poder tener información de más calidad para hacer investigación yo lo que quería plantear es que la historia clínica es el concepto de historia clínica ha cambiado no es un conjunto de documentos es un conjunto de información de mucha información y de mucho tipo y que va a crecer más porque seguramente acabará con datos sociales estructurados y sí que es verdad que al final cuando queremos hacer investigación tenemos que acabar estructurando la información si queremos luego darle un tratamiento adecuado entonces si el objetivo es acabar teniendo información estructurada y datos de calidad hasta ahora retrospectivamente no nos queda más remedio que utilizar estas herramientas al menos para sacar esa información y luego ya veremos de qué manera la validamos para poder hacer nuestra investigación yo la reflexión que quería lanzar un poco a la audiencia es que lo que sí que parece y hay experiencia de usar la herramienta de procesamiento de lenguaje natural para que la introducción de datos en las historias clínicas sea de más calidad y me explico cambiar a los clínicos el escribir la historia toda la vida mira que yo me formé aquí y aquí se hace así y a mí un formulario no tengo tiempo es cierto con cinco minutos como le meta un formulario a alguien de primaria y pretenda a un paciente crónico complejo tener hasta el último detalle estructurado que vamos a necesitar luego para la investigación es difícil pero sí que es verdad que si estas herramientas proliferan en su y le estructuramos un poquito al menos el orden del documento estas herramientas si son suficientemente potentes le pueden ir sugiriendo y de eso ya hay ejemplos por ahí hay algunas le pueden ir sugiriendo esa información estructurada y hacer quien mejor que el que ha introducido la información para hacer un poco como de anotador y validarla in situ con lo cual además el sistema se podría entonces el tema yo lo lanzo un poco y no sé si aquí alguien tiene experiencia de meter esas herramientas de procesamiento de lenguaje natural hay y otra cosa tiene que ver con lo que se ha comentado en la participación del paciente el paciente viene y nos cuenta su problema con su lenguaje natural y demás y ahora vamos a intentar que ese lenguaje natural vea venga de forma electrónica en la comunicación nueva que tendremos con el canal del paciente ahí también veo y sé que aquí en Cataluña ha habido experiencias de aplicar procesamiento de lenguaje natural para intentar aparte del texto libre que nos pueda mandar que a veces es una biblia que sea capaz de sacarnos información estructurada que nosotros validemos y almacenemos en la historia clínica y luego esa información aportada por el paciente y validada por el profesional la podremos utilizar con fines de investigación esto y lo último que comento requiere de la coordinación entre la actualización de los de las historias clínicas con las necesidades de explotación si hay una necesidad de hacer algo y hay que hacer una investigación con unos conceptos nuevos eso rápidamente no solo hay que sacarlo de los repositorios o de los espacios de datos y buscarlo en texto libre sino que rápidamente hay que configurar esa información estructurada con el arquetipo que sea en los sistemas de información que adquieren y luego a partir de ahí ya las herramientas para facilitar digamos ese proceso de entrada de información estructural ese es un poco el planteamiento creo de futuro para atrás ya no tiene arreglo la información es la que hay y la inmensa mayoría está en texto libre pero creo que es un poco lo que hay que intentar que las nuevas historias clínicas que ahora se quieren hacer con estos modelos de información y demás incorporen ahí estos motores y sirvan un poco de ayuda para que el profesional sea capaz de incorporar eso eso que he dicho yo no soy codificador bueno pues que pueda ir metiendo esa información perfecto creo que es súper interesante profundizar un poco más en esta dualidad entre uso primario y uso secundario de los datos y como procesamiento de la lengua natural puede ayudar en ambos el tema es si estaba encendido antes si le puedes dar otra vez se tiene que poner rojo el pilotito de arriba el tema es intentar no uso primario o uso secundario es decir el usarlo para ambas cosas es decir la estrategia es decir tú para convencer a un profesional de que haga algo o tiene interés de investigación y entonces va motivado y es capaz de rellenarte un registro estructurado habitualmente un excel suyo que custodia y tal ahora ya cada vez menos en algunos sitios que tiene sistemas flexibles pues le monta lo que es el excel al lado de donde escribe hay algunos sistemas de historia clínica que te permite montarlo ahí y es verdad que cuando meten eso y meten el dato estructurado el sistema empieza a hacer correr reglas y te dice bueno tú has puesto esto las 14 peticiones que tenías que hacer y las 5 propuestas de tratamiento en un plan te lo lanzo y lo que he tardado en rellenar el formulario estructurado me lo ahorro en la toma de decisiones que ya como la tengo protocolizada me lo hace pero es verdad que todavía sería mejor si yo fuera capaz de escribiendo el sistema me fuera rellenando eso y a la vez me fuera haciendo la sugerencia ese es un poco el uso primario que tenemos de que a mí me va a ayudar a la toma de decisiones me va a identificar errores en el procesamiento del lenguaje natural puedo decir que tengo una hemorragia cerebral derecha y que la hemiparesia es derecha bueno pues el sistema si me hace eso puedo tener una regla que me diga esto es algo que estás escribiendo en lenguaje natural cuando me lo pasas a estructurado online para que nos entendamos me va a dar una alerta de que me estoy equivocando en la documentación entonces cuando yo vaya a validar tengo una segunda oportunidad de darme cuenta de que eso es error entonces sí que es verdad que ese uso primario es la clave y esto tiene que ver con otras preguntas no me adelanto no hago spoiler de cómo promocionar esto entre los profesionales que entiendan lo que le puede devolver al que tiene más vocación investigadora es decir bueno tú vas a tener tus registros tú rápidamente vas a poder hacer investigación y no vas a tener que hacer doble trabajo no vas a tener que meter los datos pedir que alguien te los saque y luego encima validarlo sino que los vas a poder validar en origen y luego tu trabajo posterior de validación sí cuando tú eres el que consume la información y al otro lo que dice bueno yo no voy a hacer investigación pero sí que me viene bien que me ayude a tomar decisiones a no equivocarme o que me agilice procesos asistenciales el sistema porque me está estructurando una información que me está ayudando a tomar decisiones y que con el texto libre pues me obliga a tomar esas decisiones de forma manual perfecto sí adelante sí bueno yo creo que hay que buscar la complicidad del paciente yo al bot le llamo cuñado residente virtual ¿por qué? porque la historia habitualmente la escribe el residente y luego la decisión la toma el jefe clínico pues voy a poner un residente virtual pero el residente virtual también tiene 10 minutos el cuñado te atiende todos los días entonces vamos a buscar un cuñado residente virtual para la atención primaria para el uso primario sobre todo en las enfermedades crónicas y luego para el uso secundario pues hay que buscar también la complicidad porque los datos son propiedad del paciente pero más propiedad todavía es la sangre y la donan para beneficio de los demás yo creo que a veces hay gente que se toma demasiadas precauciones con la protección de datos que hay que tomársela pero que la gente también es generosa y que quiere poner los datos al servicio de la población entonces hay que buscar un equilibrio entre las dos cosas y si se hace desde luego desde la buena fe y desde la complicidad y el que no quiera hay un 5 un 10% de gente que no quiere que ni paga con tarjeta para que no sepan que se ha comprado el periódico bueno pues ese no vamos a contar con él pero hay mucha gente que no le importa y que sale todos los días en Instagram 10 veces si adelante Joan luego Miguel a ver desde el punto de vista clínico yo creo que la medicina se ha hipercomplexificado muchísimo en los últimos años por ejemplo yo soy reumatólogo y dentro de la reumatología tenemos un grupo de gente en artritis reumatoide un grupo de gente en conectivopatía un grupo de gente en vasculitis un grupo de etc etc esto hace que cada vez más el médico que entra en un hospital no es que tenga vocación de investigar sino es que no entiende cómo puede ejercer su profesión sin investigar y en base a esto cada vez más la gente quiere estandarizar de forma más precisa la recogida de sus datos porque sabe que si estandariza la recogida de los datos el día de mañana cuando vaya esa historia clínica lo tendrá más fácil para recogerlo ¿qué ha podido pasar también en los años anteriores? pues que había un grupo de médicos que sólo tenía interés clínico e irse a la privada después completamente lícito no es una crítica es una exposición había gente que no tenía ningún interés ni para irse a la privada ni para investigar simplemente iba ahí hacía su trabajo transversal y se iba para casa completamente lícito y había un grupito muy pequeño de gente que tenía interés en investigación no hace tantos años era cuando yo era residente ¿vale? entonces yo creo que todo esto ha cambiado y ha cambiado gracias a que cada vez más por suerte tenemos más medicaciones tenemos más fármacos los pacientes duran más tenemos más complejidad y todo esto hace que la gente ya no entiende que hay dos usos de los datos el médico entiende que va a haber un uso de los datos y después es importante que quizás en anteriores ocasiones había gente que intentaba ser más explícita en su recogida de datos en la historia clínica pero no tenía ninguna herramienta para extrapolarlo salvo el residente que con buena fe se lo pasaba a un exter si tú le explicas que va a haber herramientas que se lo van a valga la expresión chuclar y traspasar directamente a una base analizable pues probablemente tengas 100.000 adeptos en tres días adelante Miguel sí lo que voy a interrumpir un poco el problema es que muchas veces también trasciende la fiabilidad la fiabilidad del dato y rápidamente te dice este que me lo ha fichado la herramienta pues esto es mentira esto falla y demás con lo cual ya esos 500 pacientes con artritis reumatoide los pongo en cuarentena ese sí que es verdad que es algo que necesitamos vencer y hacerle explicar que bueno que a lo mejor hay un proceso siempre de validación final está haciendo falta pero que todo el trabajo que te ahorra el procesamiento del lenguaje natural lo tienes que tener en cuenta que ahora mismo eras tú la herramienta de procesar el lenguaje natural que era leerte las historias y rellenar un excel y cuando el excel se te movía y no te cuadraba con el anterior que habías hecho de datos y tenías que volver siempre o sea alguien ha dicho antes que siempre va a haber la validación final de la persona pero si la herramienta te está ayudando se generará más adeptos a realizar un tipo de historia clínica más diríamos estandarizado o más protocolizado o más sencillamente exportable perdón yo solo aportar dos ideas la primera que estoy totalmente de acuerdo en lo que han dicho los compañeros sobre que los datos se han de modelar se han de preparar en las historias clínicas electrónicas para que sean útiles para el uso primario con todos sus metadatos con todos sus criterios de calidad y además se deben poder reutilizar para cualquier uso secundario que los requiera esos datos yo creo que ese traspaso de las historias clínicas electrónicas de los sistemas asistenciales a base de datos de investigación ya se está haciendo es una realidad incluso sin PLN incluso simplemente el dato que ya está estructurado de las historias clínicas electrónicas ya se está traspasando a través de procesos de ETL más o menos complejos a estos sistemas de investigación ya sea un repositorio o incluso un RedCap etcétera lo cual a veces no es sencillo debido a como sabéis bien la mayoría de los que estamos aquí los datos de las historias clínicas electrónicas difieren mucho en cuanto a su diseño a como se demandan luego a posteriori en un sistema de investigación por estructura por criterios de registro por especificidad del dato lo cual muchas veces hace que sean procesos de ETL complejos de realizar pero estoy totalmente de acuerdo en que tanto con PLN como sin él la tendencia va hacia eso no va hacia registrar bien los sistemas asistenciales un registro en texto libre y luego procesado o directamente estructurado pero que luego se traspase a esos sistemas de los secundarios yo creo que el debate no va a estar tanto si el PLN se usa para uso primario o para uso secundario que se va a utilizar para ambos yo creo que es evidente que se va a usar para ambos propósitos sino que el debate puede estar sobre todo a futuro en qué punto del proceso de registro y persistencia se aplica al PLN si se aplica para el registro de los datos o se aplica una vez ya se han registrado los datos de texto libre sobre ese dato narrativo y ha registrado la base de datos yo creo que la diferencia será sobre todo cuando hagamos ese salto de unos sistemas de información que tenemos ahora convencionales muy poco avanzados muy difíciles de mejorar a cuando venga el sistema de información realmente avanzado como son los sistemas basados en OPNHR en ISO 3606 etcétera donde esos sistemas sí que realmente no van a tener mucho dato narrativo almacenado pero sí que el PLN pues es un mecanismo muy bueno para que el clínico no tenga que rellenar un formulario súper extenso sino para que pueda hacer una entrada cómoda en ese sistema avanzado y ya se persista en base a esos arquetipos y de manera estructurada y controlada sí, Andrea sí, yo quería decir un par de cosas antes de nada sobre el tema de utilizo primario y secundario creo que es evidente que los pacientes vienen al hospital por el utilizo primario y entonces creo que esto tiene un orden de magnitud de importancia completamente distinto entonces no me sorprende que no me sorprendería por lo menos que los avances en términos tecnológicos también vengan más por una necesidad primaria que por una necesidad secundaria entonces entiendo mucho la perspectiva de los informáticos médicos que dicen mi tarea es salvar los datos de los pacientes de una manera eficiente que puedo que los médicos luego puedan acceder de manera lo más eficaz y rápido posible y luego quería tomar un poco el comentario sobre el deseo de la población diría ya no tanto pacientes sino ciudadano de compartir sus datos y me parece muy relevante subrayar que hoy en día los ciudadanos comparten datos con multinacionales sin obtener a cambio nada más que un servicio a veces tampoco tan fundamental como puede ser no sé mirar la frecuencia cardíaca cuando vas a correr entonces tú decides compartir un dato muy fiable detallado granular por un fin que tampoco te va a cambiar la vida y entonces veo que ahí veo un poco una falta de los sistemas más sanitario ya de cara estoy hablando ahora al utilizo secundario de investigación de la capacidad de recaudar de convencer o de aceptar datos no estructurado o estructurado pero no como decir no clínico no adquirido en un contexto meramente clínico para luego utilizarlo principalmente por utilizo secundario la verdad por un lado me da miedo el utilizo de herramientas así app y herramientas que a veces no tienen un control de calidad tan alto como a lo mejor se pretende de instrumento clínico para un utilizo secundario me daría todavía más miedo por un utilizo primario obviamente pero creo que ahí hay mucho de aprender de cómo estas empresas logran convencer los ciudadanos a donarles datos y creo que por la investigación tendríamos que ir hacia esa dirección de acuerdo un poco para ajustarnos al tiempo y recuperar un poco me gustaría primero dar paso a una pregunta que hemos recibido a través de los participantes de manera online y plantearlo un poco abiertamente a toda la mesa o incluso a los asistentes aquí de forma presencial y es alrededor del potencial del uso de las herramientas de procesamiento de lenguaje natural para estructurar o para capturar la conversación médico-paciente ¿Quién quiere romper el hielo? Bueno nosotros le llamamos dictáfono inteligente es el octavo caso de uso de la segunda fase del proyecto y es la que comentaba que queríamos empezar en dos supuestos muy estrechos el de la consulta del niño sano y la consulta de preanestesia pero con vocación después del 1 de julio de ampliarlo a muchos más supuestos perfecto utilizando micrófonos bidireccionales como sabéis de 8 cuando hablas por un lado anulas el otro y aparece el A y el B en el registro una conversación y los pacientes se encuentran confortables haberse registrado por un maquinario ya te registra cuando te llama el banco esta llamada puede ser y te sientes confortable se va a hacer con voluntarios si se entiende que es además para sacar una información que quede en su historia que su profesional sanitario no tenga que perder el tiempo luego cinco minutos en estructurar eso yo creo que algún porcentaje bajito pero lo puede ir entendiendo y la mayor parte de la gente tiene confianza en el profesional sanitario dice mira esto se va a grabar porque con esto vamos a además te sirve para saber lo que se habló lo que hablé yo y lo que hablaste tú que de aquí grabado a veces tiene más reticencia el profesional sanitario de que se grabe lo que eso nos ha pasado se grabe la visita como y entonces habla de otra manera curiosamente mientras graba el dictáforo inteligente puede mirar a la cara cosa que ahora se hace poco bueno más allá de sentirse confortable que entiendo puede ser un problema menor creo que a veces lo que me preocupa un poco cuando estoy hablando ahora yo soy investigador me cuesta la verdad hablar de utilizo primario entonces voy hablar de secundario de confiar en la reproducibilidad de la información que nosotros obtenemos a través de esta técnica dependiendo de cómo este día el paciente fue en el tren que comió o cómo fue su día pues te va a ser más o menos optimista o pesimista y creo que la capacidad del clínico o del investigador de evaluar esto puede que no sea que no tenga algo parecido una máquina era un componente de evaluar la calidad de todos estos sistemas me gustaría dar la oportunidad ya que lo he insistido desde el principio también lo habéis tenido de que el público participe si alguien se anima a plantear algún tema muchas gracias soy una cerravuelta soy médico que me dedico al trasplante pero bueno dentro de también dirijo un laboratorio de investigación y bueno hace unos años cogí también la chaquetilla de estar metido en comisiones del ministerio que hacemos toda evaluación y me ha gustado mucho todos vuestros comentarios y tenéis unos proyectos excelentes y ya veis hablando de lo mismo y una de las grandes preguntas que nos hacemos cada año cuando estamos evaluando los diferentes convocatorios de investigación es que no nos ponemos todos de acuerdo en hacer un mismo sistema y vosotros habéis planteado proyectos fantásticos y llevamos hablando toda la tarde de una metodología que es necesaria uso primero o secundario y estáis diciendo todos lo mismo pero que os parece no os parece que deberíamos ya y vosotros aquí en este caso en un tema tan concreto de decir ¿por qué no nos ponemos todos de acuerdo y hagamos un mismo modelo y hagamos todos lo mismo? yo creo que es un poco esto lo habíamos visto en el mundo de la investigación en los cuales estás dando proyectos para estudiar el mismo biomarcador a diferentes hospitales buscando lo mismo a nivel de reumatología insuficiencia cardíaca etcétera pero hasta ahora nos ha puesto pero claro vosotros estáis trabajando en un tema que es muy novedoso que tiene mucha aplicación y que va a marcar claramente el cambio de la investigación y el uso de esos datos en un futuro no es un momento adecuado ahora para que con esta reunión nos pongamos todos de acuerdo y empecemos a hacer modelos similares enhorabuena y muchas gracias muchas gracias por la intervención si te parece sí que es verdad que es el momento por dos cosas por los fondos europeos y con esto de no sé si conocéis el PERTE de atención primaria se crearon unos grupos porque Europa dijo que había que ponerse de acuerdo todo el mundo pusimos ¿cómo? yo quiero el dinero para licitar lo mío pero al final dijeron si quieres el dinero el 70% va colaborativo y ahora se han montado unos grupos de trabajo de interoperabilidad de canal del paciente que en algunos concursan ellos de temas de inteligencia artificial y todos los grupos han llegado a primera vez vamos a intentar tener un patrón común unas definiciones comunes algunos grupos son más pragmáticos y van a decir vamos a poner algo muy genérico que no dice nada y que sirva para que cualquiera licite lo que sea pero otro por ejemplo el grupo de historia clínica el grupo 4 sí que se va a intentar trabajar en ese estándar es verdad que es estándar ¿no? para historia clínica pero si tú empiezas a definir bien los arquetipos a ser riguroso logras además convencer a los que invierten en los programas de historia clínica para cambiarte de tu historia de toda la vida que eso cuesta a este tipo de modelos vas a ir mejorando la calidad de la información y además vas incorporando estas herramientas de procesamiento de lenguaje natural en los puntos de forma prospectiva que te ayuden a que todavía la calidad sea mejor pues en el canal del paciente tema de conversación o si el paciente hace una solicitud en todos los puntos donde ahorre sirva y pueda ser una ayuda a conseguir esa información estructurada que luego alguien terminará de complementar yo creo que el momento es ahora el tema también es que el ministerio siga esa línea siga esa línea de apoyo y luego de ahí tiene que salir también está todo el tema de espacios de datos y demás que nos tiene que llevar a ver si tenemos una estructura similar pero yo le doy mucho valor a que o la entrada de datos a la fuente es de mayor calidad incluido el lenguaje natural porque a veces algunas historias ni las siglas ni lo que han comentado antes las descifras de algunas especialidades que no diré posiblemente la mía también entonces sí que es verdad que yo creo que ahora es un buen momento y que estos grupos que se están formando están compartiendo y algunos estamos intentando llegar a un acuerdo de empezar a trabajar de una manera homogénea para tener la misma estructura de información y a partir de ahí poder ¿no? pues si metemos herramientas de anonimización pues poder tener espacios de datos anonimizados con los que bueno entrenar algoritmos etcétera etcétera ¿no? está puesta a la base y hay expectativa el tema es que luego como todo cuando se acabe el dinero y se acaben las ejecuciones alguien tiene que seguir empujando para que luego no pase lo de siempre cada uno vuelva a su realidad presupuestaria y a sus necesidades locales y se acabe esta unión muchas gracias hay otra pregunta más creo que da tiempo ¿verdad? para una pregunta más es un comentario a lo que estoy discutiendo y aparte me voy a marchar entonces aprovecho de hacer un poco de jarra de agua fría es verdad la oportunidad las licitaciones esos grupos hacer arquetipos no hay ningún milagro después ahí tienen que ponerse de acuerdo por ejemplo en cierta la broma que hacemos nosotros el arquetipo de la verruga que todos los expertos en verruga de España se pongan de acuerdo que ese arquetipo sea el mismo y eso no lo hacen las empresas que ganan los concursos eso tienen que hacerlo los profesionales de las sociedades científicas vía articulaciones sociedades científicas de expertos en verrugas perdonad el civil y eso es un trabajazo es decir el arquetipo son contenedores vacíos que tienes que definir y segunda parte que estén las historias clínicas esa nueva generación de historias clínicas que por supuesto defiendo de la historia del ISO 3606 de los orígenes y sigo trabajando en ISO en esas cosas pero no te va a resolver la pregunta la investigación tiene su complejidad yo viví vamos a montar sistema de telemedicina general que lo resuelve todo nunca nadie lo hizo porque la telemedicina es específica dependiendo del caso para lo que se necesite funciona pero específica y la investigación es muy compleja y sigue y es eso investigación descubrir descubrir nuevo conocimiento sobre lo más complejo del mundo que es la salud humana por lo menos lo que parece el incidente es un momento de oportunidad hay que hacerlo pero no seremos milagros lo que hay que al final esto es que todo el mundo se tiene que remangar y los estándares y los métodos nos ayudan a crecer rápido y el PLN por supuesto también pero que milagros no muchas gracias si por supuesto por ser un poco provocativo esto yo entiendo lo que estáis diciendo refletiendo los estándares y por supuesto estoy de acuerdo y está muy bien pero quizá estamos en un punto de disrupción en lo que se refiere al procesamiento del lenguaje natural y tengo la impresión de que estamos pensando a muy corto plazo la tecnología de procesamiento del lenguaje natural está evolucionando a una velocidad enorme y no tenemos es un punto de disrupción no es fácil decir vamos a seguir haciendo mejorando de no sé cuántos o sea que está fenomenal y es un gran progreso pero no estoy muy seguro de que esto nos vaya a valer en tres años a partir de ahora mientras estabais hablando estaba leyendo un artículo que se publica hoy con el CHAP-GPT de autor que es Performance of the CHAP-GPT en UMLS potencial de un sistema de asistencia por automático usando lenguaje natural un paper escrito usando el propio CHAP-GPT sobre el uso del CHAP-GPT en enseñanza en medicina creo que nuestra 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 visión hacia ¿sabes? se ha visto también estando muy de acuerdo en todo esto creo que referiendo a los planes nacionales y los proyectos nacionales debemos de ser creo que debemos de ser un poco más pensar un poco más en cómo va a cambiar esto en el futuro y qué implicaciones va a tener muchas gracias Alfonso ¿cómo vamos de tiempo? quizá mejor una pregunta una pregunta más la segunda es la tercera mesa hay menos ponentes con lo que vamos a ganar con el equipo y dependiendo cómo va la tercera mesa yo creo que puede haber lugar para seguir un poco de acuerdo por ahí y detrás por favor hola enhorabuena soy Claudia de la Fundación de Salud Social yo tenía sobre todo el uso de los datos y los sistemas de automatización siempre me planteo ¿no? que es como que la tecnología está yendo más rápida que la sociedad que las leyes que la política y entonces quizás haría falta como un soporte pedagógico ¿no? ya sea para la parte de los pacientes que comentáis ¿no? creo que haría falta como mucha pedagogía de sí protección de datos pero cuando doy mi consentimiento ¿para qué vale la pena darlo y para qué no? un poco lo que habíais comentado y luego también veo en algún proyecto que nosotros participamos que va relacionado con esto de registrar en las consultas y tal hay también como que hay hay un interés a nivel más macro ¿no? de político de invertir en esto pero cuando te vas a nivel local por ejemplo hay como mucho recelo ¿no? de decir no, no yo es que en mi programa electoral he llevado el sistema ahora no puedo apoyar esto por más que me permita interferar ¿no? porque estoy diciendo que lo que dije el año pasado no vale entonces creo que es un gran stopper que da a la aplicación útil de estos Sí, por favor que yo estoy de acuerdo que a lo mejor en muy pocos años lo que estamos diciendo se queda jurásico es decir a lo mejor vamos al metaverso y la historia clínica se la hacemos a nuestro avatar nosotros le ponemos el nombre a nuestro avatar con lo cual no hay ni que anonimizar ni que nada tendremos unas reglas para que ciertas características sociodemográficas del avatar no distorsionen la conexión con los datos clínicos y a lo mejor señalamos los síntomas en un holograma es decir esto puede ocurrir dentro de tres o cuatro años ahora con lo que tenemos vamos a avanzar y vamos a seguir soñando que hay muchas cosas todavía por delante que pueden mejorar muy bien yo creo que quizás sí y ahora por ser optimista ante la reflexión política en este tema precisamente a pesar de lo que vivimos en España de la desapolarización que es evidente creo que es histórica el nivel de colaboración que se está dando entre todas las comunidades de distintos signos políticos tú estás en esas reuniones tú también yo no pero me llega de gente cercana especial el nivel de colaboración de esos grupos de los grandes proyectos y después como el dinero te obliga a que colabore no te puedes dormir o sea va a dar tiempo a ir con la tecnología porque si no te quedas sin dinero eso sí es verdad perfecto yo creo que es un mensaje súper positivo para cerrar la mesa redonda muchas gracias a todos los ponentes por participar y a la audiencia también por ser activa muchas gracias aplausos la presentación mesa redonda es esta pero lo que quitará este hombre que lo voy a quitar un segundo porque al final no está y tengo que descargarme la de Jules fotos recursos ponentes es este entonces Gracias. 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 Director, dirige varios proyectos de procesado de lenguaje natural dentro de su empresa y además tiene muchos conocimientos de codificación clínica en salud. También vamos a contar con Pilar López Úbeda, es doctora en informática por la Universidad de Jaén. Actualmente es la responsable del departamento de procesado de lenguaje natural de HT Médica, donde trabaja en proyectos de extracción de información y clasificación de textos. Y también tenemos a Julie Clement, que es el director de inteligencia artificial de la empresa ASHO. Él proviene de un campo diferente, el campo de los estudios económicos, pero poco a poco se ha ido introduciendo dentro del campo de la inteligencia artificial y actualmente ejerce este puesto colaborando dentro de la empresa a explotar los datos que tienen disponibles. Bueno, gracias a cada uno de vosotros. Si os parece, vamos a empezar con esta fase de presentaciones. Iniciamos con Ricardo Farreres. Si te parece, pongo la presentación. ¿Tienes el puntero? El puntero lo tengo yo. Lo tienes, ¿no? Vale, pues voy a abrirlo. Dame un segundo. Bueno, tenemos unos cinco minutos, tenéis, para explicar vuestras actividades, relaciones. Si tardéis menos, no pasa nada y tendremos más tiempo para el debate. Así que, bueno, gracias de nuevo. Ricard, adelante. Vale, primero comentar que la empresa, nuestra Work for Knowledge, está aquí invitada, básicamente, por el Hospital Clinic y porque es la empresa que lleva codificando el Hospital Clinic desde 2010-2014 y, además, hemos participado en el proyecto COVID con el BSC, dando soporte, por la experiencia que tenemos en la parte de documentación del hospital y, bueno, por eso nos han invitado especialmente. Entonces, nuestro producto, que es CSE for Health, básicamente es un asistente automático de codificación clínica supervisada. Siempre el enfoque, nosotros, el origen de la empresa surge del grupo de investigación de la Linguística Computacional de la UB, de la María Antonia Martí, que presentó la primera sesión, y que era el grupo de revisores del proyecto COVID también, o sea, también han participado, y creamos la empresa de procesamiento de proyectos de procesamiento de lenguaje natural y aprendizaje automático, combinando estas dos técnicas, y en parte de medicina nos especializamos en la codificación. Bueno, salto un poquito, me centraré más, aparte, en nuestra historia dentro del clinic y en el proyecto. La idea, el Enterprise es la herramienta que hemos ido desarrollando conjuntamente con el clinic. No somos clinic, pero llevamos 10-15 años trabajando con ellos y nos ha ayudado muchísimo a desarrollar la aplicación. La idea es esa, aplicar las tecnologías de lenguaje natural en el procesamiento de los documentos clínicos diarios del hospital, cubriendo paulativamente hasta casi el 100% de los documentos CMB, digamos, obligatorios, y ya empezar a dar más pasos adelante. Luego entraré en algunos detalles de estos explicando la historia, que yo creo que es la parte más divertida. Vale, en el año 2010 empezamos a hablar con el hospital clinic. Nosotros teníamos un producto que ya habíamos probado en la Fundación Puchver, pero claro, en la Fundación Puchver, especialista en un solo tema. Entonces, extender esto a un hospital que cubre todos los servicios y toda la convergencia que tiene el clínic, pues era un reto. Entonces, les propusimos empezar a usar el coding suite. Tuvimos suerte, justamente llegamos a un momento en el que ellos estaban arrancando la codificación de urgencias. Habían empezado a aprobar algunas, bueno, manualmente, digamos, porque el departamento de documentación del hospital estaba centrado básicamente en cubrir la hospitalización, que es donde está la mayor calidad de información y entonces el 100% estaba dedicado ahí, y empezaban a entrar en la necesidad de la codificación de urgencias. Las urgencias, teóricamente, son más fáciles, pero tienen muchísimo más volumen. Y ese volumen de trabajo era un problema notable. Entonces, ahí es donde nosotros le propusimos utilizar la codificación automática supervisada para enfocar la codificación de urgencias en aquel momento en el ICD-9. Nosotros les explicamos, o sea, como decía, explicaba antes, veníamos de la UB del Departamento de Lingüística Computacional. Eso nos da un enfoque muy lingüístico y un enfoque de aprendizaje con supervisión continua, que los ciclos de aprendizaje que explicaban antes en el equipo del BSC, es nuestra filosofía de trabajo, y una filosofía de trabajo que además al hospital le gustaba, porque es darle al documentarista el control sobre el aprendizaje. No es una máquina que llega hasta instala y funciona o no, sino que ellos van corrigiendo a la máquina y notan que tienen el control. Entonces, este enfoque les gustaba. Entonces, empezamos a trabajar en la codificación de urgencias durante varios años y añado unos cuantos postes que han ido aprovechando a publicar gracias a nosotros. El primero fue en el año 2014, terrible, explicando, el título era la importancia de la calidad de los datos de treno, con todos los errores que había en los datos con los que trabajábamos y la limitación que suponía para el aprendizaje. Por suerte, en el año 2016, fue el caso opuesto, es decir, una vez detectas los errores y corriges el dato de entreno, la calidad a la que puedes llegar. Y ahí explicaban que habíamos llegado hasta un 94%, creo que habíamos, de codificación automática. Llegado el año 2017, con la amenaza de la ICD-10, nos reunieron para decirnos, primero, que teníamos que cambiar el codificio para la codificación ICD-10, pero nos lanzaron el reto de proponer una solución para entrar en documento abierto. Porque el reto de entrar en ICD-10 en la hospitalización no era pequeño. Entonces, querían presentarles un proyecto con nuestra filosofía de trabajo enfocada a documento abierto. Y ahí es cuando les presentamos el proyecto de Deep Blue Process, la idea del iceberg habitual, pero que es muy real, y con la idea es esa, un proyecto para ir elevando toda la información que está escondida dentro de los documentos. Primero, la parte más asistencial del día de ir al hospital, y luego ya para entrar en investigación y otros proyectos. Entonces, así, durante dos años estuvimos desarrollando la codificación ICD-10 de urgencias y arrancamos la primera versión de hospitalización, que presentaron un póster también sobre la experiencia. Y luego, en 2019, presentamos, o sea, ya implementamos el resto de hospitalización, que eran documentos más pequeños, minoritarios, pero para completar. Y arrancamos la codificación del área especializada en muratorio, que incluye toda la consulta externa, hospital de día y no sé cuántas partes más, para completar así, como dijimos, todo el servicio del hospital. Bueno, esto está en marcha y funciona bastante bien, por suerte. Y entonces, en el año 2020, empezaron a enfocar el tema de los otros proyectos. Entonces, diseñamos el hermano del Enterprise, que es el Research, que es una filosofía de, si el Enterprise es para el día a día, los documentos se van entrando y se van codificando día a día, en cambio el Research está pesado para proyectos cerrados, ya sean de investigación propia. Entonces, a estos proyectos lo que se hace es añadir más capas de codificación de lo que interesa al proyecto, signos, síntomas, medicamentos, lo que haga falta, y entonces se entrena al sistema para que lo vaya codificando. O nos sirve también para proyectos experimentales, que luego, si demuestran calidad, se pueden trasladar al Enterprise y entrar al día a día. Entonces, justo cuando estamos empezando con todo el diseño del Research y tal, saltó el COVID. Y entonces nos invitaron a, el hospital estableció lo que llaman el proyecto de GUMET del COVID, que era básicamente etiquetar el típico GUMET de, la GUMET es pegatina, perdón, la pegatina típica de enfermería para etiquetar los casos de contagiosos, todo una codificación, esto sería un GUMET de electrónica, una marca electrónica que automáticamente admarcara los documentos COVID, o sea, los episodios COVID, y a partir de ahí se creara el doble hospital COVID y no COVID, y luego todo lo derivado. Entonces, el proyecto, la idea era, dentro de esta codificación de urgencias, que es por donde entraban los casos, detección online de cualquier diagnóstico relativo a COVID, con revisión 100% manual, para asegurar el caso, y a partir de ahí ese GUMET se notificaba el GIS y ahí empezaba todo el sistema interno del hospital. Es un proyecto pequeñito, pero que es disparador de algo bastante gordo. Entonces, eso lo implementamos en una parte de semanas, o menos, creo, y lo pusimos ya en marcha, en cuanto a esto, o sea, arrancando el COVID. El año 2021, creo que empezó el 2020, creo, el diseño y el proyecto COVID con el BSC, y entonces ahí digo, la parte de PLN, evidentemente, y de codificación, cedimos al BSC la prioridad, nosotros participamos en la parte documental. Es decir, nosotros ya teníamos los documentos codificados y almacenados, y algunos, una parte, los no asistenciales no estaban, pero, digamos, teníamos la experiencia de tratar con los documentos del CLINIC con todos los problemas que han explicado, y entonces nos encargamos del mantenimiento del corpus, que el corpus empezó, al inicio del proyecto se cargaron todos los informes que habían sido marcados por el proyecto GUMET, se creó un primer corpus, pero luego mensualmente se iban añadiendo todos los informes que iban habiendo continuamente. Bueno, así se fue creando el corpus, que yo entonces, a través del research, yo luego lo enviaba al BSC, ya limpio de todo el ruido que incluye SAP en los documentos, para que ellos hicieran su trabajo. Por suerte también me invitaron a las reuniones de dirección del proyecto, con lo cual pude aportar incluso alguna cosa y aprender mucho. Bueno, para acabar pronto, digo, si no me enrollo. Entonces, este año 2022, lo que hemos hecho es la integración de SNOMED en el research, para crear un proyecto que esperamos que acabe en el día a día del hospital, en el que intervienen los médicos, se interviene el Departamento de Documentación como soporte y como controlador del proyecto, para que la calidad del dato, que siempre es lo importante, sea la máxima posible. Y el ECSE Health es el conjunto de estos dos proyectos, que luego este año empezaremos a vender a otros hospitales. Y creo que ya está. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Ricard. Muy interesante, la verdad. Bueno, al final esta historia, ¿no? Es que es tu empresa, de cómo poco a poco has ido avanzando, avanzando en el desarrollo de esta suite. Te haré algunas preguntas un poco después en la fase de preguntas, sobre cómo has incorporado tecnologías, cómo haces las pruebas. Pero bueno, vamos a seguir con las presentaciones del resto de ponentes. Entonces, a continuación, os voy, bueno, voy a dar paso a Pilar, Pilar López Úbeda, de HTMédica. Un segundo que encuentre sus transparencias. Y adelante. Bueno, a ver. A ver. ¿Se me escucha? Vale. Pues, hola a todos. Yo soy Pilar, ¿vale? Y como bien dice mi compañero, vengo de HTMédica, que es una clínica radiológica, ¿vale? Que ofrece diagnóstico por imagen integral y personalizado, gracias a técnicas que son avanzadas en radiología y anatomía patológica digital, junto con un equipo multidisciplinar que es el que tenemos. HTMédica es una clínica expandida a nivel nacional, con la que cuenta con más de 400 personas trabajando en ella, en la cual incluye radiólogos, patólogos, técnicos, enfermeros, etc., y hasta ingenieros informáticos, como en mi caso. Contamos con 27 centros en total en toda España, que tenemos 15 centros ambulatorios, 8 servicios de radiología de hospitales privados y 4 servicios de anatomía patológica de hospitales privados. Tenemos actualmente en el área de IMASD, contamos con 5 personas, ¿vale? Y llevamos 8 años dedicados a ello. Pero el departamento de PLN solamente lleva un año y medio arrancado en esta empresa, por lo cual llevo muy poquito tiempo perteneciendo a ella. Bueno, como todos sabemos, pues el flujo de trabajo en HTMédica es igual que en cualquier otra clínica radiológica, ¿vale? En el cual el paciente solicita una prueba radiológica, ¿vale? Este paciente se los tiene la cita, se le da y el paciente, pues, acude a consulta, ¿vale? Y se realiza esta prueba. Esta prueba se almacena de nuestros servidores, ¿vale? Y posteriormente es el radiólogo el que se encarga de analizar estas imágenes y dictar el informe. Este informe también se almacena y posteriormente se le envía tanto al paciente como al médico, en su caso peticionario, las imágenes junto con el informe. Esta diapositiva la he querido mostrar, pues, para que veamos los distintos escenarios donde el PLN se puede aplicar en una clínica radiológica. Por ejemplo, cuando el paciente solicita una prueba, cuando quiere realizar la cita, indica el motivo. Ese motivo se le da al personal de cita y este lo recoge y le da, pues, realmente la cita para que este acuda a consulta. Ahí podemos aplicar PLN ya que la cita lleva un motivo de consulta y podríamos jugar un poco con ella. El radiólogo también dicta el informe en el cual también se puede aplicar técnicas de procesamiento del lenguaje, en este caso lenguaje natural hablado. Y, finalmente, también en el informe que este ha dictado y que posteriormente se ha almacenado. Ahí también se le pueden aplicar las técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Bien, nuestra clínica es rica en información y dispone de una gran variedad de datos que pueden analizarse y mejorarse con algoritmos de inteligencia artificial y con un procesamiento del lenguaje natural. Por gran variedad de datos podemos entender, pues, datos de pacientes, como son datos demográficos, fecha de nacimiento, DNI, etcétera. También contamos con las imágenes radiológicas y los informes asociados a esas imágenes radiológicas. Contamos también con el área de anatomía patológica. Por lo tanto, también tenemos las imágenes patológicas y con los informes asociados a esas imágenes. Por lo tanto, con más de 40 años de experiencia que tiene la clínica, contamos con más de 14 millones de informes almacenados y que pueden ser explotados. Por lo tanto, en este caso, pues, los algoritmos de procesamiento del lenguaje natural tienen una capacidad interesante de extraer información de estos informes, de estos informes que no están estructurados realmente. Por lo tanto, el objetivo, la misión de PLN no es otra que pasar un informe radiológico que no está estructurado, a datos estructurados, como se muestra en la siguiente imagen, ¿vale? En el cual el paciente ha ido a hacerse un informe de próstata, a hacerse una exploración de próstata y se puede extraer información como el PSA, que es un volumen, ¿vale? Se tiene el sexo del paciente, la imagen asociada, si tiene biosea previa, si tiene lesiones, dónde están localizadas y, por último, el hallazgo conforme a la clasificación PIRRAT que la ha asociado al cáncer de próstata, ¿vale? Esto es simplemente una imagen de cómo el procesamiento del lenguaje natural podría ser utilizado y podría ser después, posteriormente, analizado en gran cantidad de datos. Disponemos de varios ejemplos de casos de uso. Por desgracia, no tenemos tiempo aquí para contarlos, pero ahí os pongo unos ejemplos. Llevamos muy poquito tiempo en la empresa, este departamento, pero son varios los proyectos que ya tenemos integrados y que algunos ya incluso son proyectos pilotos, como por ejemplo la estructuración automática de informes, que antes la hemos estado hablando. Y nosotros ya hemos hecho una pequeña prueba para estructurar informes de rodillas, que se supone son los más sencillitos para ver cómo se puede distribuir en secciones este informe. Me gustaría destacar que nosotros hacemos aplicaciones en base a las necesidades que tenemos en la empresa. Nosotros no intentamos resolver los problemas del mundo, intentamos resolver nuestros problemas. Por lo tanto, es un procesamiento del lenguaje natural aplicado en el día a día y que se está utilizando realmente, ¿vale?, en el trabajo rutinario de estos radiólogos. Y por último, pues me gustaría destacar algunos beneficios de aplicar PLN en nuestra empresa, bueno, en nuestra empresa y en general en la sanidad, como es, por ejemplo, agilizar los procesos, ahorrar tiempo, si ahorras tiempo ahorras costes, minimizas errores, etcétera, ¿vale? Pero simplemente pues una generalidad de cuáles son los beneficios que podríamos obtener y que estamos obteniendo hoy día, ¿vale? Y con eso yo termino. Perfecto. Muchas gracias. Muy interesante la presentación. Aunque llevéis poco tiempo, es positivo ver al final como también incluso grupos de hospitales privados se están subiendo al carro de intentar explotar todos los datos de la mejor manera posible que al final es, como has mostrado, ¿no?, beneficio interno de procesos internos. Pero también el beneficio también va a radicar en el paciente final, que es el interés, que es lo más interesante, creo yo, ¿no? Bueno, por último tenemos a Julia, representante de ASHO, como he presentado antes, empresa de codificación, codificación médica, líder del mercado, creo yo, que va a presentar sus actividades y ya después de esto empezaremos con la fase de discusión. Adelante. Muchas gracias a todos y todas los asistentes, a los organizadores del acto, al moderador y al resto de ponentes. Y bueno, yo soy Yuri Clement, el director de inteligencia artificial en ASHO y durante la breve presentación que voy a hacer, pues os voy a explicar cómo una empresa que nació de la codificación clínica de un procedimiento, de un proceso más manual, de todo era manual, cómo se ha digitalizado y cómo se ha apoyado en estas nuevas tecnologías para ofrecer un valor en las trincheras, que es donde estamos trabajando nosotros. Entonces, primero contaros que ASHO, que es una empresa que tiene más de 25 años de experiencia, ya vamos por los 28, o sea que ya estamos más cerca de los 30 que de los 25, que nos las hemos visto de todos los colores, porque a pesar de que nosotros hemos empezado con la codificación clínica, que es nuestro core business, que eso hay que decirlo, hemos ofrecido servicios de validación y auditoría, hemos dado formación a codificadores, hemos hecho diferentes tipos de, bueno, desde dashboards hasta ahora, lo que estamos haciendo de inteligencia artificial, que va con la NLP, no solo en codificación, sino en más cosas. También comentar que, claro, hemos visto tanta casuística porque somos líderes en el mercado, con lo cual hemos entrado a muchos hospitales, hemos visto muchos tipos de datos distintos, muchas casuísticas distintas, por lo cual hemos decidido que todo eso lo podríamos aplicar en problemas. ¿Y cómo lo aplicamos? Pues haciendo una aproximación holística y pragmática. Es decir, nosotros sabemos que un hospital tiene unas necesidades que nosotros hemos identificado con su ayuda, evidentemente, porque cada uno tiene las suyas distintas, aunque hay algunas que sean similares para todo el mundo, y sabemos que hay procesos que van muy relacionados o van muy interrelacionados unos con otros, como por ejemplo la codificación con la facturación, por ejemplo. Entonces, nosotros tomamos una visión global, resolvemos los problemas por separado, pero los entendemos como una especie de pipeline que va todo junto. Por lo tanto, hacemos una aplicación holística y pragmática, también en el sentido de que, por mucho que sabemos que los problemas es mejor idearlos por separado, divida y venceras, al final hay que juntarlos, y eso provoca determinadas fricciones entre las soluciones que se ofrecen, que nosotros queremos evitar al principio y desde el diseño. Entonces, también pensamos y nos ponemos de acuerdo con los clientes de que te ofrece más valor o satisfacción un servicio que te alcanza el 90% de Acuracy o dos que te alcance en el 80%. Entonces, todas esas cosas las tenemos en cuenta a la hora de proponer soluciones para nuestros clientes. Pero claro, siempre hay una cosa que hay que tener en cuenta, que nosotros adoptamos al profesional. Nosotros no estamos aquí para sustituir a nadie, ni es nuestro objetivo, ni es en los que aspiramos. Entonces, nosotros, ¿qué metodología usamos? Por la que utiliza muchísima gente, el Human in the Loop, en el cual tenemos un sistema de inteligencia artificial que entrenamos y hay una persona que siempre tiene que estar detrás porque no vamos a hacer acto de fe de creer ciegamente. Por lo tanto, si con herramientas que analizan un gran volumen de datos obtenemos unos márgenes de confianza que no son los adecuados, siempre vamos a poner a una persona detrás que lo va a revisar. Eso va a pasar siempre y nosotros nos aseguraremos de que no haya actos de fe. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cosas que hayamos podido hacer, proyectos que hemos hecho? Bueno, pues como comentaba antes, nosotros hemos ayudado a la codificación clínica, somos codificadores, es nuestro core business, ¿vale? Y hemos hecho programas que ayudan a codificadores de otros hospitales, otros centros de salud, a codificar mejor, en el cual nosotros le podemos aportar un conocimiento en forma de diagnósticos y procedimientos, los cuales le damos el código una vez ya están marcados o seleccionados y facilitamos todo el proceso. Pero es que además, con todo eso, una vez tenemos los diagnósticos y procedimientos, hay determinada normativa para las instituciones públicas que clasifica esos informes en función de unos algoritmos y una serie de reglas y leyes. Entonces, clasificamos los informes para que ya puedan facturarlos con mayor facilidad y lo hemos integrado dentro del proceso. Y luego también, algunos clientes, pues por ejemplo, una de las cosas que hemos comentado es que hay procedimientos que son más proclives a presentar fallos de facturación. Por ejemplo, estoy pensando el típico caso que puede pasar, no es que ocurra a menudo, por supuesto, pero puede pasar en el cual una persona llega a quirófano y dicen, ¿y el análisis de sangre de esta persona? ¿No se le ha hecho? Pues no se puede operar. Entonces, hay algunos procedimientos que hemos descubierto que son más proclives que otros a tener problemas de refacturación. Entonces, queremos marcar en plan de a lo mejor, ostras, es que este episodio tiene muchos que son proclives a refacturarse mal, que a entidades privadas pues también les interesa mucho. Entonces, bueno, ofrecemos un servicio que puede ayudar a que ellos tomen decisiones. Y también cosas mucho más específicas. Nosotros tenemos un hospital con el cual trabajamos mucho, somos su proveedor de servicios de NLP, el cual diferentes departamentos, como puede ser urología, como puede ser neurología, pues tienen necesidades específicas que nosotros realizamos adorno. Y algunas pueden ser temas de farmacia que hemos trabajado, que por ejemplo, ellos no sabían realmente, querían extraer de, bueno, pues queremos saber cuándo empezó, cuándo terminó el tratamiento, porque el control que tenemos de ello pues ha sido un poco, bueno, es mejorable, ¿no? Bueno, pues nosotros les hemos ayudado en función de si el tratamiento que se le ha dado en los informes desestructurados era opcional, en función de si era de rescate, tratamiento de rescate, o si era un tratamiento pautado y continuado cuando se inició, cuando se paró. Lo mismo con otros temas de correlaciones diagnósticas, ¿no?, de que hemos tenido servicios de, que nos han dicho, nosotros hemos detectado que cuando se da esta dolencia, se dará esta otra. Ahora, ¿podéis ayudarnos a hacer estas cosas? Entonces, sí, y pueden ser problemas como, por ejemplo, aquí puesto uno sencillo, ¿no?, pero de desambiguación de entidades que ellos han tenido problemas porque la información desestructurada es proclive a que se den estos malentendidos con la información. Las ambigüedades abundan. Quien haya visto un documento real de un hospital, ¿no? Y sí que es verdad que con todo esto nosotros nos gustaría ir al multicanal y nos gustaría ir más adelante al proceso en el cual, por ejemplo, esta mañana hemos tenido una reunión en la que hemos hablado de temas de salud mental en la cual tenemos que, para un paciente, vienen informes de un montón de disciplinas distintas que algunas están incluso fuera del hospital, como puede ser, por ejemplo, servicios sociales. Entonces, todas esas fuentes distintas de información tenemos que meterlas por estas cañerías de una forma práctica para que se puedan relacionar y puedan, en este caso, prevenir riesgos. Pero también creemos que ese multicanal no solamente para exclusivamente textos, sino también como imagen más texto para poder tratarlos. Y este es un melón que estamos abriendo que queremos saber, del cual nos gustaría que luego saliera algo positivo de todo esto de lo que nos podamos nutrir todos, ¿no? Y asignar, pues, una ayuda al diagnóstico, al médico, que es el que está en la trinchera y que pensamos que valorará también, aparte de la ayuda que estamos dando a la gestión hospitalaria, la ayuda al que está trabajando de verdad y si le podemos facilitar la vida de alguna manera para que su criterio, él, esté más seguro, lo tenga más consolidado, pues poder hacerlo con todo el abanico de pruebas. Creo que me he pasado un poco de tiempo, pero gracias a todo el mundo por escucharme y aquí está el contacto en caso de que, espero que sí, haya suscitado el interés a alguna de las cuestiones que hemos tratado. Es súper interesante ver cómo también estáis incorporando todas estas nuevas tecnologías. Vamos a dar paso ahora, si os parece, a los temas de discusión. Bueno, queríamos tratar en esta mesa redonda cuatro aspectos principales. En primer lugar, estas tendencias, nuevas tendencias del sector del NDP bioclínico y cómo pretendéis o cómo intentáis introducirlas. Vamos a seguir por retos, siguiendo por necesidades que vosotros requerís tanto del sector médico y probablemente del sector de la investigación, cómo pueden ser recursos de entrenamiento, recursos de evaluación. Bueno, el aspecto último, el de oportunidades, casos de éxito, realmente lo habéis estado mostrando ahora mismo. Pues, si os parece, comenzamos con el aspecto inicial. Bueno, la idea es que seáis libres en la participación. Yo voy a lanzar una pregunta. Si vais participando todos, encantados. La audiencia también está, puede participar si le interesa. Pues vamos a empezar con el aspecto, como decía. Y os quería preguntar que, como ha comentado antes Alfonso, en un mundo que está yendo tan rápido que incluso para nosotros los investigadores a veces parece que aparece una herramienta como ChatGPT que te va a dejar sin trabajo y nos dificulta mucho adaptarnos y, bueno, puede llegarse un problema. ¿Cómo vosotros intentáis adaptar este tipo de nuevas tecnologías o qué estrategias seguís para incorporar las nuevas tecnologías dentro de vuestros procesos dentro de la empresa? Si tenéis alguna estrategia, proyectos, colaboración público-privada, por ejemplo. Si te parece, empiezo por Pilar. Claro, claro. Sí, mira. Nosotros solemos integrar las tecnologías del procesamiento del lenguaje natural, primero identificando la necesidad que tenemos, ¿verdad? Vemos dónde está el cuello de botella y vemos el objetivo común, ¿vale? Junto con un equipo multidisciplinar, nosotros intentamos desarrollar el algoritmo, ¿vale? Utilizando las tendencias, las últimas, las del estado del arte, ¿vale? En este caso porque hemos hablado desde el ChatGPT, pero Transformers o cualquier otro modelo de lenguaje es igualmente válido, ¿vale? Una vez integrado, porque nosotros lo solemos integrar en el sistema de radiología que utiliza HTMédica, me gustaría destacar que cuando los radiólogos lo utilizan, en mi caso, nosotros siempre recibimos un feedback. O sea, yo siempre almaceno lo que el radiólogo envía al algoritmo y lo que el algoritmo recibe. Es posible que el algoritmo en este caso se equivoque, ¿no? Pues el radiólogo siempre tiene la oportunidad de decirnos el motivo por el cual cree que se ha equivocado. Por ejemplo, pues, tenemos hallazgos inesperados. Un hallazgo inesperado se da cuando un paciente acude a consulta por un motivo, ¿vale? Se le ha realizado la exploración y nos damos cuenta de que ha ocurrido otro problema que no está relacionado con la consulta con la cual ha ido. Entonces, imaginaos que vamos por una fractura de una… y nos hacemos un tap de tora y vemos una manchita en el pulmón. Pues no, pues no era una fractura. Ahora nos hemos dado cuenta de que tiene algo más grave. Esto hay que notificarlo en breve periodo de tiempo. Si el sistema se equivoca, le preguntamos al radiólogo directamente, bueno, la aplicación le pregunta, ¿por qué cree usted que se ha… Pues porque se ha encontrado esto y así nosotros obtenemos feedback de los radiólogos directamente en el futuro, porque no en un futuro muy lejano porque estamos aquí para eso. Necesitamos reentrenar estos sistemas, pero en cuestión de años porque las tecnologías van innovando y van cambiando cada mes. Cada mes va saliendo una nueva tecnología. A ti te encantaría aplicar esa tecnología en algo que tú hayas implementado hace tres meses, ¿vale? O sea, que nosotros estamos intentando reentrenarnos y reinventarnos con el paso de los tiempos. No nos dejamos la integración ahí hecha y ya, ahí se nos olvida. No nos intentamos estar todo el reto pendiente. Muy interesante. Y en vuestras dos empresas que están más centradas en… Sobre todo tiene un core business que es codificación, en el que ya tenéis unas estrategias que habéis ido desarrollando a lo largo del año y, por lo tanto, no me gusta la palabra inmobilista, pero al final hay unos procesos que ya os funcionan. ¿Cómo planteáis la integración de estas nuevas tecnologías para mejorar, para mejorar sobre todo la eficiencia del proceso? Porque entiendo que la calidad siempre, siempre, bueno, tenéis un mínimo de exigencia muy alto y entonces la calidad siempre tiene que estar ahí. Entonces, ¿cómo planteáis la integración de estas tecnologías? Bueno, ¿tú mismo? Bueno, gracias. A ver, estas tecnologías, por lo menos yo he tenido la suerte de que he ido a aterrizar al caldo de cultivo perfecto, el cual quería adoptarlas, ¿no? Y quería adoptarlas por diferentes motivos. Uno de ellos es porque da mucha más seguridad al codificador. Si nosotros tenemos un sistema de ayudas a la codificación clínica, el codificador se siente más seguro y no tiene que hacer esas búsquedas entre diccionarios que son masivas y que, de hecho, se miden como uno de los KPIs que sirven para ver si realmente esto ayuda o no, ¿no? Hay casos de éxito en los cuales, por ejemplo, anotando determinadas entidades, ¿no? Se ha medido las cantidades de veces que se consulta en un diccionario. Y entonces, cuando la consulta es menor, es porque esto está ayudando y esto funciona. Entonces, la empresa le gusta. Y otro tema también importante a la hora de la integración de estas nuevas tecnologías en la empresa privada, creo yo, es que, como estamos cerca del cliente en la toma de requerimientos, siempre tenemos como esa pequeña válvula, esa salida en la cual podemos hacer pruebas de diseño con algunos clientes, con algunos hospitales, desde la base, diciendo, yo he venido aquí a solucionarte esto, pero como para hacerlo tengo una visión global del problema, esta pata pensamos que con esto se puede, con esta tecnología se puede mejorar. Por lo tanto, llegamos a un acuerdo y normalmente intentamos meter también alguna entidad colaboración público-privada, ¿no? Por ejemplo, las universidades, que es una cosa que llevamos integrados, ¿no? La gente que entra a trabajar en el departamento de inteligencia artificial, todos los he contratado de prácticas, de sitios, ¿no? Entonces, nos gusta ir a las universidades y a todos estos centros. Planteamos problemas e intentamos, ¿qué? Conjugar dos cuestiones que, a principio, parecen un poco separadas, pero que realmente podemos juntarlas, que es el atractivo académico de la resolución de un problema con el valor añadido que esto ofrece la tecnología para un cliente. Y cuando conseguimos montar una colaboración que funciona, la empresa va detrás. Muy interesante. En el caso de W4Kit, Word for Knowledge. Esto, Word for Knowledge. Con palabras que no sueles entenderse, palabras, extracción de información para sacar conocimiento, pero bueno. En nuestro caso, lo que hicimos fue implementar el Codisus Research para experimentar nuevos módulos, nuevas tecnologías, probarlas con los casos reales y ver si realmente nos da mejor experiencia y entonces poder ir mejorando el enterprise, que es el del día a día. Entonces, eso nos permite, después de haber trabajado con vosotros, pues, por ejemplo, decir, bueno, vamos a probar las NER. Las NER, nuestro sistema de detección de términos es bueno, tiene sus errores y intentamos mejorarlos, pues vamos a probar a ver si a través de NER y con nuestros datos que ya tenemos almacenados, podemos hacer un módulo mejor. Se prueba y se evalúa y entonces se decide si se salta de tecnología o se evoluciona lo actual. Vale, muy interesante. Yo, al final, desde mi punto de vista, estas colaboraciones público-privadas me parecen muy interesantes también desde el mundo de la investigación, que a veces estamos en un terreno que intentamos innovar, pero necesitamos, sobre todo en un campo tan multidisciplinar como este, como el NLP biomédico, necesitamos tener conocimiento y saber las experiencias del resto para poder direccionar un poquito mejor nuestras investigaciones y detectar mejor esas necesidades que creemos que hay que resolver, ¿no? Bueno, si os parece, seguimos con este, con el segundo aspecto de red. Ay, sí, claro. Perdona. Lo que quería remarcar es que por lo que veo... El micrófono, perdona. Estas son las tecnologías basadas en el utilizaje automático y tal, funcionan bien, son muy interesantes, pero hay que tener en cuenta porque yo he estado también en el terreno de la empresa, que cuando propones, o sea, cuando un hospital tiene unas necesidades y tiene que resolver unos problemas del día a día. A ver, a veces hay que distinguir lo que es IMASD y de lo que son aplicaciones reales que tienen que funcionar. A un hospital tú no le digas que bueno, esto puede funcionar estupendo, pero bueno, tiene un margen de error del 70% o no se puede... Por ahí no puedes. Entonces, hay que distinguir lo que es solucionar problemas a empresas o a hospitales que tienen unas necesidades que resuelven en el día a día y lo otro es investigar. Entonces, es evidente que tiene que haber un feedback por ambas partes, pero que hay que tener presente el aspecto real de que tú no puedes decir a un hospital que el resultado es medianamente fiable porque por ahí, es decir, es la vida de las personas la que está ahí dentro, ¿no? Y por lo tanto, quiero decir que hay que distinguir un poco que las tecnologías nuevas son estupendas, los transducers estos y el aprendizaje automático pues fantástico, pero que hay un aspecto que es el documentalista, la revisión, la comprobación, el saber que aquello es fiable y que de aquellos datos te puedes... Con aquellos datos puedes ir a reclamar la facturación correspondiente, es decir, ¿qué entiendes? O sea... Sí, 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 yo por eso mismo también digo, es decir, son interesantes pero precisamente estas colaboraciones yo creo que nos... Yo, por ejemplo, no venía del ámbito biomédico, este tipo de colaboraciones a mí me ayudan también mucho a entender cómo funciona o por qué estoy haciendo esta investigación que al final es mejorar la vida, ya sea de unos profesionales en la empresa o mejorar las investigaciones que se realizan en biomedicina a través del desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces yo creo que estas colaboraciones al final en empresas son muy útiles porque permiten, aunque sea muy poquito a poco, ir transfiriendo esa tecnología haciendo pruebas poco a poco, bueno, pues como ha hecho Ricard, como están haciendo el resto de los ponentes hoy. Entonces yo creo que son interesantes desde luego aunque desde luego no hay que perder ese también ese foco como bien has comentado de diferenciar investigación de desarrollo tecnológico y de empresa que son cosas diferentes, claro. Claro, es que hay que tener en cuenta que yo he estado en ambas partes, en la investigación y en la... Y el vestido que te pones no son... Claro, claro, es decir, en las empresas son más pragmáticas muchas veces... No, no, más pragmáticas no, tienen que resolver los problemas. Claro, claro, claro. Tienen que pagarlos. Sí, claro, por favor, encantado. Sí. Bueno, primero Julie, después Pilar. Gracias. Sí, bueno, me gustaría un poco adresarme a la cuestión en concreto nosotros la última experiencia que tuvimos un poco en el último congreso del SEDOM, en el congreso de documentalistas. Recuerdo que hablar de inteligencia artificial era echarle un vaso de agua a un gato. La gente se ponía muy tensa con la inteligencia artificial y por dos motivos. Uno lo has apuntado súper bien, que es en plan de vale, y yo como me fío, los actos de fe los dejamos para afuera del horario de trabajo. Y segundo, también había el tema de la, en plan, va a ser la máquina que va a venir a quitarme el puesto de trabajo, un poco el ludismo, ¿no? Que siempre hay cuando hay una buena innovación. Entonces, claro, aquí hay que hacer un hincapié, lo hicimos allí, creemos que la gente acabó contenta y me gustaría también remarcarlo, es que uno, nosotros no vamos a poner un software en el cual te vamos a decir que creas ciegamente, ¿vale? porque tiene que haber un sistema de, uno, autoaprendizaje, que es el que iremos estar hablando, pero dos, nosotros cuando encontramos que no hay un margen de confiabilidad suficiente, usamos la herramienta para lo que es, para dar un primer lavado. Luego tiene que haber una persona que sea la que verifique el código, con lo cual el codificador clínico, por decirlo de alguna manera, está pasando a ser un más tiempo de revisión, por así decirlo, y menos tiempo de extracción ni de minado, si es que eso se entiende, es decir, nosotros le damos una pequeña capa, un canvas, ¿vale? en el cual le ofrecemos una pequeña ayuda, pero la última palabra evidentemente no es de la inteligencia artificial, sino que es la de la persona, por eso siempre hablamos de sistemas de ayuda, sistemas de ayuda al profesional, no son sistemas que están enfocados a sustituir al profesional, porque no lo están, son sistemas para ayudar al profesional, y que a lo mejor el tiempo que tú puedas dedicar a, en caso de la codificación clínica, revisar diccionarios, lo puedas hacer estando más seguro a lo mejor del contexto clínico de lo que puede ser el paciente. Adelante, Pilar. Sí, mira, también a raíz de lo mismo, me gustaría destacar que, por ejemplo, la tendencia del chat GPT y leo textualmente una de las desventajas que tiene es que puede generar información no correcta, información no correcta en el ámbito de la salud no nos vale, no nos vale, y luego, también nos enfrentamos a las cajas negras, aquí ya me estoy metiendo en otro campo, pero las cajas negras son que no se pueden describir, necesitamos modelos interpretables, y si eso conlleva no hacer tanta investigación con Transformers, y irnos un poquito más a los modelos convencionales, los que no funcionan realmente en algunos casos, pues es lo que tenemos que hacer, realmente las empresas lo que tenemos que hacer es solucionar los problemas como bien dice Mariona, no una superinvestigación, que sí, que la superinvestigación cuando estás en la universidad está muy bien, pero una vez estás en la empresa lo que necesitas es ponerte en la piel de esos pacientes y de esos radiólogos en mi caso y ayudarle en todo lo posible, la verdad. Bueno, pues aprovechando este tema de explicabilidad, me vino una pregunta relacionada con el aspecto 2, al final, que probablemente sea uno de los retos más grandes que tengáis, ¿no? Esta explicabilidad de modelos o cómo la afrontáis dentro de vuestra empresa, es decir, entiendo que no renunciéis al uso de transformers, pero bueno, ¿validáis todos los resultados o, bueno, adelante. Una pregunta un poco a colación de lo que está comentándose aquí y por dar una vuelta de tuerca y sobre todo porque está aquí la industria. Está claro que en medicina todo hay que validarlo, los ensayos clínicos tienen varias fases, etcétera, etcétera, pero aquí entramos en una zona de poder un producto en el mercado y entra la parte de la regulatoria. Entonces, la pregunta que quería lanzar yo aquí es el tema en qué momento contemplamos esto como producto sanitario si te haga acoger a legislación vigente. Por producto sanitario se entiende todo aquello que vamos a poner en el mercado y que puede cambiar la decisión de un médico durante un paciente y el sistema soporte de la decisión aunque al final es el médico, por mucho que diga el sistema, el sistema puede modificar la decisión del médico. Entonces, y precisamente esto como sois vosotros los que ponéis el producto en el mercado y tenéis que pasar por este tipo de filtros, ¿en qué momento pues lo que está lo que estáis haciendo se interpreta como producto sanitario y tiene que acogerse a la legislación vigente? Bueno, es que esta pregunta que estoy haciendo sale típicamente en estos foros habitualmente los que estáis sentados pues intentáis salir de puntillas muchas veces y los moderadores tienen que hacer el papel muchas veces de la vuelta de tuerca. Esto a nivel de habitualmente de industria es una cosa que está bastante estandarizada. Es una vuelta de tuerca lo que está diciendo tú pero poniendo un poquitín esto en nombre y apellidos y evidentemente cuando estamos en la fase de investigación no hablamos de esto porque es investigación pero cuando el sistema de support system sale al mercado pues tiene que pasar aquí. En un foro como este en el CLIC hace un par de años pues justo antes de la pandemia esta misma pregunta se lanzó bueno, la hice yo en concreto y había gente de la Generalitat de la Consejería y sentada y se salen de puntillas uno de ellos es un abogado entonces por esto un poquitín que pasó un poco más de tiempo y esto va muy rápido pues quería ver vuestra reflexión un poquitín a nivel de qué opináis. ¿Empiezo yo? Sí. A ver, en nuestro caso ahí le cargamos la responsabilidad al documentarista porque siempre es el que firma la codificación pero sí que lo que conectas tú con la parte administrativa o sea en nuestros sistemas y creo que todos lo que hacen es marcar una confianza en la parte que haces automática y donde no tienes confianza siempre se lo das a revisar al documentarista que es el que acaba confirmando ¿vale? Pero sí que la Generalitat una de las tareas que tendría que tener es evaluar la calidad de los datos que recibe ahora claro, eso tiene un coste y unas implicaciones muy importantes pero claro, si queremos tener datos buenos para para procesar después ya sea informes estadísticos o aprender de ello necesitamos gran calidad de datos entonces es muy importante entonces cada uno en nuestro caso lo que hacemos es todo lo que sea dudoso pasa por documentarista y tal y como pasa por documentarista se añade el aprendizaje y ese ciclo es permanente es nuestra filosofía si quieres explicar vuestra filosofía la de pues aquí la filosofía desde la parte que yo represento es muy sencilla está el tema legal y está el tema técnico yo lo que puedo hacer es aportar explicabilidad entonces hay sectores ¿no? por ejemplo comentaba yo venía yo me introdujo desde la economía tú no puedes hacer un seguro para darle un crédito a una persona en el cual no se lo puedas explicar eso es ilegal y no puedes hacerlo ¿vale? entonces ahí hay un tema de legislación que pasa por la explicabilidad entonces como la parte a nivel técnica lo que viene desde la investigación a la empresa sin pasar por el departamento legal al cual yo no me voy a meter porque es que saldría escaldado mi función es que el modelo sea explicable y evitar las cajas negras entonces con eso es la parte en la que los técnicos los podemos sentir confortables en plan de yo puedo darte a ti esto tengo un margen de confiabilidad en mi modelo que sí que es verdad que a veces para saber qué modelo aplicamos o por donde vamos podemos usar cajas negras internamente pero esas cajas negras internas no van a ser para el producto sino para nosotros idear mejor el desarrollo del producto es decir si aplico una caja negra por aquí y entonces veo que vaya es que normalmente el análisis de este documento está mejor pues ya me pondré a analizar el documento para preocuparme de que cuando salga mi algoritmo final la explicabilidad pueda darla aunque sea algo tan sencillo como una variable demográfica o un árbol de decisión ¿vale? con un árbol de decisión eso eso ya pasa con eso eso ya con eso ya la barrera esta ya la hemos pasado ¿no? entonces si somos capaces luego de decirle no es que aquí pone tal aquí pone tal aquí pone cual y hay un soporte que es el documento con eso esa parte en principio aparte de las historias que puedan hacer los abogados ¿vale? si nosotros somos capaces de dar una cierta explicabilidad un marco explicativo con eso los médicos pueden estar seguros sí yo estoy totalmente de acuerdo con Juli que lo que nosotros podemos hacer como técnicos como ingenieros en este caso en mi caso es aportar la máxima explicación al modelo o a la probabilidad que este sistema le esté ofreciendo creo que Alfonso el problema paralelo a la explicabilidad es la validación de los sistemas inicialmente haces un sistema lo validas con los datos que tienes pero es muy difícil saber cuando se aplica en realidad qué eficacia está realmente teniendo qué calidad está realmente teniendo desde nuestro punto de vista viniendo de la parte de investigación obviamente hay toda la serie de sistemas para evaluar calidad de sistemas pero no están tan implementados cuando llega a la aplicación industrial creo que nos faltan sistemas de evaluación continua de los sistemas de machine learning aplicados en la clínica conjuntos de datos validados sistemas entornos en los que se puedan hacer estas validaciones que sirvan tanto para la industria poder entrenar con datos nuevos como para los compradores el sector público o privado que lo compre saber cuál es la calidad de los sistemas también que sean explicables y todo esto pero en paralelo también estaría bien saber cuál es la calidad y poder evaluar esa calidad a lo largo del tiempo no solo en el tema de la comunidad una última aportación porque se nos acaba el tiempo y tenemos que dejarla si yo tal como he explicado antes en nuestro caso son sistemas que no se quedan en el olvido son sistemas que se van reentrenando con el tiempo nosotros pasados cinco meses seis meses cuando consideremos oportuno que tenemos diferentes datos ya recolectados validamos esos datos y los volcamos si son necesarios para el reentreno o sea seguimos reentrenando constantemente nuestro sistema sí 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 quizás sí de hecho no voy a dar pi pero antes hemos tenido alguna conversación de personas que trabajan aquí justamente en ese tipo de cosas certificar modelos y su validación a lo largo del tiempo apuntando lo que dice Alfonso la gran paradoja de esto es que si utiliza su sistema validado con cajas negras y funciona probablemente va a probar incluso el requisito para ser aprobado y para ser vendido y no uno por mucho que viste bien explicado si no está validado como tal y este es el tema del futuro y realmente la Comisión Europea se está encargando de esto de que los rayos clínicos que se hagan pues demuestren que lo que estás haciendo un paciente con una seguridad 100% pues pueda ser pueda recibir exactamente yo creo que sí pero eso no es todo necesitas que se pueda seguir evaluando el tiempo no es tan continuo y necesitas tener esos espacios para que los que no tienen todavía un sistema puedan entrenar o sea que son dos aspectos complementarios poder entrenar y poder evaluar bueno se nos acaba el tiempo es decir tenemos todos nuestros contactos ha sido muy interesante hoy justo nos hemos juntado muchos pero habrá más ocasiones de debatir entre industria y industria y campo de investigación academia así que bueno damos por finalizada esta sesión muchísimas gracias de nuevo a todos los a todos los miembros de empresas por venir y bueno hacer un comentario que ha habido dos personas que finalmente no han podido venir por causas por causas personales una pena habrá más oportunidades en el futuro muchas gracias aplausos aplausos gracias creo que es un buen momento para que acabemos es viernes por la tarde a las casi a las seis o sea que estoy seguro que todos tenemos cosas importantes que hacer en otro sitio muchas gracias a todos los asistentes y sin asistentes no hay conferencia también muchas gracias a todos a todos los ponentes creo que hemos tenido la oportunidad y yo diría el placer de compartir las buenas noticias sobre la próxima apertura de un corpus que sinceramente creo que va a ser importante para todos los que queremos entrenar sistemas y utilizar sistemas bueno pienso que será el corpus más importante en castellano en este dominio castellano y catalán en este dominio y creo que es una buena noticia con la que nos podemos ir contentos el fin de semana la segunda parte que creo que es importante y también es una buena noticia para el fin de semana es que ha habido un avance sustancial en los sistemas para anonimizar el corpus va ligado a que estos sistemas de anonimización funcionen la que vayan a ser está en el dominio público tanto el corpus como el software de anonimización creo que nos pone en conjunto en una situación mucho mejor una situación mucho más competitiva y para hacer cosas más interesantes que seamos además capaces de identificar entidades a un nivel que a mí me parece asombroso si lo piensas hace unos años atrás me parece que también es una gran noticia que esto se vaya a usar en distintos entornos y veamos cómo se va cómo va progresando yo soy súper optimista esto no es más que el principio quedan muchas cosas por hacer pero es un buen principio y seguro que será más fácil hacer Carmen 2 que hacer Carmen 1 espero y finalmente que haya interés que esto sea un interés que sea un interés de investigación un interés público pero tenga implicaciones directas esto de uso primario uso secundario que hemos estado discutiendo y que además haya un sector industrial que es capaz de llevar esto a aplicaciones concretas creo que lo hace aún más aún más interesante y también mejor noticia para el fin de semana así que por mi parte muchas gracias súper positivo y finalmente de nuevo muchas gracias al Clinic y a Javier por habernos acogido hoy pues por mi parte comparto todo lo que has dicho las gracias son nuestras gracias a vosotros a los que habéis asistido presencialmente virtualmente especialmente los que habéis aguantado hasta el final y también gracias a todos los que han contribuido a hacer lo posible que quizá están detrás de detrás de los audiovisuales detrás del sistema de registro detrás del sistema de diseminación comunicación etcétera gracias a todos ellos pues se ha podido realizar decir simplemente que sí que este acto deseábamos hacerlo porque realmente la colaboración empezó como habéis visto ya no por el proyecto COVID perdón ya teníamos intención de iniciar un camino similar con otras aproximaciones clínicas antes de que apareciera la pandemia la pandemia desgraciadamente pues como he dicho para un respecto ha sido dramático pero para nosotros en ese momento representó una oportunidad de reenfocar estos esfuerzos y presentar hoy una primera parte de la primera parte queda pendiente hacer muchas más cosas queda pendiente la normalización que está en curso queda pendiente la integración de estos datos normalizados y codificados y por tanto computables un sistema estandarizado y poderlos compartir con los compañeros del 12 de octubre y Virgen del Rocío de los cuales estamos alineados y que simplemente pues eso es una semilla una semilla pues de experiencia una semilla metodológica una semilla de recursos para que se añadan pues muchos otros centros que tengan interés y quieran ir por este camino y de hecho Impact Impact Data pues es una línea coordinada y organizada por vosotros el BSC como órgano coordinador principal y en el que también están otras entidades sanitarias ¿no? y investigadoras simplemente quizá un pequeño detalle que yo no 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 nos ha de asustar ¿no? todo lo que hemos visto especialmente a los que somos profesionales existenciales de que si esto pues llegará pues a competir con el humano y nos desplazará yo siempre les digo a mi equipo ¿no? cuando en este largo camino de aplicación del PLN pues como es lógico surgieron pues estas preocupaciones en sus momentos les dije no, no es que os convertiréis en los maestros de estos asistentes ¿no? y así ha sido realmente ellos lo viven como los maestros de estos asistentes que además tienen que hacer formación continuada ¿no? porque realmente el mundo biomédico si tiene una característica es su dinamismo en todas las dimensiones ¿no? no solamente en el lenguaje que hablamos sino también muy importante en los conceptos ¿no? que utilizamos ¿no? y por tanto esto va a ser un trabajo permanente lo que ocurre es que como ya se ha apuntado por allí detrás me parece hace falta diseminación y hace falta formación y hace falta una formación y esto es una necesidad urgente porque somos pocos todavía los que de alguna manera trabajamos en una ciudad de profundidad en estos temas y como ya se ha dicho pues eso es algo que es generalizable en la forma de vida por descontado y debemos evitar caer en manos de quizá otras otras fuerzas vamos a decirlo así ¿no? que tienen más músculo quizá a nivel de recursos ¿no? de todo tipo y que quizá pues no contemplan tanto otros aspectos ¿no? como la calidad y lo que representa pues el trabajo nuestro del día a día en la aplicación del conocimiento en el tratamiento de los enfermos ¿no? y de las patologías o sea que nada más por mi parte esto seguirá seguirá la colaboración es una colaboración abierta y espero que nos podamos ir reuniendo y viendo estos avances como llegar a la realidad ¿no? muchas gracias a todos y con eso clausuramos muchas gracias